¡Hola! Vamos a continuar con el mundo oscuro y... ¡Ah, cuidado! Esta no es la partida. ¡Esta es la partida! Quiero terminar hoy el mundo oscuro. A lo mejor va a ser mucho, espero que no. He intentado para adelantar acontecimientos. El último día hicimos los tres primeros episodios y vimos el final de Etna malo. Lo he dejado la partida justo antes del final malo de la Harl. Y después he creado otra partida en el que he adelantado el modo historia para que no tengamos que hacer las misiones dos veces para poder entrar al mundo oscuro porque si no sí que vamos a tardar un huevo. Voy a intentar ahorrar el mayor tiempo posible en esas cosas. Por lo tanto, vamos a ver el final de la Harl porque si todo va bien debería estar justo antes de la Harl. Efectivamente, vale. Me voy a saltar esta historia. Ya la vimos. Aparece la Harl. Dice jajajajajaja y esas cosas. De hecho, lo estaba haciendo. Pero el final este realmente... Me tiré ayer un rato con la tontería. Y esta mañana otro rato. Nada más que para mostrar esto que realmente no merece mucho la pena, pero... ¡Ea! ¿Qué le vamos a hacer? Adele, por favor. Dile una cosa a la Harl. El final este honestamente no merece mucho la pena. De hecho, ni me dieron logro. ¿Es posible que cuando vimos el final en el capítulo 1 en el que podías hacer la pelea optativa contra la Harl, que básicamente el final es el mismo? Puede que cuente también, pero por si acaso... ¡Echo queda! ¡Adiós la Harl! La diferencia entre el principio del juego y ahora. Esa es toda la pelea. ¿He perdido? Pero si yo nunca pierdo. Bueno maldita sea, si así es como va a ser... Es literalmente el mismo final... solo que hay más personajes mirando... Voy a reventar el planeta. ¡Espera! eso es todo, es literalmente esto es el final, esto es lo único, no cambia nada y después de esto después de dejar la partida guardada aquí, justo para ver este final que se pueden seguir sin saltar los créditos pues tienes que empezar un nuevo ciclo y tienes que volver a llegar al punto este de la historia y he tenido que volver a hacer el mundo oscuro las partidas que ya completamos o sea que eso todo muy, muy divertido tienes que haber hecho claro, pero es que no quería hacer estos finales alternativos cuando hicimos la historia precisamente por este mismo por este mismo tema el que luego te obligan a empezar la historia de nuevo si quieres que la partida conserve que has visto este final porque hay un registro oscuro en el que te dicen las cosas que has visto las peleas alternativas y cosas así que has visto y quiero que ese registro completarlo con estas cosas por lo tanto este era el ciclo número 15 he empezado el ciclo 16 he avanzado en la historia he hecho el mundo oscuro lo que hicimos de hecho he avanzado más en la historia teniendo cuidado de no activar los eventos oscuros para desbloquearlos aquí y hacer las partidas del mundo oscuro y hacer las partidas del mundo oscuro que es lo que estábamos haciendo en el ciclo número 16 porque hicimos varios ciclos con lo del final malo del semi jefe pero bueno te voy a decir una cosa estos créditos ya los hemos visto un puñado de veces voy a hacer un maravilloso alt f4 porque la partida guardada ya la tengo empezada no voy a crear una nueva partida guardada porque literalmente ya lo he hecho ya he empezado otra partida guardada con esto a tomar por saco los créditos hoy hay que darnos prisa quiero completar va a ser mucho quiero completar el mundo oscuro son 13 capítulos y algunos de ellos tienen más de 4 partidas pero bueno ciclo número 16 en el que ya he visto ese final ya he hecho esas cosas y tengo gente como Enna, Yukimaru, etc porque he avanzado en la historia no me la he podido pasar del todo porque me cansé pero estoy por la torre de Sindra de nuevo estoy también justo no estoy justo antes de la hard estoy una partida antes de justo antes de la hard pero tenemos tiempo como para centrarnos solamente en el mundo oscuro que es lo que hemos venido a hacer y ahora sí lo voy a hacer super mega corriendo y vamos por el episodio 4 ya digo la única diferencia no he desbloqueado ninguna partida del mundo oscuro he tenido cuidado de no de no ver los eventos de no hacer las cosas justo como para desbloquearlo y a veces me he tenido que comer un poco la cabeza para no desbloquear el evento pero bueno los 3 primeros capítulos están hechos aunque lo he tenido que volver a hacer yo por mi cuenta y vamos a hacer el cuarto capítulo y el cuarto capítulo es uno complicado de no hacer por accidente pero bueno vale sangriento ah dejarme ver las cosas ah no el río el río dalos no sé dónde estoy vale sangriento este es una de las partidas ya estaba aquí la ayuda pero no la vi la M significa que se puede desbloquear el mundo oscuro en medio de la partida pero no te obligan a ir inmediatamente hacia allá pero puedes desbloquearla por accidente y hay que destruir todos los geopaneles no los geosímbolos básicamente destruir el geosímbolo clarito el transparente ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo hacemos? tenemos que mover esto a una zona roja para destruir los geopaneles o sea todas las casillas rojas no hace falta matar a nadie por cierto aunque como es M ah bueno no miento como esto en primera vuelta esta partida se puede desbloquear en la primera vuelta si el símbolo es M se puede desbloquear en la primera vuelta pero si vas a una vuelta consecuente si visitas en segunda y tercer intento la partida te envían inmediatamente a esa partida y eso es bueno ok vale por lo tanto literalmente no tengo que centrarme en matar a ninguno de los enemigos literalmente lo único que tengo que hacer es centrarme en coger este geosímbolo ponerlo aquí en lugar de este o en cualquier otro lado rojo y destruirlo por lo tanto torres tendremos que hacer voy aquí para desbloquear las partidas si que puedo utilizar a los protagonistas luego ya en las otras no lo que pasa es que tengo esto organizado de tal manera que tengo un montón de monstruos así que os voy a tener que utilizar a vosotros también cuánta gente nos hace falta para hacer eso si tengo algo con alguien necesito alguien que levante este o este otro símbolo da igual uno de estos símbolos y otra persona que coja este símbolo y otra que la destruya lo podemos hacer en un rato mientras nos atacan los enemigos tampoco pasa demasiado esto debería ser suficiente para coger un símbolo por lo menos aunque no estoy cogiendo a la gente que lance mejor mejor del universo a ver perdonar un segundo ahorremos un poco de tiempo usando aquí estamos a gente que sepa lanzar de nuevo esto está organizado tengo que volverlo a organizar por nivel lo desorganice está organizado como sabe dios llegamos a la otra punta del río sí realmente sí esto sobra voy a quitar un ataque con rango ahora que lo pienso ahora tú tiras cinco tú tiras cuatro pero me parece que no voy a tener muchas más opciones espera un segundo la polilla ella sola puede llegar a destruir luego ya que corre muchísimo vale eso va a ser una buena opción tú tiras cuatro ya digo no son los mejores lanzamientos pero es lo que hay puedo sacar a otra persona más para no arriesgarme tú tiras cinco a ti te estaba buscando antes no te veía a ver el juego terminar lo hemos terminado hace tiempo estamos haciendo cosas optativas realmente aunque no son super optativas ya que te sirven para desbloquear a uno de los jefes chungos vale esto es un problema esto es un problema si tiro aquí al que está agarrando luego no puedo coger y lanzar así que vamos a hacer esto mejor tú te vienes para acá tú te pones para allá cada uno que busque su propia solución con las unidades que tenga pero como ya digo tener polillas que saben moverse muy rápido es siempre bueno porque me va a salvar la situación muy fuerte bueno luego pongo las animaciones ahora mismo no hace falta si todo ha ido bien esto debería desbloquear el mundo oscuro y debería meterme inmediatamente porque estamos en segundo intento perfecto bien y ahora sí la partida de verdad enemigos de nivel 110 el sol va a atacar a un enemigo a un aliado masculino pero luego me curan los estados alterados y luego me dañan la vida y luego atacan a un aliado sí el sol es malo pero tampoco va a hacer nada súper exagerado tenemos un puente para curarnos el 80% de la vida la coña sería quedarnos ahí aguantando el tipo pero los estados estos los enemigos recuperan toda la vida lo importante es que el sol no va a revivir a todos los aliados ni nada por el estilo el sol básicamente lo podemos ignorar tienen 200% de bonificación lo cual no es súper ideal pero tampoco tengo unas estadísticas para tirar cohetes a lo mejor podemos ir a lo burro ya digo lo ideal sería coger a 10 unidades y quedarnos aquí en medio tanqueando y tendría que quedarme tanqueando ahí con unos cuantos pero ah primera partida de la tarde predicciones esta vez para que haya un poquito más de riesgo ay dios no elegí el resultado de ayer ups si lo superamos sin usar chetos pero estaba seguro que había elegido el resultado de ayer estaba la apuesta madre mía desde ayer sin entregar ups la última iniciemos una predicción distinta capítulos dos capítulos de una cuatro y cinco no cinco y seis no cuatro y cinco podré superar el capítulo cuatro y cinco sin usar chetos sino tal vez cinco minutos de tiempo no creo que tenga que usar chetos en la primera partida manejar a personajes estilo Adele estilo lo demás por ahora la verdad es que se dio bien y eso es bueno el desafío tontuno de voy a usar solamente a personajes ay dios mío está súper desorganizado para acceso más rápido tengo que poneros abajo del todo pero bueno gente que pueda atacar en grupo por cierto la arquera la verdad es que dio buenos resultados y además debería tener algún ataque así nos afecta algún elemento en particular viento mayoritariamente ahora no sé si tengo viento puede ser que si el regen sea viento es fuego si el regen es fuego desde cuando tengo literalmente todo menos viento maravilloso ¿qué opináis del fuego? el fuego es 0 y menos 50 también podría valer vamos a ver qué hace un ciel regen de estos además de no tener el rango que necesito borras y aquí resisten fuego no funciona ah qué lástima podría haberse un buen ataque a lo mejor tiene más resistencia que defensa o sea que ataques mágicos no interesante uh 80 y pico por ciento a ver lo que ocurre decente decente para tener 200% de bonificación decente más 200 o sea que realmente tiene las estadísticas triplicadas si el regen entonces no me fío yo de él porque aquí resisten fuego pero vas a salir para ir luego al combate que vengan a por nosotros que así pierden la bonificación tú tú tienes viento pero ya da igual ah no pero esto es una cura ah no no es una cura pero es de inteligencia si no tienes mucha inteligencia no es buena idea no te puse buenos ataques me temo aunque sea hay que quitarse enemigos del medio esos están muertos ¿no? si tienen 3000 ¿quién más quiere ser popular? tú no corres mucho pero bueno ves yendo al camino este viento de viento sí que tengo cosas contigo seguro ahora que lo pienso en alguna parte y cuando digo seguro quiero decir no contigo no tú tienes cosas de viento seguro esta vez sí míralo este ataque es de viento y tiene la animación que no funciona bien eso siempre mola interesante ok ay mierda me he dejado un pollo pollo te queda nada de vida ¿quién te mata? ¿quién quiere experiencia? el fantasmillo aunque no le afecte un poltergeist de vez en cuando siempre mola ok aunque decía que no iba a manejar mucho a los monstruos posiblemente a partir de ahora algunos tienen movimiento y me interesa así que para adelante tú también puedes salir también tienes buen movimiento y podría estar haciendo torres pero que más da vale este es mi escuadrón si veo que lo pasamos mal devuelvo alguno a la base y saco a Adel pero no creo que haga falta lo de sacar a un personaje cheto para no fallar el desafío te digo y eso en ese caso es cuando perderíamos las votaciones porque si esos son los chetos usar un personaje de 9999 mierda ah me está atacando 0-0-0 vale entonces nada lo que pasa es que las gallinas no les apetece venir a partir de que punto creéis que se empezarán a dar por aludidas aunque ahora que lo pienso me da igual porque si no recuerdo mal en alguna parte debería tener un ataque que les puede dar no tenías ningún ataque con rango esto es lo que estaba buscando atacó a 2 pero oye me vale y el resto intentar llamar la atención supongo que vengan a por nosotros a ser posible en el puente y ya está este ataque es de fuego no me fijan las habilidades elementales pero vamos que es lo peor que puede pasar está bien está bien ok fácil y sencillo enemigos hasta nivel 500 yo creo que no deberíamos tener mucho problema ya veremos después y estas gallenas no tienen ni las mínimas ganas ¿verdad? débiles al viento todas literalmente todas ataque perruno problemas de altura esto solo atacas a una bueno es un ataque de viento me sirve podemos hacer lo mismo hagamos de hacer un nunca me acuerdo ¿tonga cruz? sí a ver que ocurre la verdad es que me daba más miedo el mundo oscuro de lo que al final por ahora está siendo ya veremos luego pero por ahora fácil también ya digo estamos súper al final del juego además con equipación que no deberíamos tener pero bueno porque son bugueadas aunque tampoco están con tantas estadísticas vale fácil 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 segunda partida a lo mejor deberíamos curarnos nada que es lo peor que puede pasar la señalimos ligeramente más dificulta perdón porque esto río dalos también es una partida M que se puede ocurrir a mitad de la partida o en segunda vuelta de inmediato lanzar a cinco enemigos a otro enemigo fusionar enemigos eso siempre es divertido ok y como no tenemos por qué superar la partida por lo que recuerdo por cierto solamente se pueden lanzar a monstruos a otros monstruos si lanzo podemos probar ¿qué ocurre si te lanzo a ti? no 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 sí que funciona en mi mente solamente podían fusionar monstruos pero no también puedo fusionar unidades humanoides ok ¿qué ocurre por cierto si esa unidad después se muere porque he sacado a Adele para hacer este requisito ya lo comprobaremos pero tengo que lanzar a cinco enemigos hacia otros enemigos ahora he lanzado a dos el problema es que este se ha quedado en medio dos tres cuatro que vengan y yo los lanzo no lo devuelvas gracias porque no estoy seguro que ocurre si los matamos vale espera tengo un plan lanza esta para allá y lanza hombre ya que puedes llegar hasta aquí es tontería no ponerte más adelante la movilidad al rescate sacamos una unidad que pueda lanzar mejor lánzale ahí perfecto vale con eso sirve tenía preparada la otra por si acaso pero no me llevan de inmediato me han engañado nivel 49 sigue lanzando y fusionando si tu tal guay va 59 los enemigos tienen nivel 11 no va a ser ningún problema pero hay que completar la partida supongo pensaba que debe estar mal indicado pensaba que se iba a desbloquear directamente pues nada usemos velocidad a tope y con estas unidades tengo de sobra para pasarme la partida arreando ahora hay algunas partidas que el requisito va a ser jodidete de hacer en particular el río o sea la cascada la partida que repetimos tantas tantas veces a ver podemos pegarle a más de uno de alguna manera sí el ángel y la polilla se van a chetar a base de estas cosas porque es que son los que tengo más fácil para que se muevan mucho ya que tienen todas las zapatillas del universo la verdad zona obstruida así las animaciones las podría quitar aunque sea en las partidas de desbloquear requisitos en las partidas del mundo oscuro con ahí más emoción de no saber si vas a hacer el daño suficiente o no los voy a dejar pero en las partidas estas honestamente ya están muy vistos estos ataques si por lo menos hubiera desbloqueado alguno nuevo a ver Adel mandemos a la ladrona para allá pero también siempre subo la gente que tiene más velocidad de movimiento y la ladrona también está llevándose bastante experiencia dentro de lo que los otros no tanto también una partida del mundo oscuro cambia esas cosas bastante fácil pero bueno no se ha visto vale ah me dice al final de la partida si quiero entrar vale entonces si que cumple el requisito ok vamos para allá pero hay que terminarla lo cual ok eso son 30 estrellas eso quiere decir que matar al sol no va a ser super razonable no se que significa honestamente las estrellas supuestamente es la dificultad del sol pero no que significa no atacar algunas cosas que hace el sol no se que son los enemigos superan toda su vida nada bla 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 ok hay muchas gatas con nivel 110 en esta zona atacamos dos veces a la hora de atacar supongo que no atacar significa que en ese turno no se puede atacar no se puede levantar a nadie y no se pueden hacer ataques a distancia y aquí es una zona de oye no puedes pasar no podemos utilizar el atajo de las islitas estas para ir a la otra punta del mapa también te digo no pasa nada porque tenemos gente con super mega movimiento y en esta zona tampoco podemos levantar estamos en territorio de no torres no me gusta el territorio de no torres pero como ya digo esto sería más difícil si no tuviéramos un montón de movimiento y se me ha vuelto a olvidar organizar a mis unidades por favor aunque ya digo una zona de no levantar es mentira porque siempre podemos coger a la gente que está saliendo justo del panel o sea que algunos sí que se van a poder levantar y mover pero sí va a ser otra partida en la que tenemos que favorecer a las unidades que se puedan mover mucho hasta donde podemos llegar hasta aquí pues ataca a esa y no ataques de rango el único problema hombre podemos hacer este ataque no es un ataque con rango porque está al lado pero el resto de ataques no voy a poder hacerlos porque todos tienen zona obstruida bueno no pasa nada polilla hasta donde puedes llegar solo hasta aquí me esperaba más no te voy a mentir ataque por uno significa que vamos a garantizar que el enemigo muere seguro pero también va a pasar otra cosa que ellos nos atacan dos veces a nosotros mientras el sol no reviva enemigos da igual aunque les cueren toda la vida yo ataco dos veces pero ellas también y los contraataques también van a estar a la orden del día ladrona hasta donde puedes llegar hasta aquí y no podemos hacer ataques con rango pues entonces vas a hacer ¿sabes qué? próxima al shot esto debería ser un buen ataque bien ¿quién más se mueve bastante la kunoichi? vamos a ayudarte ¿hasta dónde puedes llegar? esperaba más pero me conformo con este ¿no corres tanto entonces? no hay limitación de movimiento ni nada ¿te afecta algún elemento? hielo creo que hielo no tengo así que nada spin bomb no me acuerdo ni qué ataque es vamos a probar puedo sacar cinco unidades y necesitamos que sea gente a melee básicamente porque los magos se benefician del rango aquí no hay no hay lanzar de lejos tú vas a ayudar a que lleguemos al combate tú vas a combatir y luego ya te acercarás pero necesitamos matar gente rápido historia animal siempre molaba hagámoslo el logo también tiene movilidad es cierto es cierto pero antes voy a sacar a otra persona que lance tú lanzas cinco maravilloso saquemos al perro y este será nuestra última unidad por el momento ahora todo el mundo ha cogido pareja de baile ya el perro no va a llegar a hacer nada pero podrá ayudar más adelante así que estas son mis unidades me dejo una unidad por si acaso hay que sacar a Adel para si se descontrola mucho las cosas lo dudo pero eso hay mierda he quitado las animaciones y quería ver cuál era la animación de algún ataque que he hecho ahí que no me acordaba de cuál era ups sobre todo la de los perretes bueno la de el ataque de la samurai que es el ataque del perro en realidad qué le vamos a hacer bueno luego lo pongo ok problema toda la gente que está fuera no puede atacar todos menos mal que la evasión no tenemos tanta evasión pero bastante pero podemos contraatacar usuarios de puños ha llegado el momento le ha quitado el estado aliado no podemos atacar pero puedo hacer ah no podemos atacar pero podemos hacer especiales pero no pueden ser no pueden ser especiales de rango a no ser quieto parado voy a hacer tornado dive para asegurar que matamos a esto pero va a haber una bonita geocadena que nos va a permitir sí poder coger a la gente y lanzarlos o sea que y atacar con rango entonces se acabó el problema no fijaos que estaban ahí disponibles usualmente en estos mapas esconden más los geopaneles los geocristales para que no hagas cosas como esto pero es que me vendría bien hacer un ataque con algo de rango para matar a estas 3 a la B y poder hacer torres para poder llegar así que va a haber un pequeño cambio de planes elementos elementos viento el viento sería el más óptimo quien tiene viento tú tienes viento tú tienes viento pero no tienes ningún ataque que ataque a las 3 a la vez contigo tengo un ataque de fuego que ataca tengo un ataque de veneno también quien tiene menos nivel el perro el perro el perro lo malo es que no tiene ningún ataque que ataque a ambas 3 ¿verdad? podemos atacar a 2 de ellas vamos a hacerlo más fácil me da igual hola toma por saco esto debería poder espero pero y ya está no querían que usara torres pero sí que uso torres gracias bien fácil 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 guardemos por si hay alguna partida con game over que no me acuerdo pero sé que existe alguna estoy en la partida correcta sí bien río dalos la cascada me preocupa porque si no recuerdo mal lo que había que hacer era fusionar a todos los enemigos a que sí a que sí a que sí uff cascada roja combinada a todos los enemigos esto es complicado esto es muy complicado como como lo hago para no matarlos si recordáis la cascada roja es la primera parte donde puede farmear nivel muy fácil porque los enemigos pueden subir de nivel automáticamente con el nivel más 10% que hay pero el juego quiere que los combine el problema es que un contraataque malo los mata y por lo tanto ya no combino eso va a ser un problema lo primero que se me ocurre subir el nivel de los enemigos para que no los mate por accidente segunda cosa puedo llevar magos porque los magos generalmente no contraatacan vamos a probar el único problema de los magos es que son lentos acabo de guardar partida es que de verdad tengo que acordarme de desequipar a la gente tú sé que contraatacas tú no contraatacas no puedo levantarlos a todos a la vez no puedo llegar allí tan rápido la ladrona normalmente no contraataca pero podría contraatacar tiene counter 0 juraría que tenía counter 1 ok pues entonces la ladrona yo juraría que la he visto contraatacar alguna vez lo he debido soñar la ladrona puede participar entonces necesitamos gente que no contraataque los que tengan todos los que tengan counter 0 y obviamente no sean monstruos arreando tú ves por arriba que hay unos cuantos por arriba aunque cuando queráis llegar a vuestro ritmo tú tampoco tú tampoco contraatacas tiene que ser algo por llevar las armas modificadas yo juraría que sí que contraatacabais pero bueno con esta gente sea suficiente digo yo el problema es ahora como pasamos y bueno que ya suban de nivel va a dar igual realmente tampoco nos van a quitar vida y si nos matan tenemos más gente morir ya no es el problema guayba perfecto primera fusión lo único es que me puedes dejar pasar gracias quédate por aquí para llamar atención a las de arriba que vengan a por ti tú intenta participar en esto tú espérate aquí atrás en teoría no te deberíamos contraatacar pero por tener acceso al resto de unidades no se te ocurra contraatacar pone cero lo mismo digo es que un contraataque se muere en ellas y no quiero tienes cero de contraataque no se te ocurra gracias es que no me fío ya ni de los números vale pues que empiece la fiesta de fusiones y acércate para que no se muevan mucho del sitio ah tú estás en un sitio muy malo podemos mandarla hacia arriba sospecho que no pero creo que está demasiado alto bueno pues por lo menos déjame pasar el mago no sé si va a llegar a la acción corre demasiado poco eso es todo lo que puedo fusionar por el momento si están todas ahí arriba es bueno porque las tenemos controladas nota mental hay que librarse de la que bufa tú tienes más nivel intentemos hacer una fusión diagonal perfecto arreando para allá me estoy poniendo complicado pero guayba perfecto ya está todas fusionadas menos mal que no contraataques no me acostumbró a gente que no contraataque vale lo entretenido viene ahora a lo que hemos venido al mundo oscuro cuéntame tus secretos no entrar esta partida la hice ya cuando cuando esto cuando tuve que farmear partidas para desbloquear a raspberry por amor de dios vale la idea es tienes que saltar por aquí matar a este grupo de enemigos romper esto para que se quite el primer panel de no entrada cuando llegas aquí arriba hay que coger y lanzar a alguien aquí arriba que se puede por el barranco este lanzar a alguien para que rompa esto para quitar el siguiente no entrada para ceder aquí para romper el siguiente no entrada o alternativamente ah mierda no tiene invencibilidad ah pero claro podemos llegar hasta aquí y levantarlo para quitarlo vale no me acordaba y entonces poder matar a las tres floripondios que están aquí arriba alternativamente creo que si te pones por aquí vienen hacia ti pero bueno esa es la idea en otras palabras torres en otras palabras he vuelto a no organizar a la gente por favor gente que lance bien tú te vas a poner aquí una cosa sobrevivimos un ataque de ellas sí seguramente dejar a alguien aquí en medio que pueda matar a las tres y enviar a alguien que rompa esto lo primero y para eso necesitamos a alguien que pueda atacar así ligeramente en diagonal alguien que lance aquí por hacerlo lo más rápido posible necesitamos una persona que lanza dos personas que lanzan uno que se quede aquí ok vale vale ¿dónde estáis? aquí estáis tú lanzas bien creo que voy a usar un segundo coger aquí la ladrona a la ladrona la mando aquí arriba para que pueda campear esto directamente y dejarlo abierto todo lo antes posible creo que voy a enviar a la polilla aquí abajo que tiene un ataque lateral vale vaya espera esto cambia las cosas puedo lanzar super extra lejos no me hace falta tanta gente abajo pero bueno ¿por qué no? así no se queda nadie ahí atrapado en la isla esa en el islote sin poder hacer nada necesito que rompas esto de aquí ahora equipo número dos ladrona aquí ángel powerblade aquí y si calculamos bien la hipotenusa si yo vengo hasta acá puedo disparar aquí sin tener que hacer nada tiene nivel 100 1300 de vida creo que no me hace falta hacer ataque especial catablum y abrimos esto y si quisiéramos podríamos venir con alguien aquí en el siguiente turno ya cogemos eso ¿no? creo que tenemos gente suficiente para hacer todo y ya está pero bueno podemos sacar a unos cuantos más a lo mejor algún mago podría llegar a las flores más o menos rápido bueno llegar rápido lo importante es que tengan rango para hacer la magia y tal una vez que quitemos lo otro y ahora toca recibir ¡ah mierda! el sol ¿qué hace el sol? nunca me fijo au hacer daño menos mal ok lo único es que los árboles tienen 6000 de vida y luego se curan a uno le afecta el fuego y otro el hielo pues elige aunque creo que tengo fuego probemos con fuego vale no he calculado una cosa bien no puedo coger con la polilla pero puedo matar con la polilla mataremos a los árboles de una sí 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 no sí por ahora la cosa va bien pero bueno no nos emocionemos ok tú tienes que no llegas qué fallo corre quítame esta invencibilidad de aquí por favor que no me hace ningún favor sigamos ayudando a los pobres inválidos que no saben correr ira para allá a lo mejor tenía que haberlo hecho al revés creo que tú te mueves más y podrías escalar eso os afecta fuego hielo viento estrella ok pero bueno me voy moviendo para allá lo que voy a hacer es tirarle hielo al de abajo y así por lo menos no echamos el viaje pana y tú honestamente te podrás mover para tirar al otro bueno si llegas a participar puedes intentarlo eso es todo no he mirado el sol que hace ya verás como va a revivir algún me ha dormido no me ha dormido a todos no pasa nada sol que hace el sol daño y estados alterados generales vale bueno pues al final han venido ellas muy poca defensa mucha resistencia ir a magias no era la mejor idea de todas maneras por si acaso y ya que llegas aquí arriba ataca aquí arriba y si tuviéramos hielo no tengo hielo solo tengo tribus para atacar a alguien cerca no es ideal voy a probar voy a probar a ver las magias pero creo que las magias al final no eran la respuesta no me había fijado que tienen mucha resistencia y supongo que la polilla tendrá que actuar el resto están todos dormidos ves ayudar el sol de todas formas tampoco tiene que ir mover ni nada por el estilo así que aunque no nos matemos ya se morirán mueran mueren de todas formas no todas mueren tienen mucha resistencia a magia mucha mucha siempre que no me duerman a los demás que han pasa aún así casi lo mata vamos a hacer una cosa si consigues por dios que poco te mueves iba a decir aunque sea de ataque normal matarla no te molestes tienes viento aunque sea de nivel 1 o ácido no prueba ya está por dejarla muerta contigo vale aún me duelo y esta vez sí organizar a la gente por nivel y follicle quédate ahí protegido que no que no se te vea que no te ataquen los enemigos que hay que proteger a follicle vale ok la persona que menos nivel tiene 35 con la tontería no está mal vamos a guardar y la oh no la boca del dragón no me hace falta ni siquiera mirar cuál es el requisito además es una partida en la que si estás jugando por segunda vez a esta partida se entra de forma inmediata esta partida he activado el requisito varias veces sin querer de para entrar al mundo oscuro aunque no sabéis cuál es el requisito esta partida es la que tiene aquí invencibilidad si os acordáis y es la partida que utilizo para mejorar como tienes invencibilidad lo utilizo para mejorar la proficiencia con las armas de los personajes haciendo que se queden unos al lado de los otros pegándose entre ellos creo que esto ya lo demostré eh pegándose entre ellos para para que a base de eso hacer ataques y contraataques mejoren la proficiencia de armas vale el requisito es esperar 30 turnos obviamente esos 30 turnos los suelo aprovechar para pegarme entre nosotros y paso 30 turnos nunca me acuerdo que estoy en un ciclo nuevo a lo mejor y de repente entrando al mundo oscuro y yo no mierda que sería que quería seguir farmeando proficiencia de armas para desbloquear ataques pues nada vamos a esperar 30 turnos generalmente tardo más porque lo hago pegándome muchas veces entre mi mismo pues nada aquí estamos lo que pasa es que 30 turnos siguen siendo 30 turnos no es una cosa que hagas por accidente ya digo salvo que estés justo en esta partida mejorando la maestría de las armas que es lo que suelo hacer en esta partida ay y creo que hay alguna otra partida más adelante que también se espera no sé cuántos turnos digo pero bueno hay máximo de turnos si hay máximo de turnos es más de 200 turnos así que no creo que haya máximo de turnos imagino que 999 no tengo ni idea pero esta partida la he utilizado para farmear alguna profecencia de armas de alguna gente y hay que estar un rato así que ni puñetera ni puñetera idea de cuánto es el máximo turno si es que lo hay no es una cosa que te vayas a encontrar por accidente tampoco bueno 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 se ha quedado buena tarde ¿verdad? divertida la partida podría estar matando a la gente pero tampoco me va a dar mucha experiencia así que pa' qué además pa' que me vaya a la otra isla pa' que me envenenen las ladronas esas que no hacen otra cosa nada más que envenenar no tengo ganas y así estamos turno 20 ya casi esta partida por cierto debería meternos inmediatamente a ella que también es una partida que he hecho varias veces ya digo por el accidente de farmear aquí como tonto y es una partida en la que necesitamos gente con rango por suerte tengo a la arquera tengo a la ladrona tengo tengo gente con rango no debería ser un problema el nivel de los enemigos ahora no me acuerdo también te voy a decir pero lo vamos a descubrir en 5 turnos aún parece que quedaba menos pero no 5 turnos ya casi ya casi si todo va bien termina el turno 30 ahora es cuando no tengo que superar la partida menos mal porque digo podría haber avanzado para ese objetivo y no lo he hecho porque estaba seguro que no hacía falta terminar la partida pero ya no me fío de mí mismo nivel 10 del sol la verdad es que ni me acuerdo para qué sirve el nivel del sol para que sea más difícil matarlo digo yo en el primer turno tenemos que sacar a todas nuestras unidades porque en el primer turno se cargan el panel base tenemos a un enemigo de nivel 130 la verdad es que están subiendo bastante de forma lineal la experiencia de los enemigos así que no deberíamos tener mucha dificultad a lo mejor pero tenemos aquí magos que nos van a estar campeando mientras estamos en la plataforma tenemos aquí a la barrera para no que salgas de aquí pero nivel 130 tampoco es mucha barrera ya digo a estas alturas ¿quién te va a matar? ¿sabes qué? a ver si podemos es que no tienes nada de movimiento a ver si pudieras matarlo para abrirnos paso el resto sacaremos a gente que tenga rango para matar a los enemigos algunos mapas te obligan a ir al mundo oscuro directamente otros mapas te dejan la elección de si quieres ir directamente o no otros mapas es al final de la partida otros mapas solamente puedes hacerlo la segunda vez que juegas a la partida cada mapa es distinto vale empecemos a campear tribus por ejemplo pero bueno ya podríamos ir por fuera también pero si podemos campear mejor tú vas a ser útil en este mapa sin duda porque tienes infinito rango puedes matarlos a todos tú sola así que empieza ¿hay alguien más con rango? el fantasma imagino que puede hacer nuestro querido poltergeist que siempre mola verlo pero ya lo estamos haciendo más de lo que esperaba claro que a ver nada me impide infiltrarme ataque infiltración guayba infiltrado ah mierda este ataque no boomerang tampoco fisura colosal por ejemplo si enviamos a otra persona para allá abajo tampoco pasa nada así que no quiero abusar mucho de polilla aunque siempre abusaré mucho de polilla abusemos de lanzamientos sabes que magia contra magia pero imagino que ellos tendrán mucha defensa mágica tú arreando esto es una plataforma ya pero está conectado sí técnicamente sí creo que te he dejado en una isla de la que no puedes salir felicidades hazle un suplex y con esto ah la ladrona la ladrona también puede también puede hacer cosas por el camino más largo voy ladrona puedes campear puedes campear a alguien a ese de ahí ok suficiente saquemos a la polilla por si quiere ayudar contra este y ya está venga no iba a usar mucho polilla pero era mentira como siempre la arquera realmente puede con todos o sea que es por hacerlo más rápido no lo de los 30 turnos una vez que abres el acceso al mundo oscuro ya no te vuelve a decir quieres ir al mundo oscuro ya puedes ir directamente a través de la otra NPC una vez que ya has desbloqueado el requisito la segunda vez que entras a la partida o a las siguientes ya puedes tirarte la cantidad de turnos que quieras es solamente la vez que lo desbloqueas suplex volador va a estar bastante muerto ah sí va a destruir el panel base digo nunca me fijo si esta es si me he fijado oh no no podemos sacar más unidades ya ves ya ves que problemón sabes que huesitos tírale otra maldición anda y tu campea a otro buen chico había un nivel en el capítulo anterior que tenía un enemigo de nivel 500 donde quedaron esos viejos tiempos con enemigos ligeramente más desafiantes vale pues el río completado y el río me preocupaba porque no me acordaba que tenía gente con contraataque cero para la cascada la verdad capítulo 5 que había que hacer aquí bueno voy entrando otra vez otra partida en la que se puede entrar directamente deja que muera una de tus unidades no malditos porque solo hay una unidad eh iba a decir solo hay una unidad que a lo mejor podría morir que es follicle el resto tienen demasiado nivel pero espérate es cierto brinis al rescate salvar a nuestro follicle guayba funciona ok hay unos cuantos zombies salvar al soldado follicle no puede ser tocado por el enemigo vale pues me parece que los ataques en área van a ser la clave nivel 120 de nuevo nos aplastan el panel base pero si estuviéramos si hubiera zombies aquí delante entonces sería lo problemático porque tendrías que sacar una unidad matar y entonces mover pero no hay libertad de movimiento honestamente tampoco es para tanto lo único necesitamos ataques con buen área tú tienes ataque con área a ver qué tal siguiente tú tienes ataque con área tienes tienes winged slayer de qué estoy hablando quieta cambio de sitio espera no estoy bloqueado menos mal estos son 8 enemigos a la porra pero fácil toma posaco y eso va a ser buena experiencia nivel 94 no te debería usar mucho más tienes buen nivel tú puedes matar a cuatro de ellos fácil con el ataque que íbamos a hacer antes cuatro de ellos ese ataque es el cuarto ataque de espada o algo así no es tan avanzado tampoco no sé qué decir del mapa anterior no los has matado a dos de ellos vaya eso cambia ligeramente las cosas pero bueno tiene más resistencia que defensa no lo esperaba digo pues voy a magias pero no una forma fácil de librarnos de los enemigos que hemos dejado aquí vivos va a ser lions roar aquí dentro ya está no se ha visto y ya no queda tampoco mucha cosa quien tiene menos nivel por repartir un poquito dragón puedes con este le afecta el fuego feliz y belleza a lo mejor es suficiente y aquí uno le afecta y otro resiste ¿tú tienes algún ataque en área? que sepamos sí pero no sé yo por probar por que otra gente mate ¿dónde está mi retícula de ataque? ah que no tiene el área que yo pensaba vaya pues te aguantas entonces tú ante la duda saquemos al dios de los orcos y ya está lo malo de lo malo del ataque de la espada es que necesitas una casilla atrás libre por lo tanto no siempre lo puedes hacer los puños tienen un ataque de 3x3 que no tienen ningún requisito es un ataque de nivel 5 me parece o nivel 6 pero no tienes requisitos no tienes que tener nadie detrás sí la segunda partida esta ah no iba a decir esta es la partida de los perros cuando era la partida de los perros esta es la partida típica Big Bang sí esta es la partida de quedarse defendiendo esto solamente se puede hacer en segunda oportunidad C y E significa solamente no se puede desbloquear en la primera vez y la E es que se se te desbloquea al final del mapa tienes que pasarte el mapa de todas formas utilizar 5 personajes o menos fácil fácil y sencillo para desbloquear los mapas sí que me puedo permitir utilizar ADL por hacerlo rápido hablando de Big Bang este Big Bang la polilla siempre ayuda porque movimiento y ataques de 3 de área utilizará más de 5 personajes aquí de todas formas bueno ya la verdad es que la primera vez utilizará 8 tú también tienes rango y cosas y con vosotros tres supongo que deberíamos estar más que listos tres por allí tres por allá otros tres por allá ay mierda dios me he puesto en una posición que no era bueno da igual luego luego se acercará oye ven que se me ha olvidado matarte ataque normalito Adel encárgate tú por favor porque la polilla tiene rango lateral pero no hacia delante solo he usado tres personas desbloqueado ok bien quieres ir porque cuando esté y ya te dejan el sub y si quiero ir sí tres estrellas aunque debería guardar más a menudo por si las mosquillas hacen daño a los aliados masculinos maldición daños y estados alterados ah y gente que va a apoyar al sol esto dificulta las cosas tenemos que matar a los dos enemigos que están lejos lo primero oh 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 no 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 tenemos que matar a los enemigos que están lejos lo primero tenemos que matar al clonar lo primero porque si me clonan a mí la hemos cagado porque luchar contra estos enemigos vale pero luchar contra a mí mismo es cuando la puedo fastidiar fusión me da igual si se fusionan los enemigos a ver este mapa si tienes poca este mapa te hace falta mucha movilidad para superarlo fácil si tienes poca movilidad te la lían porque primero puede que te clones tú segundo los enemigos se van a clonar subir 30% de nivel y luego fusionarse entre ellos por lo tanto va a haber un enemigo que va a subir 60% de nivel porque van a ser el resultado de dos fusiones y luego se va a multiplicar va a haber un enemigo de nivel 300 400 fácil y va a ser como ah en el segundo turno aparte que dos de ellas se van a sacrificar hacia el sol y van a subir el nivel de los enemigos por lo menos va a haber un enemigo de nivel mil y pico seguro por lo tanto eso es malo si no aparece algún clon tuyo por lo tanto tres objetivos fastidiar a las tías que se van a sacrificar al sol y fastidiar al clonación para no clonarme yo que suban de nivel los enemigos no me preocupa mucho 30% de nivel 100 son 12 niveles lo que van a subir tampoco es tanto pero mentira 30 niveles pero bueno lo mismo da tenemos gente rápida así que de nuevo abusemos de la movilidad como siempre honestamente lo que más me preocupa es el sol el 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 clon pero por casualidad estás tú al lado de esto puedo encargarme de dos pajaros y un tiro si todo va bien el polen debería atacaros a ambas y me libro de dos problemas que se fusionen entre ellas bueno pues habrá un enemigo más duro no pasa nada pero si me puedo encargar de todas las posibles pues mejor para mí no llego si llego con lions roar pero no con ningún otro ataque estos algunos mapas te la pueden fastidiar algunos mapas definitivamente te la pueden fastidiar por suerte ya que se fusionen y suban de nivel más experiencia porque tampoco me van a hacer tanto pero bueno ahora sí el resto de gente podéis salir a jugar ahora que ya me he preocupado de las cosas ¿qué tal de defensa mágica? estas son inteligencia deberían tener mucha resistencia otra partida en la que no voy a usar magia gata puedes llegar no vamos a poder llegar con casi nadie tú a lo mejor puedes hacer este ataque que no sé si va a matar porque tienes peor equipación que los humanos ok nada ha funcionado perro podrías llegar ¿te afecta el viento? no resiste viento lástima podría romper alguna casilla de que suban menos de nivel pero va que es lo peor que puede pasar seguro que no se lía parda nada nada me impide coger y lanzar ahora que lo pienso a por ello perro alguien le tiene que afectar el viento ¿lo veis? esta es la que mejor creo de nuevo Robert T ha vuelto a sus viejas costumbres de ser solamente lanzador pero meh tú tienes rango a por ellos por irme más cerca suyo y literalmente no voy a sacar a nadie más creo que lo que tenemos tenemos suficiente ¿puedo hacer proximal shot? que casi nunca me dejáis hacerlo ¿no? problemas de altura esto está bien muertísima ¿y qué queda? un enemigo que va a subir 30 niveles hay mierda que hace el sol ah sí daño nada oh no 900 de daño perro ¿lo quieres? te ha atacado a ti está ligeramente más para allá ya digo si se hubieran duplicado entre ellas y fusionado entre ellas sería una cantidad de enemigos infinita que subiría exponencialmente de nivel pero si controlas el problema no es pa' tanto tercer mapa sorpréndeme ala el mapa de los perros fácil estos requisitos son los que me gustan a mí demasiados monstruos ahí arriba vayamos empezando puedo coger unos monstruos al final de la torre hacer una torre de 8 unidades bien deja de sacar monstruos para hacer torres que no va a funcionar además debería llevarnos de forma inmediata al mapa así que ningún requisito raro que cumplir esto es todo esto es todo ahora si no recuerdo mal puede ocurrir un problema me parece que la torre está presente en el mapa o no no nos respawnean es que algunos mapas te dejan a las unidades donde estaban y he sacado a gente de nivel 999 ah oh mierda si que estamos aquí hola oh vaya nota mental guardemos a la gente de 999 que hemos sacado que no hace falta sacarlos están admirando todos a la cleopatra esta si llego a saber que era un nivel de estos en los que las unidades siguen estando presentes en el mapa los podría haber dejado preparados no puedo guardar a todo el mundo aquí a la vez verdad vale ok un segundo eh rozalín quédate por aquí atrás no ataques a nadie lo mismo digo a del y guarda la necomata esta por lo menos podemos sacar a 3 personas nuestras si por algún motivo alguien ataca a rozalín o a del la partida es inválida yo no quería a mi me han obligado espero que los haya dejado suficientemente lejos eh intentemos quitarnos el problema y quitarnos unidades que están más cerca de ellos para que no ocurra un accidente véase polilla ¿dónde está mi polilla? coche ¿dónde está mi coche? aquí está mi coche vosotros tres estáis en una zona mala porque estáis muy cerca preferiría que estuvierais muertos niveles 125 por cierto la arquera aquí con nivel ah es una arquera con magia 130 está envenenado este tío está muerto y no lo sabe defender ah no ya sé quién voy a sacar a ti ¿alguien defecta al viento? oh qué casualidad y por un poco pero a lo mejor si estuvieran un poco más cerca ahí hubiera habido un buen slayer bueno este ataque menos gente es mejor y para terminar cielo o viento también podría sacar al perro para que haga el mismo ataque pero en el otro lado ¿por qué no? vale se acabó espero que nadie se cuele muy lejos tendrían que llegar para pegarle a Rosaline y a Adele ¿no? ay mierda el sol ¿qué hacía el sol? oh no ahora Adele es un perro buen chico no perro vale nadie ha atacado a las personas que no tenían que atacar no pasa nada esta partida es legal nadie ha usado a gente que no tenía que usar porque es que ya estaban ahí vuelve a casa chico yo también vale pues ya queda repartir ataque perruno ataque violento ah y falta la arquera esa te has perdido el episodio 4 y estamos casi al final del 5 y ah y falta este también vale tú te encargas de esta experiencia 3000 de ataque normalito y tú también a ver qué ocurre de sobra uh no tan de sobra la polilla con la tontería como no tiene tanta equipación y tiene un arma de mago todavía no estoy seguro de por qué tú eres física ¿verdad? porque te puse un arma de mago otro hachazo bien ya está crisis superada vamos a curarnos vamos a guardar por si acaso que nunca me fío de estas cosas ah esta partida requisito ya me acuerdo esta la tuve que hacer también cuando hice las partidas de Rosaline solamente hay que hacer ataques con torre que dirías uy que bien con lo mucho que me gustan las torres el único problema es que a los enemigos de esta partida no les gusta ir hacia ti no les gusta venir a atacarte o sea que voy a tener que hacer lanzamientos de torre y tener cuidado Adel tú no vas a ser la base de la torre en tu puñetera vida porque te van a pe de vez en cuando voy a tener que deshacer la torre y volverla a montar para montarla en otro sitio y si alguien me pega le va a hacer contraataque así que tú puedes ser la base de la torre que no tienes contraataques voy a sacar a toda la gente que no tenga contraataques para no arriesgarme a esas cosas la verdad y que no sean monstruos que puedan coger claro gente de DLC que oye por algún motivo extraño mi Abel Hanako mayor y Marona cuando iniciamos el nuevo ciclo se han quedado aquí aunque deberían haber vuelto a pedirme que las desbloqueara no sé por qué pero bueno tú no tienes contraataques pues también puedes participar tú no tienes contraataques si tienes espada tiene que ser alguna cosa de las armas mágicas enviadas que raro podemos hacer múltiples torres eso es cierto pero cuanto más alta es la torre más rango tiene no está la cagué entonces me gustaría que tuviera bastante rango para que los perros esos a lo mejor les llame la atención si tuviéramos alguien con más movilidad véase a lo mejor esto sirve empecemos a atacar ya digo tienen que ser ataques de torre pero con dos unidades cuenta es que las unidades estas laterales por cierto y estas de aquí van a ser un fastidio son las por las que voy a tener que ir a buscar porque ellas a mí no me van a venir a buscar y son las que me la pueden liar un poco para desbloquear el mapa este porque si luego a lo mejor desmonto la torre y me atacan cuerpo a cuerpo a lo mejor les hago ataque cuerpo a cuerpo yo de contraataque y la hemos liado vale bien he fastidiado esta rama luego lo ah bueno no le he fastidiado del todo ataque desde aquí porque he lanzado sin querer veamos que ocurre y ya empezaremos a ver donde tengo que lanzar las torres porque seguramente aún así me tenga que mover me has paralizado para que no me mueva pero eso me da igual el perro puede venir por lo tanto estos dos perros también deberían poder venir a por mí por el norte estamos bien lo único problema son las dos alas estas laterales a ti no te hemos matado en serio lo que ha pasado ahí en el lado ah no es que había otro aquí arriba ¿verdad? vale vuelve a casa y yo volveré luego pero necesito otra torre más ligeramente más atrás de donde están los otros por aquí posiblemente a ver si vienen a por mí y eso es todo lo que puedo hacer vale pues sigamos si no tenemos un poco de prisa así porque solo vamos por el capítulo 5 terminándolo pero el 5 tú ataca tú ataca para allá tú ataca allí vosotros ya no estáis haciendo nada serviréis para futuras torres pero bueno esta torre todavía tiene gente tú has atacado saquemos voy a mover a la torre esa no guarde a la arquera eso es vamos a montar ligeramente para adelante y a ver si viene el perro ese a ver si viene la floresta y no hace falta entonces moverme mucho más el problema esta partida me costó por hacerlo por los contraataques porque siempre había alguno que hacía he soltado a la torre me viene a atacar por atrás contraataque he muerto ya está ya no has hecho solo ataques de torre bien me falta la flor del lado solucionado vale perfecto y esta no puede hacer contraataques así que deberíamos poder eventualmente terminar el mapa buen trabajo equipo ahora falta hacerlo de verdad el mundo oscuro requisitos extraños en partidas todavía más extrañas menos mal que por lo menos en disgaea 2 la base yo juraría que en otras disgaeas cuando atacan a un personaje que está de base de torre podía contraatacar sin el resto de la torre menos mal que aquí eso no ocurre aparte estos personajes los tengo sin contraataques pero bueno no me fío yo de nadie oh no ¿por qué la arquera genera cofres? tiene que ser alguna cosa de su especie espero que ese cofre no haga que no venga la flor tiene que ser alguna pasiva pero no recordaba que hiciera eso deja de generar cofres nadie te lo ha pedido pegarle a la bicha esa pensarías que las ladronas generarían cofres pero no es la arquera nadie sabe por qué pensarías que sería la habilidad especial de la ladrona o algo pero no mi arquera genera cofres menos mal se abrió la puerta vamos para allá sí mi mando se desconecta cada dos por tres también ¿qué era este mundo oscuro? cinco estrellas sea lo ¡ah! los enemigos que no tuvimos que matar en la historia ahora sí tenemos que matarlo tiene nivel 300 nada más esperaba más no te voy a mentir tiene 32.000 de vida en lo cual ¡eh! no tiene estadísticas buenas tiene buenas estadísticas para tener solamente nivel 300 estos son los enemigos que en la historia menos mal que no hemos tenido que luchar contra ellos porque les tocamos la flauta y aquí hay dispersar el daño que básicamente si sacamos a mucha gente nos van a pegar a todos a la vez pero por otra parte me da igual ¿sabes qué? a por el perro no vas a llegar ni de blas pero inténtalo a lo mejor sí nueve mil de 35.000 saquemos nuestros monstruos el problema es que no van a llegar tú llegas tú llegas pero que holifler holifler no no déjalo anda a ver ¿quién se encarga? por cierto defensa o magia a la par defensa y resistencia están a la par es bastante tan corro sigamos yendo por la lista a ver quién es capaz de llevarse la muerte posiblemente está a distancia que haya blas no no es por nada pero no voy a voy a suponer que no vas a poder con él esto me haría daño colateral una lástima aunque usemos magia se afecta el viento entendido gallina a por él a ver qué ocurre después de esto 3000 de vida o bueno 4000 casi quitáis poquito ya digo este es que tiene las estadísticas subidietas hagamos ¿tiene elemento ese ataque? no este debería ser un buen ataque de hacha vamos a ver y creo que no lo habíamos visto aún a lo mejor 12.000 y bajar defensa y por los pelos literalmente le podemos dar la experiencia a quien queramos que pueda llegar que pueda llegar perro es que le tienes buen movimiento además ataques de viento saca a la familia para celebrarlo buen chico buen chico fácil y sencillo entonces capítulos 4 y 5 completados utilizando una limitada cantidad de chetos solamente buen trabajo ahora vamos a decir capítulos 6 y 7 apuestas tendremos que utilizar a personajes chetos para poder hacer sus movidas ay dios el capítulo ahora que lo pienso el capítulo 6 y 7 es la arena de batalla porque si os acordáis las cuatro primeras batallas iban por un lado y las otras iban por otro así oh dios y aquí estaba lo de los geopaneles que es lo peor que puede pasar vamos a guardar y vamos al lío en la arena de batalla aquí podría haber movidas de geopaneles que nos la líen la primera batalla me temo que no va a ser complicado porque hay que hacer una torre de 10 unidades ala la última vez que hicimos una torre luego se presentó a la pelea así que vamos a hacer una torre de unidades nuestras de estas lo más lejos que puedas porque va a haber que hacer una torre grande ahí estás bien una, dos, tres, cuatro, cinco no sé por qué cuento si el límite es 11 son 10 personas las que podemos sacar saquemos todos los que podamos y esos participarán en la batalla unos cuantos magos unos cuantos humanos y o sea guerreros y ya está hagamos la torre y con un poco de suerte empezaremos la batalla en la torre ya directos mundo abierto vamos a ver que tal ese sol está muy enfadado 50 estrellas creo que es lo máximo el sol la imagen cambia por cierto según la dificultad a nivel 400 esperaba más nada tenemos 10 turnos para matarle y estamos en una casilla en la que somos invencibles nosotros pero solamente podemos hacer ataques cuerpo a cuerpo solamente podemos hacer ataques normalitos y este tío se cura si no lo matamos en un turno se cura por suerte no tengo restricciones de rango tengo que hacer ataques cuerpo a cuerpo es mentira no puedo hacer ataques especiales pero puedo poner arqueros y puedo poner camperos por aquí ¿sabes? y somos invencibles la coña va a ser quitarle tenemos que quitarle 25.000 de vida en un solo turno porque se va a curar el 100% pero vamos a tener que utilizar combos para ello en otras palabras poner a gente campeándole desde lejos para aumentar la cantidad de combo porque cuanto más combo tienes cuanto más ataques has hecho en el mismo turno en el mismo ejecutar de hecho más daño hacen los ataques resultantes de después vamos a acercar a gente tú como tienes rango puedes atacar desde dos casillas también porque tienes lanza vamos a sacar a la arquera sin lugar a dudas o si no ya digo si se complican las cosas sacamos a de le da una colleja y explota tú puedes atacar de cerca maravilloso el perro definitivamente debería poder atacar desde alguno de los laterales maravilloso también la arquera ¿dónde está? porque nunca la veo tú deberías poder atacar desde tu pueblo fácilmente y ahora no levantar alguna gente se tendrá que acercar más adelante también ¿quién tiene más ataque? tú tienes mucho ataque tú posiblemente te puedas participar luego tú tienes mucho ataque por si acaso tú ya no y ya digo no podemos ir a magias porque no podemos ir a especial 16.000 de ataques buen número 20.000 es mejor número aparte si nos ponemos aquí al lado hacemos ataques combinados eso también ayuda 16.000 sin duda para adelante ¿alguien más? tenemos 11.000 11.000 aparte también podemos quedarnos al lado para hacer ataques en equipo con un poco de suerte si todo va bien a lo mejor se muere de una vamos a ver y no no se puede levantar para acercar a la gente tendremos que esperar un par de turnos tenemos 10 turnos para hacer esto 1.000 bueno abajo está la cuenta 6.200 tenemos que hacer 25.000 en total este ataque triple no lo habíamos visto creo 16.000 la cosa pinta bien está muerto ahí está la experiencia para la resquera pero por los ataques combinados posiblemente a lo mejor como no lo rodeamos por los cuatro costados podría haber costado un poco vale vale no ha sido para tanto además estamos en casillas de invencibilidad y de curarnos estamos frescos como para meternos en la partida siguiente directamente en teoría podemos decir la mierda del sol ya pero tenía 50 estrellas creo que no hubiéramos podido derrotar a ese sol lanzando gente para arriba cuanta más estrellas tiene más difícil es derrotar al sol así que teníamos 10 turnos cuesta menos que no irse a tirarse al sol bueno no sé qué hay que hacer ah no es esta partida esta partida es esta partida es la partida de tenemos que romper la casilla roja con un poco de suerte no hace falta hacerlo segunda batalla mmm en el segundo intento o posteriores esto no lo puedes hacer la primera vez pásate la partida con 7 personajes o menos que me lo pase solamente con la polilla vale porque realmente es la única que me hace falta la de movilidad nuestra polilla tiene muchísima más movilidad que antaño a ver cómo de rápido podemos hacer esto eh un segundo anda la segunda la segunda vez un momento la partida ha cambiado entonces ya no hay ya no hay que hacer el puzzle ahora ni siquiera tengo por qué romper esto entonces aunque daño aliado 20% no agrada demasiado pero ya no es la partida como era antes un segundo esto se convierte en rojo y luego se convierte en azul la escasilla no hace falta que me cargue los geopaneles realmente tampoco me van a servir para mucho pues entonces nada hola vamos a darte un abrazo hasta 7 unidades me han dicho que puedo utilizar ¿no? utilizaré unas pocas para que calquen algo de experiencia pero niveles 18 tampoco me van a hacer demasiado usemos a un par o tres si son pequeñas véase la ladrona gente que se mueva nunca sé dónde están mis unidades situadas ¿cuánta experiencia tiene? tiene nivel 100 la ladrona es demasiado así está bien lo que quiero es desbloquear la otra partida pero ya digo si no hubiera avanzado en la historia por mi cuenta tendríamos que haber hecho esta partida otra vez es la segunda vez como ya digo no me he pasado toda la historia de nuevo pero me he pasado casi toda la historia de nuevo para que no tengamos que hacerlo de si es el segundo intento hacerla dos veces además saltarse los vídeos además todo el rollo cuando lleguemos al episodio 11 sí que habrá que volver a hacerse las cosas como si estuviéramos en el primer intento porque estoy en el primer intento no me ha dado tiempo a más pero es que la historia es larguilla preferiría no recibir 20% de daño a ser posible gracias de nivel 10 mueren pero sí estoy en estoy en segundo intento porque ya me lo he pasado estas niveles para para hacerlo más rápido y porque el otro día tardamos un montón un montón un montón un montón bien mundo abierto quieres entrar pues he pensado que sí sorpréndeme no está tan enfadado el sol no vale esta parte hay dos formas de hacer esto es un laberinto no hay game over gracias a dios de hecho me recuperan vida a mí me recuperan estados alterados y me recuperan vida esto es sobrevivir a los ataques mágicos de esta pava que va a estar subiendo de nivel lo suyo sería hacerlo en plan legal ¿no? pero creo que no llegué a mostrar el bug de atravesar las paredes de no atravesar ¿verdad? es que esta partida es muy fácil hacer así me salto el muro me salto el muro ¿sabes? y llego hasta aquí rápidamente la coña es que tenemos que llegar aquí con un personaje humano podemos hacer torres que es lo peor que puede pasar vamos a hacerlo de forma legal a lo mejor si lo acabé mostrando pero esta partida definitivamente la hice con chetos esta partida la tuve que hacer cuando cuando el cuando tuve que desbloquear a Razzberil entonces hice una torre atravesé este muro atravesé bueno creo que atravesé este muro atravesé este muro luego me vine para acá atravesé este muro y ya cogí las cosas de coger la coña es que tengo que quitar la invencibilidad para poder campearle a ella porque ahora mismo nos va a campear ella aparte va a subir de nivel todo el rato tiene 14.000 de resistencia así que vamos a campear con el arco he pensado se me ha ocurrido así en una inspiración que he tenido primero gente que pueda lanzar muy lejos segundo para terminar la arquera creo que se va a encargar de las cosas o en segundo lugar la arquera la arquera puede campear desde donde esté lo importante es que en último lugar saquemos a a a el ángel porque el ángel es mi unidad que se puede mover más y puede coger por eso me hice un ángel para el mundo de los objetos y para cosas que requieran movimiento y coger y levantar que obviamente la polilla no puede y estaba buscando hace un rato no te encontraba escuadrón de lanzamiento más o menos preparado el viejo no va a aportar nada a este equipo me temo solo gente que sepa lanzar gracias pero bueno por lo menos es una partida un poquito más interesante y que se sepa mover para llegar al hueco que tenemos de lanzar gracias me faltan tres unidades espérate un segundo saco una unidad coger vale espera no vamos a tener gente con suficiente movilidad para poder llegar hasta aquí coger y levantar y todo lo demás así que vamos a sacar al ángel ya le vamos a coger le hacemos la torre ya la arquera la tenía que haber puesto un poco más atrás yo creo para que llegara un poco más lejos para campear después pero bueno y terminamos de hacer la torre por aquí a posteriori y no pasa nada alguien que pueda la verdad es que la la pistolera también podría aportar podría campear si la arquera no es suficiente pues ala bienvenida al equipo como ya digo realmente esto lo estaría haciendo súper fácil atravesando estas barreras pero vamos a hacerlo legal esta no me estás aportando aquí nada espérate 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 necesito a alguien que lance un poco más lejos y que pueda llegar a coger al grupo no queda nadie ¿verdad? vea vamos a desperdiciar un poco un lanzamiento pero bueno el sol esta vez juega a mi a mi favor así que no voy a librarme de él esto tampoco te creas que tanta torre nos va a salir para mucho hay que dar toda la vuelta por aquí fuera y luego dar toda la vuelta por aquí dentro y luego dar toda la vuelta por aquí hasta llegar hasta aquí todos estos lanzamientos tampoco van a aportar tanto sobre todo si voy a desaprovechar de esta manera al tío que lanza 7 casillas solamente sube de nivel 10% 10% es 14 niveles cada turno tampoco es tanto pero ojalá pudiéramos ser un poquito más eficientes porque mira todo el pateo que hay que pegarse con lo fácil que hubiera sido atravesar estas barreras supuestamente inatravesables porque se puede a base de insistir si le das para arriba y para abajo una y otra vez llegas en 3 lanzamientos pero bueno ¡Ea! ¡Campeame con magias! que esa es otra la coña aunque me va a curar el sol si me hacen mucho daño con el campeo me puede matar a gente que no quiero que muera porque tiene que coger cosas esto va a llevar un rato podría intentar volver a crear torre pero no pueden llegar es que con lo mucho que corre mi ángel tampoco están haciendo mucho el escuadrón este de lanzamiento pero voy a mover a mi arquera y así por lo menos está a distancia de campeo que todavía no está tengo que acercar a mi campera también un poco a mi francotiradora y a la otra o sea caso también alguien tiene que atacar de lejos ¡Hala! ¡Corre! tú también arreando el sol me cura o no pero ella sigue subiendo de nivel y eso es malo la parte buena es que siempre va a tener solamente 3000 de vida por mucho nivel que suba su vida es la vida que tenía originalmente así que tampoco va tanto venga sigue corriendo ya no sé ni dónde estoy para acá aquí estamos definitivamente a distancia en la que me va a poder campear y eso me preocupa ligeramente me voy a quedar en modo defensivo por si acaso tengo 4000 de resistencia no es muchísima resistencia eso podría ser un problema muy grave muy muy grave espero que no ocurra a qué distancia podemos campear no es suficiente no sé yo si va a llegar la arquera dale un empujón el resto la verdad es que no están haciendo nada aquí tampoco pero bueno me vas a hacer una magia tengo 8000 de vida no tengo muchísima vida con la con el ángel ahora mismo no llegas chúpate eso pringa el único problema es que ahora sí que estoy súper cerca ya tienes nivel 180 solo tienes 3000 de inteligencia con un poco de suerte no me haces un ataque de hielo porque me afecta el hielo dependiendo de esta arquera por favor aún no puedo atacarle estoy a una casilla desde aquí podría atacar sabiendo eso a lo mejor no me hace falta moverme más con ella en el siguiente turno podemos deshacernos de la invencibilidad vamos a ver esta partida me preocupa ligeramente no mucho pero ligeramente porque como me maten no parece súper interesada en atacarme me he vuelto loco una vez que ya he llegado a la invencibilidad ya me da igual todo lo demás se te acabó la fiesta ataque normalito tenemos alguna alternativa mejor casi me temo que no ataque normalito y tú ven por acá también cuánto quitamos 3000 ya está menos mal ya digo si subes mucho de nivel y consigues mucha defensa podríamos haber estado en problemas pero bueno por suerte tengo mucha movilidad con la gente mucho más fácil si atravesáis barreras y a tomar por saco de hecho no lo voy a mostrar porque aún nos quedan muchas partidas que hacer pero a base de atravesar barreras llegas antes de que suba de nivel la matas en un segundo pero no tenemos tiempo tercera pelea que pijo había que hacer en esta pelea combinar a todos los enemigos excepto a uno esta partida también puede ser un poco problemática de nuevo tendremos que sacar al escuadrón de no hacer contraataques porque como hagamos contraataques problema no hagamos contraataques y vamos a ser intentaré no quedarme en teletransporte aunque dicho eso voy a quedarme en teletransporte porque así accedo antes a ellos equipo no contraataques al ataque pero sin atacar ya sabéis tú no contra tú no haces torres tampoco y necesito fusionar a los enemigos no me contraataques esto tú tampoco contraataques y el teletransporte si nos acerca a ellos mejor tú también puedes participar y tú no tienes contraataque me sigue pareciendo muy raro deberías tener con estas unidades deberías tener suficiente fusiona a todas las unidades menos a una básicamente ten cuidado no mates a más de una unidad sin querer no se pueden fusionar todos realmente si quieres pero vamos que el requisito es no hace falta todos todos bien y ahora que hemos llegado aquí cuidado con las casillas también de daño aliado en las cuales estamos encima y cuidado con las fusiones que a lo mejor nos quitan vida también pero por lo demás haced lo que os salga tú no llegas a fusionar como me tenía solución prefiero no quedarme en daño aliado si puedo evitarlo ya está quien más viejo la verdad es que estás muy lejos para que ahí hagas nada vosotras dos sin embargo no sé a quién estoy fusionando con quién pero vamos eventualmente cuando queden un par de unidades el juego ya te teletransporta así que que sea lo que dios quiera no contraataquéis aguantaros las ganas eso es el problema es que se van a empezar a teletransportar ellos también y entonces sabe dios donde aterrizan puedes llegar sí no sé cómo hacer esto tú por aquí tú por acá coge a esta cógete a ti no se ha visto creo que ya quedan dos unidades en el terreno del juego ¿verdad? por lo tanto este debería ser el último lanzamiento eso es ah pero hay que terminar la partida ups nivel 108 nivel 60 ahhh ¿qué te afecta? el fuego y no llego al ataque 50% que hubiera ayudado pero bueno supongo que un peta fuego debería ser suficiente y esta se morirá qué raro supuestamente debería activarse directamente pero no se activó directamente está bastante bien frita ahora la otra contraataca pero no no puedes ¿dónde está? agh un poco más lejos por favor fuente de fuego eso no tiene ningún sentido sí aunque tenemos algunas unidades un poco tocadas ¿qué es lo peor que puede pasar? ok 30 estrellas es respetable pero el sol tampoco parecía tan enfadado cambiar una unidad aliada masculina daño uh me van a quitar SP cambiar 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 recuperar SP no pasa nada con un poco me temía esto es bueno que tengamos las unidades esto es bueno esto es muy bueno no es tan bueno pregunta ¿alguien se acuerda si he guardado antes de esta partida? porque esta partida también es otra de las partidas que decidí hacer para para desbloquear a Raspberry y todo lo demás y recuerdo que esta partida tiene un problema game over las casillas rojas ahora mismo son casillas de game over que tengamos unidades cerca es bueno porque solamente hay que matar a estas cuatro y a estas otras cuatro y gracias a Dios como es partida de estas pues las unidades pueden aparecer en el campo de batalla directamente el problema el problema es que no debería estar aquí para empezar esto es una casilla de no entrada pero bueno esto se va a mover y no sé a cuál es aleatorio esta partida la tuve que repetir dos o tres veces porque el game over aterrizaba en algún sitio donde estaba alguna unidad mía parada y por lo tanto game over así que en lo que a mí respecta el suelo es lava tenemos que conseguir terminar los turnos no estando en ninguna casilla de ningún color no roja en ningún color porque esta va a cambiar y no sé a qué casilla va a cambiar el problema es que muchas personas han actuado ya y por lo tanto no pueden moverse como por ejemplo tú si esto aterriza en verde hemos perdido por el azar aparte tenemos que matarlas a ellas para que no se vayan a las casillas de game over y aparte hay que matarlas en general y ya está primero para empezar no debería yo estar aquí pero el juego me lo permite por terminar el turno aquí os afecta algo señoras hielo y vientos hielo hielo hago más daño en general aprovechémonos que estamos al lado de ellas no puede destruir el geopanel está muy lejos podría pero está muy lejos si tengo rango puedo la arquera podría servir pero creo que la arquera ya actuó necesito mucho mucho rango para ello la arquera ya actuó puedo mover a la arquera pero no puedo atacar con la arquera en este turno en el siguiente turno ¿cuántas casillas hay? 1 2 3 4 5 6 si me pongo aquí podría atacar pero como en este turno no puedo atacar voy a ponerla en lugar seguro y ya está para que no active ella cosas el problema es que venimos del turno anterior en el que alguna gente había actuado ya como aterriz en verde hemos perdido y todo lo que estoy haciendo no sirve para nada hielo estrella hace mucho que no hacemos estrella porque una resiste lo que es débil la otra el problema está aquí no te puedo mover ni tampoco puedo mover a esta podría sacar nuevas unidades claro y podríamos hacer torres para llegar hasta aquí el problema solo tengo 4 unidades para trabajar tú te mueves mucho tú puedes infiltrarte entre sus filas ¿tienes algún ataque que nos sirva de algo? sí no os afectará el fuego tampoco resistís me vale si las mato a todas imagino que la casilla no se moverá de sitio es que va a aterrizar en verde ya lo veréis solo para fastidiarme a mí vamos a ver qué ocurre y luego vemos pero oye si sabes que van a aparecer las unidades aquí puedes dejar a la gente preparada para matar como he hecho yo sin querer suficiente suficiente esto es lo que tengo más dudas de sobra me falta una ladrona y la gente que está cerca no se puede mover así que hagamos torres y por torres quiero decir coche taxi mira que movilidad por favor hazle un hazle un placaje de estos tuyos no he terminado el turno le he dado a ejecutar así que no debería pasar el turno por lo tanto no debería moverse eso de sitio por lo tanto no pierdo gracias a dios pero es que si se mueve creo que tiene prioridad el game over menos mal eso podía haber sido un pequeño desastre voy a guardar por si acaso salen más game over salvajes en las partidas siguientes espero que no pero es que no me acuerdo cuando veo la partida me acuerdo de qué es lo que había que hacer y todo el rollo pero hasta entonces no donde tengo la cosa de tener aquí está aquí está estamos en la cuarta ¿no? o sea pásate la partida en un solo turno destruye ah sí es la partida de los primis esta lo difícil le he dado a la quinta partida sin querer a que sí en lugar de a la cuarta destruye todos los geosímbolos vale pues lo voy a hacer fuera de orden para destruir todos los geosímbolos tengo que convertir todo en rojo tengo que destruirlos todos en el mismo turno básicamente bueno no necesariamente pero tengo que ir a las cuatro esquinas vale no pasa nada me he saltado una partida ahora luego la hago aquí para desbloquear el requisito puedo coger a quien quiera es que Adel también corre mucho cargate eso cuidado luego no matar accidentalmente a los otros llegas al geopanel no llegas al geopanel ladrona tiene que llegar al geopanel fácil tú tienes que llegar a algo seguro fácil también de sobra movilidad fenomenal no hace falta hacerlo en un solo turno pero bueno una pequeñísima torre y de los enemigos ni me preocupo esta partida es M o sea que debería desbloquearse directamente en medio del combate luego hacemos los brinis por dios me he saltado está fuera de orden no se ha visto sí, sí, sí lo que queráis tú lo has querido y esto debería desbloquear las cosas de desbloquear pero muchos combates me he saltado una partida menos mal ¿me llevas directo? gracias no me han hecho nada de esos cuatro paso de matarlos bien una estrella que sea una estrella no quiere decir nada hay partidas chungas en las que el sol supuestamente es fácil de matar véase esta partida esta partida tenía su intríngulis tenemos a un tío de nivel 1000 por fin empezamos a ver gente cheta invencibilidad vale si estamos aquí en rojo podemos mover la invencibilidad hacia donde queramos también por cierto no se puede entrar aquí dentro hay la típica combinación de no entrar no levantar e invencibilidad véase no podemos romper estos cristales ni podemos levantarlos ni moverlos porque están en esquina porque técnicamente si que puedes mover a la gente que no puede levantarse pero bueno tenemos que matar al prini ah un momento no había game over en alguna parte fusion no no hay game over en ninguna parte lo que pasa es que el prini este se va todavía no a fusionar y clonar pero para eso estas casillas tienen que llegar a su objetivo aquí y aquí no vamos a dejar que eso ocurra si nos pasamos el mapa rápido tampoco va a ocurrir pero bueno tenemos que matar a este tenemos que matar a este otro este otro es el más que más me preocupa 100.000 de vida básicamente 8.000 de defensa 5.000 de resistencia débil al viento vamos a intentar ir a magias al prini nivel 200 tampoco 7.000 de vida tampoco pasa nada este tío va a ser el cansado de matar no está en no levantar podríamos cogerlo y lanzarlo hacia aquí pero tiene 7.000 de vida quita la cantidad de vida esto no va a hacer nada vale 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 perdón vamos a ver ah tenemos 10 turnos para ello el sol el décimo turno nos vamos a la mierda maravilloso unas cuantas torrecitas voy a dejar los magos al final de la torre y así tengo a los 3 magos donde quiero tener a los 3 magos tú por si acaso tienes rango con esto debería ser suficiente torre digo yo de sobra me falta un mago me falta un mago aquí estás bombardeo en profundidad de viento pero a lo mejor nos esperamos al siguiente turno podríamos librarnos del game over del sol pero vamos no va a ser importante lanzalo hay un hueco ahí lo sabes lanzalo 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 por qué no y ahí a lo mejor como esto es no pasar no lo entiende ya que estoy teniendo que atravesar una casilla azul ahí allá hemos hecho una torre suficientemente grande ¿no? vale no pasa nada sabéis cuando tenéis ganas de estornudar pero luego no ah mis magos al final acaban más lejos de lo que me gustaría tenía que tener a los tres ahí da igual quédate aquí relativamente lejos del árbol que el árbol tiene ataques con rango hablemos de petaviento pero este árbol podría ser problemático con nivel 1000 a las malas tenemos a la kunoichi que puede envenenar y puede o puede que no la vaya sacando ya y lo mismo con la ladrona ¿dónde está mi ladrona? nunca la encuentro tiene nivel 100 está por arriba ¿quieres que te cojan y te lancen también? sí ¿por qué no? eh eh quieto quieto tú no ahí tampoco hemos ganado mucho terreno pero bueno pues ya que estoy aprovecho podríamos destruir esto de clonar y fusión para no arriesgarnos pero bueno ya se verá fin de turno ¿cuánta vida le vamos a quitar a ese árbol que tiene prácticamente 100.000 de vida? 4.000 es un árbol los árboles se curan ¿alguien ha pedido veneno? a mierda no entrar quiere decir que no puedo pasar por aquí vamos a abrir el acceso ya se puede pasar alguien tiene que matar al print también hablando de todo un poco y por si acaso matar a estas cosas para que no la lían vale ahora mismo hacer ataques de viento es tontería hazle un ataque de fuego al primi este he vuelto a hacer tera da igual y voy a acercarme porque me parece a mi que el veneno va a ser la solución a todos mis problemas tenemos 10 turnos para hacer esto interesante concepto tú eres la que más ataque físico tenías así que por si acaso sales también vamos a tener que pegarle con todo lo que podamos tiro de aquí ejecútame esto para que no me pueden poner en medio ya entiendo cuál era el otro método que querían que utilizara es clon y es fusión la clave es crear un primi lo suficientemente gordo a base de que se fusionen entre ellos para cogerlo y lanzarlo y que la explosión le quite 100.000 de vida esa era la forma fácil de hacerlo me acabo de dar cuenta ¿te lo puedes creer? como a estas alturas tengo a gente tan cheta que puede matarlo de una no lo había pensado tienes que tú las casillas no se van a mover tenía que haber movido yo esos cristales a estas dos ranuras para que se duplicaran los primis entre ellos se fusionaran y se fuera duplicando su nivel cada vez cada vez cada vez y seguramente para el turno 10 tendría suficiente para poderlo coger y lanzar esa era la coña que interesante me he dado cuenta tarde bueno vale no me quiero acercar mucho porque de todas formas nos puede atacar ¿a ti te he movido ya? entonces en el turno siguiente veremos voy a quitar las animaciones porque si no vamos a ver muchísimos petavientos te voy a volver a hacer otro para que no para que te acuerdes de mí pero luego ya te envenenamos y todo lo demás a ver hola vengo a envenenarte no puedo dormir no puedo hacer nada con la ladrona solo con la kunoichi me temo espero que no me haga ningún ataque así tocho pero puede hacerme el atropello nos va a hacer atropello ya verás teníamos ataques de viento contigo también ¿verdad? el problema es que tienen estoy en medio como la ladrona no va a poder hacer eso voy a coger y lanzar wind ice joder no lo veía tú vas a envenenar y no sé que será más fuerte el veneno si me quedo un poco más lejos puedo hacerlo vamos a no envenenar a los aliados así tal vez podamos tú has hecho viento no haz viento hínchate a hacer viento aparte estamos haciendo combo para que nosotros que sean ligeramente más fuertes después aparte la arquera puede contribuir al combo 99 de vida o sea 99.000 de vida desde ahí llegas ¿por qué no? y tú ven también no por nada vamos a dejarnos esto guardado por si hay que sacar a de él 3000 envenenado 26.000 vale espérate creo que podemos creo que podemos el ataque de viento definitivamente ha hecho lo suyo se va a curar pero está envenenado está en 59.000 de vida a ver qué ocurre pierde lo mismo que gana hemos hemos contrarrestado a su a su curación básicamente pues vamos a empezar por los ataques más débiles que curiosamente si solo tiene 5000 de resistencia y aún así no le hacemos suficiente con peta viento no tenemos tanta magia como esperaba ya no hace falta que te vuelva a envenenar porque ya estás envenenado tengo algún ataque lejano uy casi no puedo hacer esto no creo que quita una mierda pero bueno y más peta viento esto debería ser suficiente vamos a ver 5000 4000 bueno abajo está la cuenta 29.000 72.000 si no sigue el wind ice está cheto ok vale menos mal menos mal y ahí se ha tenido que llevar un huevo de niveles la samurai que no se nos olvide hacer la cuarta batalla que me la he saltado muy tranquilamente ahora sí divertida misión de jugar a los bolos pero esta vez voy a tener que utilizar mi propio bolo y tengo que quitar esto de no poder lanzar 1,2,3,4,5,6 vale no definitivamente no llego necesito lanzar a alguien la solución suele venir casi siempre a manos de la polilla super movilidad era la solución a todos mis problemas ya me lo imaginaba yo es que mira oye como saltarse las normas del juego me he quedado muy lejos a ver un momento que voy a manipular el campo de batalla gracias ahora sí esperad ya voy esto sea suficiente y ahora para lanzar la bola 8 y y ahora sí no deberían desbloquear esto ¿verdad? esto cruzón se puede hacer la segunda vez la primera vez ¿no? bueno el sol está tranquilo 4 estrellas oh vale tenemos no entrar que de nuevo va a cambiar de sitio de forma aleatoria hay zonas por las que se puede entrar hay zonas por las que no se puede entrar pero los enemigos bueno en el nivel 130 no van a ser super desafiantes pero ahí están vale pues ¿qué caminos tenemos disponibles? podemos ir por aquí podemos ir por allá por aquí también podríamos pasar yo creo pues polilla a por el que esté más lejos y rango y magias y torres podrían servir en esta situación no me vale me vale me afecta el hielo me afecta el hielo me afecta el fuego A ver, mejor es suficiente Tú estás mucheta Tú te esperas Podemos atacar aquí de lejos Lo intentaré Magos Hielo ¿Cómo es que te afecta el hielo si eres de hielo? Aquí ya nada A lo mejor es que es el galáctico Otro petais más A ti no te hemos atacado Vale Tengámoslo en cuenta Realmente afectaba el hielo Así que más hielo ¿Cuánto más puedo sacar? Dos Sacaremos a uno más Tú tienes rango Tú podrías hacer cosas Ahí estás mal sacado Te saco por aquí Por si acaso Ataca a ese Y vámonos También podríamos usar chetos No No hay que usar chetos Nos lo pasaremos todos sin chetos Bueno Ya me entendéis Sin muchos chetos Sin personajes de 9 9 Ya que esto técnicamente se puede hacer la primera vez que te pasas la historia Pero vamos Bueno Uh vale Oh no Si lo matas Los niveles del 130 no son para tanto Problema Vamos a tener que ver esta animación dos veces Aparte de las mochas que ya lo hemos visto Las animaciones de las magias siempre duran un ninja Están súper altas Y bueno Empezamos a llegar al momento en el que se me está quedando el culo carpeta Posiblemente tendré que hacer un descanso después de algunos de estos capítulos Para luego continuar Pero hoy quiero terminar esta movida Y solo vamos por el capítulo 7 Ah Los chetos de pasar de los paneles impasables Pues sí Esa es otra opción Pero tengo la polilla Me han quitado uno Tengo a la polilla también A lo mejor hay alguna forma De entrar por ahí o algo Vosotros dos estáis muy juntos Y eso me parece muy bien No podemos pasar Hasta ahí ¿Qué harías el zorro? Esto me lo han cerrado también Pero no debería ser ningún problema Porque tengo este ataque Ahora ¿Qué camino es el centro? De repente está abierto Pues ala Ataca para allá Ya digo Eso se va moviendo Ahora no se puede pasar por las casillas rojas Ok Vale Entendido No he salido yo de aquí Da igual Vamos a ver lo que ocurre Y luego ya me intento organizar A ver quién falta para matar El perro Tiene un ataque que atraviesa Estas casillas también Hubiera sido un buen Personaje que traer Me faltan dos Que están Muy lejos No me voy a cansar Vamos a hacer una torre Y vamos a llegar Hasta donde podamos llegar Y ya está Así de fácil Nos infiltramos Y luego ya que se cierran Las barreras que se quieran cerrar Me da igual Agarreando Agarreando No podemos pasar Para allá arriba Pero bueno Técnicamente si hago esto Podría pasar fácilmente Deberíamos poder tener Rango tal Uh También podría librarme del problema Pero tampoco queda tanto Este Historero se llama Detective Foley Detective Foley ¿No era el protagonista De Superdetective en Hollywood? ¿No era Axel Foley? O me lo he inventado Ah y podría haber sido Parte de la torre Bueno te esperas ahí Ah no se ha muerto Ay Dios ¿Tú qué haces? Me ha transformado No pasa nada Nota mental Mira lo que hace el sol Alguna vez Pero no ¿Para qué? Ya es tontería Me va a paralizar algún ataque Algún aliado Te afecta el fuego Ah me ha cerrado la puerta Pues toma peta fuego Para ver otra animación Súper larga Muerta ¿Por qué a veces quitan tanto Las habilidades mágicas Y a veces quitan tan poco? Nadie lo sabe Pero bueno Siguiente nivel La semifinal ¿Verdad? Verdad ¿Qué había que hacer aquí? No recibir daños Pero recibir ataques de veneno No cuenta Porque a Las kunoiches Les gusta hacer ataques de veneno Vale Fácil y sencillo Aquí sí que podemos utilizar A quien queramos Es que me voy a librar De ellos más rápidos Con un Big Bang Y cosas similares ¿Quién tiene buen rango De ataques? Es que están colocados En una posición Un poco rara Tengo a uno La gallina Mierda No tiene una mierda De movilidad Tú misma Edna Ahora que lo pienso Tiene un ataque perfecto Para estas situaciones Si solamente pudiera llegar No me lo puedo creer Nunca llegamos Por si me pongo aquí en medio Tiene un ataque que rodea Bueno pues Lánzame tú Y el pollo También tiene un ataque De ese estilo Tendrá suficiente movilidad Menos mal Este ¿Quién falta? No hay que recibir daño He sacado a la gente Esta gente no va a recibir daño Pero también te voy a decir Que nunca sobra La posibilidad De este tío Está muy lejos Vamos a sacar a la polilla Que le haga un suplex Y alguien más Tiene que tener algún ataque A su alrededor ¿Quién? ¿Las lanzas? ¿No tiene un ataque A su alrededor? Tengo el dios De los orcos No sé ni para qué Me molesto Nunca me acuerdo Que te lo puse Ala Deberían estar Todos muestros Espero Fácil Nadie ha recibido daños Al mundo oscuro No saldremos todos En nuestras posiciones ¿Verdad? Espero que no No mucha dificultad Como siempre La partida haciendo Es la interesante ¡Ah! Nivel 500 El sol Va a dormir Envenenar Paralizar Etcétera Oh Si quisiéramos Por si tienes Muy poco nivel Como para enfrentarte A este pavo Que tiene 31.000 de vida No es para tanto Podríamos llevar Esta casilla azul Hasta el principio Del todo Y que alguien se ponga En la otra casilla Pero vamos a enfrentarnos A él Es lo peor Que puede pasar Hagamos torre Pero simplemente Para buscar pelea ¿Te afecta algún elemento En particular? El hielo Bueno es saberlo A la par La defensa Y la resistencia Pero no tengo Ningún ataque físico De hielo Creo Por desgracia Hagámosle Nubarrón Y si se muere Pues Culpa suya Tienes ataques especiales Mágicos Que es lo peor Que puede pasar Nos van a poner Estados alterados Que eso no es bueno Voy a dejar a la gente Ahí para que Con las hachas Le debiliten Y Tribus Por ejemplo Si esto no A este turno Tampoco me interesa Mucho Algún mago Sería bueno llevar ¿Quién tiene más magia? 10.000 de inteligencia 16.000 de inteligencia 13.000 Ok Tú eres la elegida La arquera También podría contribuir A esta situación Tú no Y tú lanza Y luego ya veremos Por ahora voy a sacar A estos Y a ver Qué ocurre La verdad es que Podríamos haberlo hecho Todos con el B99 Intentarnos enfrentar En el Land of Carnage Pero el Land of Carnage Es muy duro No sé lo que hubiera Podido ocurrir ahí Pero bueno Así muestranme los requisitos Y ya está Repitiendo toda la partida De nuevo Petahielo Hielo era verdad Otra vez petahielo Porque solamente Se afecta el hielo macho Tampoco vamos a hacer Animaciones muy interesantes En este turno No voy a dejar desactivado 1.000 por allí 9.000 por allá Bueno Media vida Casi Si unimos un par de hachas Para que bajen la defensa Luego Podría ser A ver Qué hace él Ay dios El sol Eso me quitaba puntería O qué hubiera En el Land of Carnage Toda esta gente Hubiera tenido nivel 9 9 9 9 seguro Vamos Hablemos de hachas Con sus ataques violentos Que puede que fallen Pero bajan La defensa No si fallan Pero me interesaría Bajarle a la defensa Otro 40% En serio Creo que es lo del ataque Enervado este Que me han tirado Tengo por puntería El Land of Carnage Este nivel Va a ser divertido La verdad es que Land of Carnage Es o matas a los enemigos De una O te matan a ti De una Y ya está No hay término medio Vale Pues no hemos hecho Absolutamente nada Buen trabajo equipo Sobrevivirá Y si sobrevive Podremos robar la muerte Con el tío de la lanza Que casi nunca Atacamos con él Y haciendo otro ataque De orco Uhhh 28% de puntería Si vamos a acercar A otra gente Porque no sé yo Esto como va a salir 57% Pero por qué tanta Tiene 9000 De velocidad Eso explica Los bajos porcentajes Aparte El Stalter La que me han tirado Seguro No ayuda Tampoco No había game over ¿Verdad? En la lista del sol ¿No? Eventualmente Tiene que morir Otro ataque de hielo 7000 Casi Está a punto de caramelo ¡Fallo! 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 Para ti 57% era ¿No? ¡Oh! ¡A qué acertado! Lo hubiera matado Posiblemente Ella sola puede Pero sigue acumulando A nivel Nada más Y eso no es bueno Ok Última partida ¡Oh Dios! Recuerdo No me hace falta Ni mirar requisitos Sé lo que había que hacer Porque esta lo tuve que hacer También para cuando Desbloqueé A A Rasberil Y es un requisito Interesante Tienes Que lanzar A un enemigo Hacia una unidad Que está Sujetando A otro enemigo Es extraño Y no era una cosa Que supiera Que se podía hacer Hasta que vi Ese requisito Es muy turbio Mirar Cojo al enemigo Mando a otro personaje Que sepa correr Para que pueda Coger al enemigo Directamente Gracias Cojo a otro enemigo Y lanzo El primer enemigo Al segundo enemigo Al segundo Al primero No sabía que esto Se podía hacer Y se fusionan Cogidos Nunca lo probé En ningún Disgae A hacer Salvo cuando Desbloqueé Esta partida Del mundo oscuro Es rarísimo Normalmente lanzo enemigos A los que están En el suelo Y es la misma partida Pero con más niveles Es que es Es que es Es que es igual Y bueno Aquí tenemos a un Violador Interesante El sol Va a dar un poco Por saco Me va a atacar A un enemigo A un aliado Van a cambiar A los aliados Masculinos Femeninos Ok Pero básicamente La idea Es la misma Excepto que la gente Va a subir de nivel Y está más cheta Eso es todo Pero tenemos Es la misma estructura Los enemigos Aquí en medio Para fastidiar Punto del día Número uno Espérate Esto es No entrada Esto la verdad Es que ayudaría Para librarnos De esto de aquí Y para acceder Rápido Enviemos A nuestro coche Mensajero A lo más Atrás que podamos Como siempre Infiltración Tan 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 Oh dios Lo más atrás que podamos Es literalmente Atrás del todo ¿Por qué no? Uy Hola Te voy a matar a ti Tienes 13.000 de vida ¿Puede? Nivel 92 Con la chorra Hemos subido Un huevo de niveles Más gente Que se puede infiltrar Que también se infiltre Todo lo que pueda Lions Roar Pero tienen 2.000 de defensa Están muertos Yo creo que sí Ahora Por ejemplo Tú deberías Poder hacer un Dark Cross Slash No, perdón Un Moon Slash A estos dos Fácil Y ahora Gente con rango La pistolera Debería poder llegar A por los pistoleros Ataque normal Ataque normal El otro pistolero Que está en alguna parte Definitivamente Aquí estás Mata al otro La arquera Hace cosas ¿Dónde está? Llega a por la arquera Incluso a por los magos Interesante A por la arquera Y el resto Vamos a ver Qué pasa en este turno El resto ya lo repartimos Luego Porque si abro Las barreras del lado Que las voy a abrir No voy a matar Al tío ese Pero voy a abrir Las barreras azules Podemos ir Por otro camino Fácil No tan fácil Uf Ok Es que tienen bonificación La gente que está En casillas rojas Me van a campear Muy fuerte Efectivamente Tienen bonificación Por tres No me sabía Que nos hayan muerto Vale Vale Tenía que haber ido A por los magos Entonces Por lo menos Por quitarme Alguien del medio Y aún Puedo hacerlo Unas cuantas hachas Tengo un ataque Del boomerang Posiblemente Llegué a por la arquera Mira que bien Otra vez hielo Tío Te queda demasiado Poca vida Te voy a hacer Hielo normal Si es que llego Si es que lo tengo ¿Dónde está hielo? ¿No tengo hielo? No tengo hielo normal Fuego Resistes fuego Tienes 400 de vida ¿Qué más da? Uf Susto Y lo demás Que sea lo que Dios quiera Ah Es verdad El sol Bien 200 de vida No se ha visto Esa gente Jode Pistolero Necesitas algo de nivel ¿Podéis matar A la maga esta? Sí Eso te vendrá bien Cuatro niveles Tampoco son muchos niveles No llega el boomerang O tal vez sí Ajá Ah mira Ese tío está envenenado Ese tío está muerto Realmente Pero insístele Podría servir Pero me parece Que el ángel Muere Eh Tú Puedes matar Al camper Tú seguramente Puedas matar Al mago Y acercarte Para ayudar Luego más adelante Controla el campo de batalla A ver qué ocurre Cuando hicimos el modo Axel Sí que estábamos con niveles Que teníamos que tener Por eso el modo Eso se ve un poco más Chungo El modo Axel Aún así creo que las partidas Son más complicadas Estas por ahora Va bien la cosa Aunque esta Tiene la posibilidad Con el subir de nivel De liártela También Tenemos muy buena Equipación O sea que En principio Tenemos la ventaja Salvo esos niveles En los que aparece Algún enemigo de nivel Mil Y cosas así Tenemos las de ganar Por ahora Eh Tú no eres de los nuestros Ya decía yo Aquí sobra alguien Fuera ¿Y por qué te has salido De la zona En la que tienes Bonificación? Tú sabrás Enviemos a la maga Que tiene rango Espero Viento Hace tiempo Que no veíamos Al pollo Pero también te digo Me he cansado De ver al pollo Era viento Solo por llevar La contraria Y hace tiempo Que no lo vemos Suficiente Ah Era el de las manos Nunca me acuerdo Cual es Teraviento Es el tío De no me metas mano Mira Muerto Ok Por cierto Tengo que mirar Mi inventario En todas estas partes Me está dando Un montón de chatarra Que no quiero Oh no Estoy confuso Por eso Solo queda uno O sea que Tampoco Va a ser Demasié Lo único Es llegar Ah No llega el boomerang Porras Casi Ataque normalito Aunque este tío Ha subido de nivel Tiene nivel 169 Junto con Otro ataque Normalito Perfecto Muy bien Vamos a curarnos De hecho no ha muerto Nadie Capítulos 6 y 7 Si no Me salen mal Las cuentas Completados Dejadme comprobar Dejadme comprobar Definitivamente Están todos hechos 1,2,3,4,5,6 Pero en realidad También está el 7 capítulo aquí Todos hechos ¿Verdad? 1,2,3,4,5 Semifinal y final Resultado de la predicción OJT Otra predicción más 8 y 9 Y seguramente después del capítulo 8 y 9 Tengo que hacer una pausa Porque esto es mucho Muy Largo Pero antes de irme a cenar Vamos a intentar hacer Otro par de capitulillos Véase Las profundidades del coliseo Y esta Las profundidades del coliseo Es un nivel más largo O no Creo que son 6 niveles En lugar de 4 Pues que es lo peor que puede pasar Es que además empiezan a pasar Las partidas más largas Crear una geocadena Crear una geocadena Pero no hace falta que sea una geocadena Que destruya todo Perfecto Básicamente Mueve uno de estos cristales Para acá Ok Eh Tú No le No le No los puedo levantar No, no Ya lo tengo Es fácil Es que esta partida Nos la pasamos matando a los dragones Que ahora voy a tener que intentar No matarlos Eh Lo que tengo que hacer es No puedo entrar Y no puedo levantar Pero puedo destruir Puedo destruir el no levantar Y coger el no entrar Esa es la coña Vale No levantar Calla Como es el mismo color No se va a destruir Porque no hay geocadena Necesito a alguien que se mueva un poco más Ahora sí que te puedo coger Aunque no pueda entrar Y te puedo También tienes que lanzar un poquito más Etna Etna lanza cuatro Lo mismo que la otra Nada Por favor Tres Cinco Me sirve Venimos para Esta partida ya no la tuve que hacer Para desbloquear a Raspberry Así que ya Ahora sí que todas me van a enviar por sorpresa Ah, mierda ¿Por qué no puedes? Casi Casi aciertas Un momento Ahora sí Vaya, por favor Ahora tengo que romper aquí el no entrar Pero todavía está el no levantar Así que ya digo No genero geo Por favor Qué complicado Está muy lejos No, tú no Cómo tienes nivel 120 Ya loca Ahora se puede entrar Por lo tanto Se puede lanzar Perfecto Ya casi lo tenemos Y si se puede lanzar Se le puede pegar No tiene nada que ver Pero bueno Fácil y sencillo A la primera Sé lo que hago Y esto crea una geocadena No hace falta que sea una geocadena completa Solo que sea una geocadena, ¿verdad? Eso es Bien La que hemos liado, por favor Vale Esto ya me ha pillado de nuevas No sé qué esperar No ataques con rango Teletransporte 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 Oh Primero me teletransportan aquí Mato a estos dos Me tengo que venir aquí Para que me teletransporten Y eventualmente Por algún motivo Me puedo teletransportar aquí atrás Por si quiero quitar Estas cosas de no atacar con rango Pero A ver Este mapa tiene dos soluciones La partida legal En la que tenemos que mandar A la gente teletransportándolas Poco a poco Lo más probable Es que se haga la partida Un personaje él solo Porque va a ser el que tenga Acceso a las cosas El amarillo Solo me puede llevar hasta aquí ¿Verdad? Sí Y el azul Solo me puede llevar hasta aquí Y el rosa Solo me puede llevar hasta aquí Y el verde Por si quisiera venir aquí atrás Pero para qué voy a querer venir ahí atrás Si ya no quedan enemigos El sol En el turno número 7 Me dan un regalo ¿Cuál es el regalo? Quiero saber cuál es el regalo Vamos Necesito a alguien Que pueda matar A dos enemigos de una Y a ser posible Que pueda moverse No Todo el mundo se puede mover después De atacar A ti a lo mejor Te hemos usado menos Tú puedes atacar en línea Siempre que las gallinas No se muevan Y no estoy teniendo en cuenta El sol Me voy a... Sí, sí que se mueven Ah, mierda Entonces voy a tratar un poquito más Esperaba que se quedaran parados Y así los puedo matar en fila Como estas dos Y luego pasa a la otra casilla Pero si se van a mover No arreglamos No Siguiente Más hachas ¿Por qué no? Pero me voy a esperar Hasta el turno número 7 No por nada Pero sí Uy, gracias Hola Podría fastidiar el telet... No Una vez que has superado una partida Puedes hacer un acceso rápido Rompiendo esto Esta casilla se va a volver violeta Ya no te puedes teletransportar aquí Pero teletransportas a la gente Directamente hacia los dragones Y así tardas menos No, no veo por qué no Lo que pasa es que quiero esperarme Quiero ver qué es eso del regalo de los cielos Porque no lo había visto en ninguna otra partida Así que me esperaré Hacerle otra... Respiración mortal de estas Espero que esto que estoy haciendo tenga lógica Y no la esté fastidiando Pero si la estoy fastidiando Siempre puedo hacer una torre Y atravesar la barrera O sea que... Pero debería haber... Deberían... Todos los teletransportes Deberían llevar ahora mismo a Roma ¡No! Lo que pasa es que ahora es al azar Puedo teletransportarme ahí dentro O lo más fácil es que me quede por fuera Haciendo el imbécil Porque ahora... Todos los teletransportes llevan aquí O aquí... 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 Ahora una posibilidad... Ahora en lugar de meterme aquí Y garantizado venir hacia acá Tengo una posibilidad de 7 Muy listo Por querer abrir accesos rápidos Quien sabe cuando vamos a llegar a la meta Vamos a intentarlo Pero también quiero no matar a ese dragón Porque quiero ver cuál es el regalo ¿Podría ser algo malo? Eh, no sabía que te podías subir ahí Mierda, he llegado a la primera Mierda, tengo contraataques ¡Ah! He llegado muy pronto Dame 3 turnos Ahora vuelvo No toques Con el Sol, ECT Cuidado No los mates Quiero ver cuál es el premio Aunque mientras el Sol Me sigue haciendo la del Mario 3 Otro turno más Ahora no me voy a transportar ahí dentro ¡Cofres! No los quiero Pero gracias ¿Qué fallo? Oye, un segundo Ah, no puedo meterme aquí Digo, si puedo hacer ataques con rango Puedo atacar desde fuera Mientras no haya Game Over Alguien eventualmente Tiene que entrar ahí dentro Han envelenado ¿Alguien eventualmente Tiene que entrar ahí dentro? Para ya Oh, mierda ¿No te gustan tanto las bestias? Pues toma En la escasilla de transporte Sí que puedo hacer ataques con rango Sois inmunes al fuego Estrella Que hace mucho que no hacemos A tomar por saco Por acercaros Si sacamos más gente La verdad es que podría aumentar mis posibilidades Pero prefería que esos dos Seguieran dando vueltas con más rachos También puedo hacer esto Uh, no se ha muerto Bueno, pues otro más que da vueltas Uy, mira Y vaya cierta 3.000 de vida Te afecta el viento Estoy ciego También te voy a decir que no voy a ver la animación Me he cansado Y ya está Buen trabajo Dame un segundo Todavía tengo espacio de inventario Vale Es que con la tontería Tantas partidas Me van dando objetos Me van dando objetos Y se llena de basura El inventario Eso es un problema Que tienen todos los Dijaya Es que no falla Pero futuro Dijaya Tienes mucho más espacio de inventario De almacén Y de todo Lo cual no es tanto problema Vale Coliseo número 2 Ni idea de que tendré que hacer Destruir El geosímbolo de no entrar Ok O sea Llegar hasta el final Y destruir este geosímbolo O este No matando a estos enemigos Lo importante va a ser No matar a los enemigos A ver Podríamos hacerlo Como se supera este nivel Originalmente De esperarte A que cambie el geosímbolo No lo voy a hacer Lo que antes no hice Ahora sí lo voy a hacer Vamos a demostrar El bug De poder atravesar Las barreras Porque así llego antes Cualquier persona Que pueda coger A otra persona en brazos Que lo haga Etna Me he pasado de ti Tú técnicamente Eres humanoide Ahora Y por algún motivo Estás en mi equipo Aunque no deberías Estar desbloqueada Y para terminar Tú Esto debería ser suficiente Espero Oh mirar Oh mirar No puedo tirar aquí Pero si hago así La dirección contraria Hombre Por favor Ahora Hemos perdido ahí Una unidad Tontamente Pero bueno No pasa nada Solo hay que atravesar Otra barrera más Ahora Gracias Hasta luego Pringaos Técnicamente Podría entrar aquí dentro Si quisiera Pero bueno Por destruir el panel ¿Te refieres a este O al otro? Era el otro Ups Bueno da igual El siguiente turno Tampoco los voy a matar A todos por accidente ¿Verdad? Lo que pasa es que Ahora se va de fiesta Como tiene espacio Para correr Eh perdón Perdón El geosímbolo Se está yendo De viaje Ese era el que había Que romper Vale El que está dentro Podría haber hecho Un ataque con rango Y romperlo Bien Que van a ver Camperos Por aquí ¿Verdad? No entrar No levantar Invencibilidad La típica combinación De no queremos que pases Y no queremos que pases De verdad Ataque Más uno E invencibilidad Camperísimo Puro Es una partida De ida y vuelta Tenemos que ir Coger esto Y volver A base de lanzamiento Sobreviviendo A los ataques enemigos Tiene nivel 140 Me van a atacar Dos veces cada una Tampoco van a hacer Tanto Tanto Ok Pues Que empiecen Las torres Cualquiera Que se pueda unir Que lo haga La parte buena Es que realmente Solamente tenemos Que ir Porque volver Como todo el mundo Lanza A la misma distancia Que ha lanzado A la otra unidad Podemos pasar Podemos pasar El cristal De una persona A otra Solamente hay que Sobrevivir Un turno aquí Hay que tener Suficiente resistencia Para no morir Y eso es básicamente Todo Eso es todo Eso es todo Amigos Vamos a hacer La torre Un poco Torcía Raro No voy a comer Mucho la cabeza Con esta gente Es suficiente Vamos a sacar Al ángel Por si acaso Y ya está Esta partida Va a ser fácil Esta partida Es gratis Ojalá hubiera Pues te cambio De sitio Abuelo Ojalá hubiera Hecho esta partida Para empezar Cuando tuve Que desbloquear A Rosalín En lugar De otras Más complicadas Arreando Para allá Tenemos sitio De sobra Vamos a Separarnos Un poco Cógelo Por si acaso No creo Que puedan Campearle A ello Pero De hecho Podemos empezar A hacer El camino De vuelta Vale Que capullos Me hacen veneno En lugar de atacarme Eso me fastidia Más Eso si que es daño Garantizado Son peligrosillas Las kunoichis Y me pueden meter Estados alterados Como dormirme Que me fastidian Que mamonas Como tienen Como tienen Equipadas Arco Pensarías Que te van A campear Pero no Necesariamente Me han paralizado Pero puedo lanzar Menos mal Que sí A ver Vamos a mover Esto todo lo que Podamos Tira Tira Vaya Tú puedes Coger Gracias Meta Creo que aquí termina El turno Si me matan Antes de terminar El turno Muero Y aún así Perdo Anda Mira El sol Ah El sol cura A ellas Si son invencibles No hace falta Ok Vamos a dejar Que nos ataquen 100 millones de veces Pero ya está hecho Se supone Se supone Uno de estos días Ahora es cuando Buen trabajo Me han tirado Todos los estados Alterados Del universo Voy a guardar Que no me fío Hay partidas Que te la pueden liar Si no prestas Un poco de atención Coliseo Sala de la De confesión Ah vale Esta partida Es Difícil Esta partida El requisito es Hacer solamente Ataques cuerpo a cuerpo Es una partida Que desbloqueo Muchas veces Sin querer El mundo oscuro Porque generalmente Generalmente no Es que todas las casillas Son de silencio Lo difícil es No hacer ataques Cuerpo a cuerpo O sea No hacer ataques especiales Solamente Normales Hay que pasar toda la partida Haciendo solamente ataques normales O contraataques Véase A Del le gusta mucho Hacer contraataques Esto va a durar 5 segundos No os preocupéis Estas otras las partidas Que me gustaba meter Para farmear niveles Ya que los enemigos Suben de nivel Automáticamente Por lo tanto Y además se acercan a ti Así que es fácil Controlar dónde van a estar Pero bueno Eventualmente Llegas a Cueva de los desafíos 4 Y ahí te quedas No hace falta nada más Este es el capítulo 9 O 8 O 8, ¿verdad? O 8 Poco a poco Poco a poco Ya digo esto Hoy le vamos a Extender el live stream Por motivos Obvios Pregunta Adel no se habrá quedado En la partida ¿Verdad? Cago en... No Oh mierda Hay que sacar Hay que sacar al soldado Adel Oh mierda Ah Ya entiendo Bueno la mecánica Mira que partida Más interesante Aquí hay un par de enemigos De nivel 1 Pues Adel va a ser Testigo de lo que vamos a hacer Mira a los dragones La coña es que como Se reparte el daño Hay que hacerle suficiente daño A este enemigo Para que mueran todos estos Pero estos enemigos Tienen 27 de vida Estos enemigos van a morir Seguro con que matemos a este Se va a repartir el daño Y van a morir todos Pues tenemos que hacer Suficiente daño De una A un enemigo Nivel 516.000 de vida Porque si no Van a revivir Fácil De todas formas Como ya digo Solamente hay uno importante Al que matar Y una forma De hacerlo No hay que hacerlo De una No hay que hacerlo De una ¿Verdad? Tenemos ataque más 100 Tenemos defensa menos 100% También él Así que a lo mejor Es el momento A lo mejor Alguna otra persona Podría buscar protagonismo 57% de puntería ¿Eh? Inténtalo Se me Todos ellos están muertos ya Eso Eso era fácil Pero me temo Que no te vas a llevar Tú la experiencia Aunque hayas acertado Y se me ha olvidado Volver a poner las animaciones Que siempre son entretenidas Y eso A mí me gustan No me juzgues La otra tonta del hacha Ok Eso es todo No es una partida difícil Es una partida Que más bien te enseña Una mecánica De lo de distribuir El daño Siguiente Conf Esta Esta ¿Verdad? Usar Galula ¿Dónde estoy? Coliseo Sí Esta la he hecho Entonces Vale Solo ataques normales La 4 No recibir daño Vale Ya sé dónde estoy Relativamente fácil Ya digo Para el requisito Sí que puedo utilizar A quien me apetezca A mí Pim pam pum Tú te mueres Tú te mueres Alguien con rango Como siempre Bestia cuenca Tú te mueres Alguien que pueda matar Este de aquí Nivel 99 ¿Sabes qué? Nah Sí Mata ese de ahí ¿Y el gancero Cuenta como daño? No No cuenta como daño Es cero Ataque normalito Si se van a morir Y alguien que mate A esos Tres Dos Ahí Las animaciones No las he desactivado Bueno Así las vemos Un rato Demasiado rato No se da este ataque de fuego Menos mal Menos mal que no Vale Abrimos Cosa de abrir Gracias Otra de estas partidas Odio estas partidas Porque tengo a gente Que no debería usar Ah mierda Encima ya han actuado O sea que no puedo Sacarles de aquí Será posible Ok A ver Lo que hay que hacer Es fácil Necesitamos a alguien Que tenga Big Bang O que tenga Win Slash O sea Win ¿Cómo se llame? Win Win Slayer Para matar a todos estos De una Básicamente No nos falta matarlos De una Pero lo ideal Sería matarlos De una Bonificar a los enemigos En el turno 5 Tampoco deberían durar tanto De hecho esto Ya digo Es un buen ataque Que los mate a todos También las magias Que tengan 3x3 de rango Podrían valer El problema es que Estamos donde no deberíamos Porque en estas partidas Me sacan a la gente Y me la dejan aquí para No tengo a nadie más Que tenga ataques De 3 de rango Solo tú Los árboles Tienen un ataque De 3x3 Pero no tengo Ninguno Legal ¿Algún monstruo Magicambiado? No Creo que no Pues No he esperado Un turno Pero se van a distribuir Y bueno Va a tener que ser Recoger Vamos a tener que matarlos Poco a poco Entonces La gaste mejor Los podemos haber matado De una Vale Adele Rosalín Salir de aquí Que es fan de protagonismo Por amor de Dios No me puedo creer Parecerá bonito Lo que sí que vamos a hacer Es un Wingslayer Eso sí Aunque sea Matamos a 4 Y luego ya veremos Que hacemos con el resto Lo ideal hubiera sido Esto hubiera matado a todos Que lo hubiera hecho De sobra Ahora en su lugar Pues hacemos Cosas varias Pero sal de ahí Que estás muy lejos Que vengan a por ti No tengo ningún ataque Bueno para ti ¿Puedo hacer esto? Tú a lo mejor Te puedes encargar Del otro Por aquí mismo Uf Llegará Mierda Qué problema No sé si tengo ningún ataque Que me ataque aquí En diagonal Sí Pero es de inteligencia Probemos Uf No 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 La verdad es que no Tener que recoger a otra persona Ay ¿Qué hace el sol? Dormir Vale Y si te hago Simplemente un tribus Que no Mejor Vale ¿Para qué complicarse la vida? Claro que no tenía en diagonal Maravilloso Pero incierto Cuidado con las partidas En las que aparezcamos ahí Pero no sé distinguir En cuál vamos a aparecer en medio O no La corte No sé qué rollo Tenía que haber prestado atención Tenemos que hacer que el bonus Llegue a nivel 4 por lo menos Podemos literalmente coger En la asamblea oscura Y pedir que el bonus Empiece con más bonificación Y por lo tanto No tener que hacer absolutamente nada Para desbloquear esta partida Sin embargo Como estamos en partida De atacar más Y todo eso Podemos hacer ataques De lejos Y que se acumule un poquito A lo mejor Pero les vamos a matar No sé si voy a poder llegar A nivel 4 fácilmente Pero si me atacan Los enemigos a mí ¿No se llena también La barra de bonificación? Esa es la pregunta Vamos a probar Atáquenme ustedes Si me van a atacar mucho Porque tienen ataques por 2 Mierda Me van a amenar No se llena la barra nada Tengo que atacar yo Y si ataco Los mato La única opción Que vamos a tener Es utilizar la Utilizar Lo de que se llene La barra de una Ataques en torre Pero matamos a una unidad Igualmente De todas formas Tenemos un límite De gente que podemos matar Llenarán suficiente La barra No sé si hay algún ataque Así que llene más la barra Voy a intentar hacer De ataques en torre Pero no creo que cambie En nada la cosa Si sales y usas La asamblea Esa es la otra opción Me pregunto Si habrá alguna forma En la que no me haga falta Usar la asamblea Para hacer esto Hacer geocadenas Llena la barra Hacer geocadenas Llena la barra Quita tanta torre No me hace falta Te digo más No me hace falta Ninguna torre Esto debería hacer Una cadena Bastante larguilla Que termina en explosión Bueno No muy larga Hay pocas casillas He llenado Un nivel Me parece a mí Que difícil va a ser Volvamos al plan inicial Usar torres De forma aleatoria Alguien está en tu casilla No a ese no Madre mía Eso lo ha ganado A lo mejor Da bonificación También Le pegó una colleja Se va a morir Muy fuerte A por él Eso llena la barra De atacar a mi aliado Eso es una pérdida de tiempo Hay otro nivel Que también me piden Como requisito Llegar a nivel No sé cuántos Voy a tener que hacer También lo de No llega Cuánto nos sube esto Sube Una buena cantidad Porque a lo mejor Cuentan como Nueve ataques O la cantidad de gente Que hay ahí en la torre Ahora menos Porque he matado a uno Bueno Podemos sacar uno más Para la torre Si funciona Podría ser una forma De hacerlo Un poco lenta Pero es lo que hay Voy a atacar primero Casi media barra He sacado al ángel Ya Con lo mucho Que se mueve el ángel Podría haberlo unido A la lista de gente Bueno De la torre Al final Al nivel 4 Podemos llegar Sin duda Con este método No es el mejor método Pero es un método El otro método Es irte a la asamblea Eso es todo Utilizar poderes políticos ¿Qué digo yo? No puedo atacar dos veces No Poco a poco Necesariamente Largo Al 4 llegamos seguro Eventualmente Pero llegamos Después de matar A otro enemigo más Deberíamos poder Ah bueno A lo mejor no llega Del todo No Dos enemigos más Me hacen falta Es a dos de ahí Que están buffándose Porque si Las voy a matar Solo por ello No llegáis Que fallos Aquí si llegáis a atacar No vale Pero espera Que hay más Vuelve a coger Y por lo tanto Deberíamos poder Volver a atacar Nivel 4 Bien Que menos mal Pero mejor Hacer la votación Es más rápido Ah que encima Hay que terminar El nivel ¿Será posible? Anda y muérete Para siempre Ataque normalito Y aquí no queda Alguien Tú muévete Seguramente Moon Slash Moon Slash Ok Si aparecemos En el combate Por lo menos Estamos repartidos Bien por el mapa Entra al mundo Oscuro Por favor No No aparecemos No entiendo Por qué Algunos mapas Y otros no Sorpréndeme Ok Me sorprende Revivir enemigos Revivir enemigos Revivir enemigos Pero cada tres turnos Si alguien Se queda aquí Además Están invencibles Si alguien Aterriza aquí Hemos perdido Automáticamente Y habría que repetir Todo el proceso De volver a entrar A la partida Qué divertido No voy a dejar Que ocurra Menos mal El movimiento Va a ser la clave Y a lo mejor Levantar a la gente Antes de que tengan La posibilidad De venir Por cierto Son gente Que tienen mucha movilidad Las polillas Tienen mucha movilidad Voy a coger A gente buena Que puede encargarse De las cosas Y con nivel 140 Que no es Ninguna tontería Tampoco Tú Puedes hacer Un moonslash Muy divertido Debería matar Esas dos Elementos Viento Hielo Viento Probemos Viento Y tampoco Dejéis A ningún aliado Aquí Porque se me Perdís Hemos quedado Que viento ¿Verdad? ¿Probar a hacer Hielo? ¿Por qué De repente Tengo Giga Mega Y todo eso Que antes No lo tenía Eh ¿Dónde está Beta Hielo? Está todo desordenado Voy a tener que organizar Las habilidades No sé por qué Se han ido De bares Y se han colocado Cada una Donde le ha apetecido Vamos a ver Qué ocurre No me he fijado Si tenían Más defensa O más resistencia Siempre es bueno Saberlo Ok Fácil Si tienes buenas Unidades Más de una Estas son las típicas Partidas en las que No te vale tener Solamente una unidad Cheta Pero bueno Tampoco hay que Tratar a tener gente Muy muy cheta Porque te atacan Por cuatro bandos Y estoy seguro Que todas las unidades Pueden llegar Directamente A un solo turno A su objetivo Segurísimo Vamos Perfecto Bien Buen trabajo Equipo Ya casi estamos Bastantes al nivel ¿Qué? O cerca Esa Podría haber sido Problemática Una más Voy a guardar Todas las veces Porque no me fío Un pelo Vamos a volver a Reorganizar a la gente Por nivel O Jicle Fuera de aquí Fuera de esta Gente de abajo Si que la estoy usando Menos Los mousos Al final Obviamente Los problemas De movilidad Y todo el rollo Antes de entrar Son que en altar Ah Qué raro De nuevo hay que hacerlo De lanzar un enemigo A otro aliado Que esté cogiendo Un enemigo Ok Ah Esta partida Técnicamente Es de este capítulo Esta partida No tenía que ser El primer capítulo No empezamos El episodio Por aquí Y luego teníamos Que ir huyendo Hemos hecho Los niveles Al revés En el mapa Qué curioso Eh vale Ok Lanzar a gente A gente Que está cogiendo Y lanzando Y eso Ok Fácil Coge esto Vale Enemigos tochos Pero no están En la bonificación Excepto estos tres El sol Cambia a la gente Y esto Quita la bonificación Enemiga Pues Podemos Centrarnos En ir a por eso Lo primero No parece muy complicado La verdad Porque tenemos Super movilidad No por otra cosa Pero bueno Arreando No Esto está A la inversa Porque empezamos Este episodio Aquí abajo Y ahora Vamos a matar Gente Voy a no usar Técnicas Que tardan Mucho tiempo Qué nivel Tienen Nivel Ciento Treinta Ciento Sesenta Para terminar Vale Saquemos a unos Cuantos Vamos a hacer Alguna torre Tú no Marginal Fuera Tú tampoco No voy a usar Majes en esta partida Nada Uff Ay Dios Ahora que lo pienso Como estas Personajes tienen Nivel 100 Ahora se han infiltrado Tengo que sacarlos De aquí Pero bueno Tú también Puedes participar El perro También Que no se diga Y ya Suficiente No puedes ir Directamente A pegarle A la gente Deleteaos Y nos van a transformar Pero me importa Poco Perro Les afecta El viento A uno Si Pues eso Que te llevas Tú puedes Participar También Pero Tiene ya Mucho nivel Chupa Cámaras Pero es que También me Me viene bien A uno le afecta Al fuego Con eso Me vale ¿Cómo desbloqueo El mundo oscuro? Había que Pua Lo mostré Hace un millón De años Había que activar Cuatro botones O cinco Que estaban repartidos Escondidos Por el mapa Del mundo Bastante Escondidos Bueno Son invisibles Tienes que darle A interactuar Con todo Y te los encuentras De casualidad Ya ni me acuerdo Donde estaban La verdad Lo mostré Super al principio Super super al principio Hola Sol Uh Mira Somos uno de ellos Ahora Somos un follicle Ah Ese tío está envenenado Ese tío se va a morir Infiltración Orco De hecho Deberíamos poder hacer Ataques de orco Eh Perro Ataque normalito Ataque normalito Vale Episodio Ocho Hecho Pero La apuesta Esta era el episodio Ocho Y nueve Y aunque se me está quedando El culo Carpeta Y me gustaría Levantarme un momento Hagamos el siguiente También Que es La ciudad Solo son cuatro partidas Gracias a Dios Pero eran partidas Que no eran Especialmente cortas Algunas de ellas Lleva a una unidad Lleva a una unidad A un espacio Que esté a 64 Unidades De altura Básicamente El mundo oscuro No cuesta tanto Porque la verdad Es que lo hice Por así O sea No sabía que existía El mundo oscuro Cuando jugué a la versión De PSP Al principio Encontré un botón Porque uno de los botones Estaba En el cruce de caminos Ahí Descubrí un botón Por casualidad Entonces me puse a buscar Eventualmente lo encuentras No cuesta tanto Tanto Hay cosas más raras Que tiene este juego Difíciles de descubrir Pero bueno 64 unidades de altura Esto que está encima mío Que literalmente Nunca le presto atención Alguien tiene que subir A este casilla O esta casilla Requisitos Completamente Aleatorios Pero no pasa nada Porque tenemos La movilidad Y por eso Tuve que farmear Aceleradores Era importante Ala Súbete al tejado Requisitos Random Esto sí que es Un requisito Chungo No lo de los botones ¿Quién se subía ahí? Y que yo sepa No te explican Los requisitos Daño aliado Cien por ¿Qué prefiero? ¿Silencio o daño aliado Cien por cien? Pues creo que me voy a subir A los tejados Porque si no Literalmente muero Nivel 140 Claro que también Te voy a decir una cosa Si me subo A los tejados Ellos me van a campear Y yo no les voy a poder Campear La opción sería Intentar librarse Del daño Cien por cien O terminar Todo esto En un turno O quedarme aquí Y esperar a que vengan Ellos a por mí Pero dudo que vayan A venir ellos a por mí Pueden campear ¡Qué mamones! Han escondido uno Aquí en la esquina Que no había visto Porque hubiera intentado Damos a ellos 9000 de ataque Empieza a rendir menos Pero tienen poca defensa Polen Podemos hacer torres Eventualmente ya me preocuparé En cómo matar al tío este Que está aquí escondido A mala intención Como veis Como veis De resistencia mágica La verdad es que Debería ir a físico Tenéis buena resistencia mágica Tú podrías llegar A por estos dos Tengo a la gente Mal repartida Tú Puedes venir A por estos dos Uno resiste fuego No me digas He perdido ataques Ya entiendo A esta tía Hice el bug Para que aprendiera Los ataques Del monstruo de huesos El que tiene en su arma Pero como se transformó En orco En la última partida Ha perdido Todos los ataques De magicambio Los ataques de transformación Son como ataques De magicambio Cuando se termina Sueltan el desencadenante Que te quita Los ataques de magicambio Por lo tanto Los ha perdido Qué lástima Porque tenía un ataque De 3 de rango Que me hubiera venido bien Pues nada Qué cosas Tú tenías algún ataque No Vamos a tener que ser Más legales Eso es malo Tú seguramente Te necesite Para matar al otro No sé ¿Quién usa? Voy a probar Contigo Pero no No llego a hacer Poison Por los pelos Intentemos hacer magia Ah no Pero es que no les afecta Ningún elemento en particular Podría hacer hielo Técnicamente Me podría quedar Con esta aquí Infinito Pero Porque llega Pero No lo voy a hacer El ataque que tengo Es de fuego A ver Ante la duda Moon Slash Pero es que siempre Subo a los mismos Vamos a lanzar Pa 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 Tú a lo mejor Se muere Vamos a probar Y luego nos preocupamos Del que está alejado Si seguramente Tampoco sea para tanto Esto Bien Ahora A la lejanía Seguramente sea la Que era la que se encargue Y con esto es suficiente Ok Se han cometido Errores No puedo volver A lanzar Porque he aterrizado La torre Encima tuyo Y ya Actuaste En tu turno Y no puedo Hacer que el de Encima tuyo Lance Ah mierda No podemos sacar A más gente En el tercer turno No en el segundo Qué curioso O sea No en el primero Mierda La gente de movimiento Están todos aquí Participando Qué tontería Tú tienes rango Pero no buenos ataques La verdad La magia Ok No tengo rango Esto ha sido un sacrificio inútil Porque no llego ¿Eh? Vale Limpieza Ahora podemos terminar De hacer las tiradas Que quería haber hecho antes Vale Tiene 4300 de vida A las malas Podemos recurrar Hasta el silencio Porque si no La cagamos ¿Has visto mi arco? Super guay Hecho de Marionetas Ok vale No está muerto No se ha visto Todo ha ido bien Apenas ha habido bajas Por el Suelo El suelo es lava Pero me daba igual El mando tío Se desconecta Cada 3x2 Ciudad alche Sé definitivamente La zona donde estoy Ah Esta es otra partida De subir de nivel Y tenemos Que Pasarnos la partida Moviéndonos Imagino que es Más de 11 espacios Pero estas Traducciones a veces Son Yo que sé qué O sea que hay que Andar mucho En una partida Que no hace falta andar Nah Porque están todos Los enemigos aquí Hasta luego Bringaos Hinchados a andar Tú no Follicle Cuidado Y luego ya Supongo que Vamos a matar A la gente Aunque no sé Si tengo que Moverme con el Mismo personaje De 11 espacios Lo cual también Tiene fácil solución Ahora que lo pienso A tomar por saco De lejos No te quiero ver Definitivamente Son más de 11 espacios Alguien tiene Rango 4 Si Hagamos Era estrella Que hace tiempo Que no lo hago también Una vez la guía Dijo que era más Y era menos Pero Hacer menos de 11 espacios Es fácil En esta partida Siempre lo puedo reintentar Lo difícil Es hacer más De 11 espacios Ahora esta partida Puede ser complicada La otra Menos de 11 espacios Lo cual es Cero desafío Mira Me he movido Un espacio Huevos Mira Me he movido Otro espacio A ser posible No tengo algún ataque De nuevo Tú Beta Estrella Pero voy a quitar Las animaciones A lo mejor Es exactamente 11 espacios Esas guías Se confunden No saben Los dobles negativos Los ingleses No comprenden Lo que son No moverse Moverse No menos De 11 espacios No significa Moverse Menos De 11 espacios Ok Entonces no hay ningún desafío Esto lo haces sin querer Vale Lo que tú digas Ok Todo esto es Por aquí No puedes entrar Ah no Si que puedo entrar Pero no puedo levantar A la gente Y que Hay menos ladronas Robando Y otra ladrona Hay que matar A las dos ladronas E imagino Que ellas Intentarán Quedarse En espacios De invencibilidad Para fastidiar Y que te tengas Que esperar Para matarlas Y a mi Me van a dormir Me van a paralizar Si me dijeras Que no se puede Entrar por aquí Entiendo Cual es la broma Que esto es un laberinto Y tengo que recorrer Muchísimo Pero si que puedo entrar No me he vuelto loco Puedo pasar No Si me dijeras Que no puedo entrar Vale La clave De esta partida Movilidad Oye No me roben Las cosas No llego El primer enemigo Al que no llego Directamente ¿Quién te has creído que eres? Espérate Porque esto no termina Esto no va a quedar así Aún puedo lanzar Porque en esta primera casilla Sí que puedo coger Incluso en esta segunda También Aunque No es necesario Para qué abusar Colilla Nunca te encuentro Macho Siempre estás súper lejos A ver Ah no No puedo lanzar tan ahí Menos mal Ala Oye ¿Qué haces? Casco mío ¿Dónde vas? ¿Y de quién eres tú? Nivel 150 Creo que está muerta de sobra Y la otra Que también sabe correr Pues también puede ir Para allá Pero como no sé Qué nivel tiene Aquí está Nivel 113 También Por favor Incluso me voy a llevar Un cofre De recuerdo O dos La coña hubiera sido No poder pasar Pero sí puedo pasar Ah Gracias Difícil Para nada La ciudad alterada Ah Esta es la que le tengo miedo A esta partida Aquí Porque es muy larga Tienes que hacer Que la bonificación Suba al menos Dos niveles Por suerte No hay que terminar La partida Pues hagamos Una torre Ya la he vuelto a hacer Pero nivel 2 No es mucho nivel Tengo que fijarme En qué hay que hacer Antes de entrar A las partidas Mala costumbre No consigo hacerlo Siempre Me meto Donde no me llaman Antes de ver Los requisitos Tampoco hay que hacer Una torre Súper Súper alta Pero creo que Cuanta más alta La torre Más la bonificación Y mirar Qué hace el sol El sol Después Ponte aquí mismo En alguna parte O aquí Tengo un hueco Necesito a alguien Que rellene el hueco Espero que comatar a dos enemigos Baste No debería introducir A Adel y Rosalía En estas cosas Que luego pasa Lo que pasa Que se quedan En la partida Y luego No los puedo sacar Sustituir Aquí en la torre Medio nivel Largo De bonificación Eso ya sé Que no ha sido Eso ha sido La arquera Seguro Maldita arquera Deja de hacer cofres Está en medio Completamente Súper en medio ¿Quién Puede Hacerme el favor De coger A este grupo Que se ha extraviado Y a lo mejor Acercarle a gente Que pueda atacar Casi Posiblemente Uno más Mierda No quiero sacar A Edna Porque luego Se va a quedar Ahí atascada La ladrona No te había visto Siguiente turno Siguiente turno Joder No me lo puedo creer Y deja de generar Cofres Para ti Si lo quieres Me pregunto Si pegarle al cofre Subirá la bonificación También el bonus Llámame directamente No, no me hagas Terminar la partida Adelante Adelante Valientes Vamos en forma De torre No es tan larga La partida Si tienes Una torre Muy grande A ese Vale Un turno más Y nos vamos De viaje Ataque normalito Tú estás dormido Por supuesto Ataque normalito Y ataque normalito Y muchas más Recomensas Que no quería Vamos al mundo oscuro Qué bien Fácil Pero Esta partida Que tiene mucha altura Maldición Envenenamiento Etcétera 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 Dos tíos Por aquí No pasas Tenemos que llegar Hasta aquí O matar A esos dos enemigos Clones No levantar Esta partida Y no entrar Y invencibilidad O sea Definitivamente No entras por aquí Tienes que pegarte Todo el pateo Este Sin poder Levantar A la gente Y por si acaso Tienes aquí Una barrera De dos tíos Muy duros Que no te van A dejar pasar Qué lástima Que tenga A una polilla Oh mierda Esto es No pasar Tampoco Y aquí Me van a clonar Y por lo tanto Me voy a joder A mí mismo Ok Veo lo que pretendes Ah Y esto también Es no pasar No puedo atravesar Esto con los tetos De atravesar Ok Tendremos que pelear Contra nuestros propios clones En una carrera a muerte A ver quién es más rápido Por suerte A lo mejor Se clona El tío Que es lento Corre Necesitamos abrir un turno más Siempre que el clon No aparezca delante mío Y me mate Está hecho Y también podemos Poner un poquito El mapa A nuestro favor Saquemos a gente Que definitivamente Es más débil Que la polilla Pero conociendo al juego Va a clonar a la polilla Y la va a poner delante mío También podría destruir Lo de clonar Ojalá lo hubiera hecho antes Bah Aunque cuesta llegar Ay mierda No me paralices No me duermas A la polilla ¿Qué ha hecho? Ha clonado a la polilla Si es que lo sabía Es que no falla A la única además Por suerte no la ha puesto delante Ah maldiciones Que en 4 turnos Me voy a morir No van a durar la partida 4 turnos Soy más rápido que tú Y como esto es Stage clear No hace falta que los mate Hasta luego Bringaos Pero ya que estoy Uno los mato Podría haber roto La clonación Nada que es lo peor Que puede pasar Estoy en casa La polilla pasa de mí Pero mira la movida Que tiene Uy Ojalá pudiera robar A mis propios clones Me gustaría tener Todos esos Todos esos Dientes que tienes Todos esos aceleradores Pero no se puede robar A los clones Me temo Por desgracia Ojalá Ojalá No sabéis Los chetos Que se pueden hacer Cuando puedes duplicar objetos Porque también duplicas A los inocentes Por lo tanto Empiezas a tener Super mega chetos De fuerza Pero no va a ser No va a ser Vámonos A Dios No me acuerdo Al Chet City A esta ¿No? Es la última ya He vuelto a no mirar Que me hacía falta Ah mira Tengo que poner Alguna unidad Que esté en el punto Más alto Del pilar central Vale Es fácil Como ya digo La polilla Me solucionará la vida De nuevo Tiempo que tarde En farmear Todos esos aceleradores Merecerá la pena A estas cosas Uy 84 de altura Sí Tenemos que quedarnos Aquí arriba Hasta luego Bueno Los Los aceleradores Además de darte Movimiento Te dan también Altura Porque si o no Puedes subir Hasta ahí arriba Ok Esto tiene pinta De complicado 50 estrellas Creo que es el máximo Y Ok Tenemos que hacer Que este Prini Venga para acá No puedo lanzarlo Porque explota Aunque a lo mejor Si explota Activa el Dispersar el daño Pero Dispersar el daño Quiere decir Que la mitad Del daño Que le haces A la persona Que esté aquí La recibe El otro Y este Prini Tiene más Vida Que este Prini O sea Que ese método No me vale Si lanzo Este Prini Pierdo La partida No hay nada Que pueda hacer Excepto que a lo mejor Lo reviven Pero no No lo reviven Puedes poner un aliado Pero el daño Entonces se repartiría Entre los aliados No entre los enemigos Necesito Atraer a este Prini Y no matarle De un contraataque Escuadrón No contraataques Adelante Hola Ven a por mi Bonico Gracias Ahora hay que hacerle Suficiente daño Como para que mate Al otro Tenemos que hacerle 20.000 De daño Básicamente Solo tiene nivel 100 No debe ser Muy complicado Pero no me quiero Arriesgar Alguna debilidad De la que debas haber Viento Mejor me lo pones Usamos al perro Que es lo peor Que puede pasar Tengo 13.000 de ataque Él tiene 400 De defensa Ante la duda Debería sacar A la samurai La samurai Estoy seguro Que le quita Toda esa vida Y más Pero Así ganamos Experiencia Seguro que Ah sí En el turno 10 Los enemigos Reviven Pero me tengo Que esperar 10 turnos De sufrimiento De recibir Maldiciones Que es lo peor Que puede pasar Veamos la animación 20.000 Estamos buscando 16.000 Ha sido suficiente Menos mal Pensaba que no era suficiente Pues a lo mejor Se pasa más del 50% de daño Uff Uff Poco ha faltado Ok Menos mal Vale Pues Completado Y no hemos tenido Que sobrevivir 10 turnos De Aume Envenenan Aume Paralizan Todo está saliendo A pedir Demil House Ahora nos falta Capítulo 10 y 11 Oh La madre Que me echó El capítulo 10 y 11 Son capítulos Muy complicados El 10 No tanto Solo son 4 partidas Pero es que El 11 Son 6 partidas Y es la torre De Ey Vamos a utilizar Geopaneles Chicos No espero nada bueno Del mundo oscuro Del capítulo 10 y 11 Nada bueno También te voy a decir Es tarde Podemos hacer dos cosas Puedo hacer un descanso Y puedo ir a cenar Y completar esto hoy Tarde Pero hoy Porque nos quedarían Capítulos 10, 11 12 y 13 Y el 12 y 13 No son muy largos Vamos a la disco No es la disco Porque es la torre Que es peor Que la disco Vamos a Hacer una pausa Voy a cenar Y termino esto Porque es que Quiero terminar El mundo oscuro Es Bastante aburrido ¡Hombre! Si lo estás jugando A tu tiempo Sin tener prisa Para hacerlo Mola Porque dices ¡Ey! Eventos raros Pensar un poco Puzzles Pero uff Es que es muy largo Y he tenido que repetir La historia de nuevo Lo cual tampoco ayuda Al entusiasmo Pero Voy a cenar algo Vengo en 15 minutos Y completamos Esta movida Que se está haciendo tarde Ahora Volvemos Pero ya digo Quiero dejar esto terminado Eh... Enseguida volvemos Ahí estamos Vale Eh... Capítulo 10 y 11 ¿No? Pero vamos a terminar Por amor de Dios Hoy Técnicamente Vamos a ver el requisito Antes de nada Nivel 10-1 Lanzar 5 enemigos A otro enemigo Ok Luego geosímbolo 500 o más de daño Eso va a ser fácil Vale Recordadme Que para la partida 10-4 Usemos Directamente La asamblea oscura Porque es que si no Hay que llegar el bonus Al nivel 3 Se pueden utilizar torres Que me encanta utilizar torres Pero también Se puede hacerse más fácil Se hace más fácil Y no pasa nada Ok Capítulo 10 1 Hagamos apuestas 10 Y 11 Perdón Ahí está Lanzar un enemigo A otros Uff Esta partida va a ser complicada Sí Primero no hay que matarlos Y segundo Están muy lejos Y tenemos una barrera De no entrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hay 9 gallinas O sea que no debería ser Un problema El hecho de a lo mejor Incentrar a alguien Para conseguir llegar A no entrada Tienen que ser Al mismo enemigo No estoy seguro La cosa sería romper La casilla de no entrada Y entrar Y así poder lanzar Con el escuadrón De no hacer contraataques Pero para eso ¿Qué haría el zorro? ¿Qué haría el zorro? Tú tienes contraataques Tú no tienes contraataques Estoy pensando En hacer una cosa Un poquito ilegal Pero no mucho Necesito a alguien más Que no te haga contraataques Rápido ¿Tú por qué no tienes contraataques? No lo entiendo Y llegues hasta esta casilla Más de movimiento 7 Tú no No puedes Coger Tú tienes contraataques Definitivamente tienes contraataques De nuevo Contraataques Qué estupidez Pero de alguna forma Habrá que hacerlo Mi plan Consiste en No saber Dónde tengo las unidades Como siempre Aquí Ven aquí Olilla Solamente unidades Que no contraataquen Eso es Vamos a Porque hay que lanzar Por los huecos Pero en lugar de lanzar Por los huecos Vamos a lanzar Por... No pasas por aquí ¿Cómo que no? Uy va Mierda Fallo de cálculos No llego No lanzo lo suficiente ¡Aaah! He guardado la partida Estoy por salir Y volver a entrar Mi idea Era llegar A la otra No está todo perdido Espera Me vale con llegar hasta ahí Atravesando la barrera También Sí Me vale con llegar hasta aquí ¡Ajá! Mierda Ya te moví Y bueno En el siguiente turno No vamos a hacer contraataques ¡Qué chetos ni qué chetos! Ahora es cuando Hasta luego Pringaos Oh wow Ni siquiera Llegas del todo Menos mal que no hace falta Pero Esto Soluciona las cosas Y ahora Dedicamosnos a lanzar gente A otra gente Lanzar gente A otras gallinas Eso es Necesito más gente Que no tenga contraataques Necesito más gente que no tenga contraataques Se supone que son 5 al mismo enemigo O puede ser así como lo estoy haciendo Un poco de forma aleatoria Y simplemente fusionar 5 enemigos Espero que sea lo segundo Ya vendrán Que vengan Voy a sacar la polilla Porque la polilla realmente no va a ayudar No puede coger Me están metiendo estados alterados Lo cual no Súper ayuda No pasa nada Vale Se pueden tirar de cualquier forma Tontas y a lo que es Pero me van a hacer Termina la partida Obviamente Pues no pasa nada Tú para acá Tú para allá Mata, mata, mata Mata, mata, mata Calla móvil ¿Qué dices? Nada Creo que eso es todo Bien Bien, vale La primera partida No ha dado mucho Por su parte Pero ya hemos llegado Por fin Uy, 30 No me gusta El estilo de ajedrez No le... Dios Game over Es una partida Tenemos que matar No creo que llegue A tantos turnos Esto, pero Tenemos que matarlos A todos Antes de que se muevan Dos casillas Son muchos Y están muy repartidos Va a ser difícil La tercera Ataque escenaria Tengo que matarlos A todos Básicamente Antes de que se muevan A los game over Así que Para empezar He visto Dos De ellos Que puedo matarlos Tú estás más lejos Pero en principio Puedo matar a dos De una Nivel 150 Deberían morir Espero El problema viene ahora Tú llegas a por este Y no me quedo yo encima De game over Gracias a Dios El problema Es Puños Voy con puños Tienes una cosa aquí atrás Que no me va a permitir Hacer los típicos ataques De puños Que necesitan Alguna casilla Disponible A su alrededor Así que cambio de plan Esto Vamos a ver Pero no me fío Mucho ¿Cuánta vida tienen? Cuatro mil Vale no Los matamos de sobra No levantar invencibilidad Qué mamones Técnicamente Se podrían mover Pero no Están puestos en las esquinas Cómo llegamos A por ti Torres Cómo llegamos A por vosotros Dos Posiblemente No haga falta Ni Torres Alguien podría Atacar a todos A estos dos A la vez Con un ataque Con un área buena Por desgracia No subí tanto Las magias Las magias Conseguir un rango Así es fácil Pero no las he subido Tanto Tienen menos defensa Que resistencia También El dios De los orcos Para Lo tengo Obviamente No voy a ser En esta casilla Pero Me tengo que acercar Una Dos Tres Cuatro Casillas Hasta aquí Por lo tanto Una Dos Tres Cuatro Casillas Tendría que acabar Aquí Pero como aquí no Debería acabar Aquí Con un solo lanzamiento Deberíamos poder llegar Por si acaso Que sea un lanzamiento decente Aquí mismo Deberíamos poder Los mataré Esa es la pregunta Cuatro mil De daño Más bien cinco mil De sobra Buen orco Me faltan Dos Tontos A uno le afecta El hielo A otro le afecta También el hielo Magia Sería otra opción Aunque tiene Más resistencia Un par De lanzamientos Buenos También podemos Utilizar El arco Usemos El arco Voy a entender Ya por qué Está más lejos No puede Aterrizar Nadie Después de estos Lanzamientos Por cierto En casillas rojas O si no También Es malo No solamente Tengo que Yo O sea Tengo que darme cuenta Que los torres No terminan En malos sitios Tenemos algo De hielo Tengo estrella Juego Ah Poison blast Dios Cuánto tiempo Sin usarlo Es de Técnicamente De hielo Porque es agua El elemento En realidad ¿Será un ataque Demasiado débil? No Fácil Sencillo Y para toda La familia Ahora Mejores sitios Para las torres Por favor Tú Tú Ya sé que estás En una posición mala Pero saldrás De ahí enseguida Y tú Vais a llevar A esta Ah Demasiadas unidades Ladrona Konoichi Lánzala ¿Dónde está mi ladrona? Tú tienes rango Y movimiento A casco Porro ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Me comprometo Terminar turno Debería morir ¿Verdad? Sí Menos mal No me gustan Las partidas Que tienen Game Over Me ponen nervioso Cualquier tontuna Es como Ups La has cagado Te fastidias Y va Qué bien Aquí ¿Cuál era el requisito? No lo miro Mientras no Al cuarto Eh Ah Destruir el geosímbolo Vale C y M C y M Es una combinación Que no habíamos visto C No se puede desbloquear En la primera partida Vale M Se puede desbloquear A mitad del mapa Vale Esta partida Normalmente es un coñazo Pero la han cambiado Wow Nunca había intentado Hacer esta partida En la segunda vez Generalmente Esto es una partida De primis En la que no podías Levantar Y había teletransporte Y era todo muy aleatorio Y muerte de una Aquí sin embargo Llega hasta el final Y es una partida de farmeo Pero está demasiado lejos Y tiene una estructura Demasiado rara Para que sea una buena partida De farmeo De farmear niveles En su lugar Es una buena partida Para que hagamos Lo de siempre Polilla Corre y cárgate La cosa esa Porfa Ok Gracias Eso es todo Con el lag incluido Me llevas directo ¿Verdad? Eso es la M ¿No? Gracias A ver Sorpréndeme Las estrellas Son completamente Irrelevantes Pero vale Tres estrellas Si tú lo dices Ufff Típicas casillas De aquí Laberinto Primero O bien O bien Podemos matarles A abrazos Una pregunta Una pregunta Esto es una cosa ¿No es curar? ¿No es curar? ¿No es inmune? ¿No es inmune? Buena pregunta Que a lo mejor habría que contestar Me pregunto si lo que no? Me pregunto si le podría yo curar para hacerle daño Ah, si solamente Para noTF No, pero vamos a ir He pasado cien pueblos ¿Dónde estás? Vamos ¿Tú no? ¡Hala! ¡A correr! Para, para, para. Ahí mismo. No hay ningún motivo por el que nos ataque a ambos. Omega curación para todo el mundo. Para ti no, que es revertir daño. Perfecto, el mando, tío, está saliendo, loco. Ah, no cambia el color de la situación. Esperaba también un ataque de estos. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cachondo! Mira el mundo oscuro, qué cachondo. El sol me iba a curar. Todos los turnos. Pero curar significa hacer daño. Ok. Ahora ya no, claro. Ahora el sol está a mi favor. Pero el sol iba a ser, me iba a matar a brazos también. Ok, vámonos a tomar por saco. ¿Quién está más lejos? Tú estás menos accesible. No, con ataques de rango no. Tú creo que estás menos accesible. Ahora hagamos ataques normalillos. Y a tomar por saco está completado. Pero hay que hacer ataques elementales para estos bichos. Viento. 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 Viento, ya casi no lo hemos visto nunca, apenas. Y... A por el perro. Gente con movilidad. Al final acabo subiendo siempre la gente que tiene más movilidad. Pero es que son... Es útil tener movilidad. Tú también necesitas ataques elementales. ¿No te afectará el fuego por un casual? No. Qué lástima. Porque te podría haber hecho Tottencruz fácilmente. A ti sí que te afecta. Eh... Me he pasado de rosca. Te has dicho... Hielo, ¿eh? Ok. Hielo. Todo el mundo, excepto vosotros dos, estáis... El sol tampoco me va a hacer nada malo. No voy a sacar a más gente, ¿para qué? Estamos todos los que somos y somos todos los que estamos. No nos hace falta nadie más. Y este capítulo no es el que me preocupa. El siguiente es el que me preocupa. Sobra. Bien. Al final no iba a ser tanto el mundo oscuro. Ya digo, a estas alturas de que nos hemos pasado muchas, muchas cosas opcionales. Si lo hubiéramos hecho antes... Si lo hubiéramos... Normalmente esto está pensado como para que lo hagas a lo mejor después de pasarte la historia. En cuyo caso sí que es complicado. Ahora no tanto. Aunque de todas formas se pueden utilizar las mecánicas de juego para aprovecharte mucho de la situación. En plan envenenamientos y todo eso, garantizado. Si lo puedes hacer, puedes hacer esto súper rápido. Súper pronto, más que rápido. Rápido, rápido, rápido no es. Nunca. Vale. Oh, mira el sol. Me cura. Tampoco me curaba mucho. Ataque normalito. Ataque normalito. Ah, zumbú perán, que siempre mola verlo. Ok, ataque normalito era demasiado poco. No, tú tienes muchos niveles. Tú tampoco tienes poco, pero bueno. Ataque angelical normalito. No hemos perdido vida realmente con nadie, ¿no? Pues tercer nivel. Ahora estoy cambiando esto. Hacer más de 500 de daño. Ya digo, si lo estás haciendo por primera vez a lo mejor puede ser complicado, pero... Esto también ha cambiado. Aquí también tenían que ser prinis con otra mecánica distinta. Vamos a hacer más de 500 de daño. Au, susto. De sobra. Y sin embargo, esta partida tiene dificultad, ya veremos. La entrada no es difícil, pero luego ya veremos a ver qué... Daño aliado 20%, pero invencibilidad. ¿Qué tiene prioridad? El daño 20% o la invencibilidad. ¿Puedo morir? Y no levantar. Aquí hay un hueco. Aquí sí que se puede levantar. Ok. Un segundo. Un segundo. Hay una forma de hacer este mapa que sería muy fácil. Creo. Coge a una unidad que pueda levantar y que tenga mucha movilidad. Y a un prini que también tenga mucha movilidad. Y llegues para acá. Y entonces lo coges y lo lanzas al grupo. Pero tienen que estar todos relativamente cerca. El sol me va a cambiar a los aliados generalmente por monstruos que no pueden levantar. Eso es interesante. Muy interesante. El problema es que no tengo a ningún prini rápido. Que tenga chorrocientos de movilidad. Si lo tuviera. Otro gallo cantaría. Técnicamente puedo desequipar. Pero no tengo espacio en el inventario. Si tuviera espacio en el inventario. ¿Podría desequipar a la peña? Sube rápido. Y equiparle las zapatillas a otros dos. A uno que pueda coger. El ángel generalmente. Y a un prini lo lanzo aquí en medio. Y debería hacer una reacción en cadena que pilla a todos. Y si no a todos. A todos menos a este de atrás que está muy lejos. Pero... Yo creo que la expresión de los prins tiene un rango como de dos casillas. O sea, puede haber una casilla de separación entre el prini y esto. Lo podría lanzar aquí y esto hace una reacción en cadena. El problema es que creo que no se reaccionan en cadena estos. Pero si se acercan a mí, les pego y ya está. Que ahí no son invencibles. También pueden acercarse a mí y entonces los cojo y ya está, ¿no? A lo mejor es más sencillo y no me tengo que completar la cabeza. Hasta luego. Venir a por mí, rodearme, que os coja alguno. Ya verás qué risa. Ahora, ¿cuánto daño me harán sus explosiones? ¿Suficiente como para matarme? Es posible. Estoy dispuesto a arriesgarme. Ahora, el resto sí que están todos como en rango de explosión. Ok, dejemos que vengan. La solución, como siempre, era mucha movilidad. Me han envenenado. Me han envenenado. ¿Pueden envenenar? Ah, sí, el Prinidance puede envenenar. ¡Ale! Se acabó la partida. Au. Buen trabajo. Podían haberla liado. ¿Me he saltado una? Un segundo. No me suena una de las partidas. Quietos, paraos. No, he hecho las. Vale, nada. Bien, cuarta partida. Ahora sí, requisito. No es obligatorio. Seguro que se puede hacer dentro de la partida, pero esta vez no me apetece. Eh... Está por aquí, por alguna parte. Eh... Eh... ¿Eh? Aquí está. Mejorar el bonus. A ser posible no quiero pelearme contra el consejo. Dame un buen porcentaje. 88 me vale. Si hubieras algún día el juego de los Prinis. Uh, era complicado. He jugado a ambos. Pero... En principio lo dudo. No, sin prisa. En principio... No sé. Es un juego de plataformas, es raro. En principio no creo. Era muy machacabotones, eso sí recuerdo. Te tenías que dejar la mano. Vale. Tenemos bonus, por lo tanto se abre automático. Fantástico. Mira que bien. Qué fácil, qué divertido. Ni hemos visto la partida. El sol está tranquilo. Pero el sol dice que... Van a atacarnos, recuperar vida, curarme... A veces me cura, a veces me ataca. Oh, 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 oh. Con cuatro potenciaciones, honestamente no tengo ni idea de qué nivel van a acabar teniendo. Pero bastante. Y lo van a hacer todo en el turno siguiente. Debería ser relativamente fácil destruirlas. No a todas les afecta el viento, pero a tres de ellas les afecta el viento. Sería tontería no aprovecharse de ello. Sí, tú. Porque no quiero que os vayáis a por el sol, como comprenderéis. Gallina, gracias. Y ahora... Ah, mira, continuamos teniendo el bonus 3. Interesante. Nada bueno, pero... Y ya vosotros, que tenéis 6.000 de vida, me va a molestar. Uh. Divertido. ¿Tengo algún ataque con rango hacia adelante? A lo mejor no. Cuatro de rango creo que no con nadie. El perro, por ejemplo, puede hacer 3.000 de rango. El perro, por ejemplo, puede hacer 3.000 de rango. No. Pensaba que sí. ¿Crees que puedes? Es que la verdad es que has matado poquito. Tu pistola a lo mejor... Dios, solo tienes 2.000 de ataque. ¿Cómo puede ser que tú...? Ah, porque tienes 7.000 de hit. Joder, claro. El problema es que algunos de los ataques van por ataque. Ese es el problema. Que tienes puestos ataques de inteligencia y de ataque. No de hit. Por eso quitaba hasta un poco. Entiendo. Pues una lástima. Hola, cerdos. ¿Queréis adorar a vuestro dios? No lo lances ahí, por favor. Aunque bueno, como no tienes mucha movilidad, ataca a estos de aquí cerca. Me falta la samurai. No la he sacado, ¿verdad? Porque estás aquí con mucho nivel y más que te voy a dar. Pero bueno, vea. También me gustaría que hicieras... Espero no estar dentro del rango del otro ataque. Pero bueno, creo que no. Buen dice. Vamos a vernos unos cuantos. Y luego ya vamos para adelante. Con más movimiento. Maravilloso. Ladrona, tú definitivamente tienes que poder hacer un ataque así con rango. Un, tres. Hagamos Deep Impact. Que siempre hacemos el otro ataque. Sí, líbrate de esos tres. Dos. Tú puedes librarte de estos tres. Y nos falta uno. Y el ángel no ha atacado, ¿verdad? Pues aunque siempre usemos a los mismos. Ah, morirse. Me he dejado a uno vivo al lado del perro. Ni lo había visto. Bueno, ya atacará y a lo mejor le contraataca a alguien. ¿Qué cosas? Se ha infiltrado. Está ahí como si fuera parte de nosotros. Hola, sol. Bueno, da igual. Mierda, me ha hecho el ataque de Dios. Muerte. Buen chico. Bien. Vale, capítulo 10 completado. Ahora. Aquí viene el problema. Y es un problema. El capítulo 11. La torre. Antes de nada. ¿Hay algún episodio en el típico que tengamos que hacer bonus gauge de este? No recibir daño. No destruyas ningún geosímbolo. Interesante que sea. No destruyas. Haz nada gratis. Pocos personajes. Ataques normales. No recibir daño. Solamente ataques de torre. Interesante. Vale. No hay la típica bonus. Así que no pasa nada. Un segundo. ¿Qué? Ah, Dios. Menos mal. Vale. El primer mapa es no recibas daño. Pensaba que este mapa es el de no destruyas ningún geosímbolo. Y te iba a decir. Imposible. Porque este mapa precisamente. ¿Cómo lo haces sin destruir el geosímbolo de invencibilidad? O el de no entrada. Para poder quitar la invencibilidad. Pero no. Es el siguiente mapa. Esto es no recibas daño. Vale. Gente que tenga suficiente resistencia para que no te hagan ni el huevo. También vamos a hacer una cosa. Quitemos las animaciones. Rosalind, tú misma. Rosalind, ¿qué haces? Rompe eso. Pero aquí tenemos que ir rompiendo lo de no puedes pasar. Van a tener casi más nivel que los prines enseguida alguna de esta gente. Ridículo. No llegamos hasta aquí. Lo cual es una lástima. Pero llegamos hasta aquí. Problema de altura. Y esto es no pasar. Por lo tanto no puedo hacerle el típico ataque de charge. Ea. Deja. Yo me encargo. Ataque normalito. ¿Dónde está mi polilla? Polilla. Encárrate tú de esos dos. ¿También? Ah, vaya. Ataque normalito. Ya mataremos a otro después. Como iba diciendo. Ataque normalito. Gracias. Tendré que esperar otro turno para hacer esto. Estas están más bajas. Por lo tanto puedo hacer esto, sí. Vale. Enseguida completamos el mapa. No llegas. Vale. Y ahora voy para arriba. Podría haber ido preparando esto. Bueno. Cojo esto. Me tiro por el retrete. Y... Ya no hay nada invencible. Ya podemos hacer las cosas de hacer. Payun para allá. Vale. Por no tardar un turno más. Aunque casi hubiera tardado menos pasando turno. Cuidado. No... Eso es. Eso es. Perfecto. Vámonos. No... Mierda. Oh, Dios. He dejado a Adel en un sitio donde no lo puedo sacar de ahí. Oh, mierda. Todos están actuados. Oh, no. Invencible. No. Oh, mierda. Oh, no. Oh. Oh, no. Adel, no lo mates. Que si no, no vale. Esto... Vaya. Todo el mundo ha actuado, ¿verdad? Solo puedo sacar a una persona más. Interesante. Ay, no ataques con rango. O sea, que ni siquiera puedo atacarle con rango para sacar... Ok. No hay nada que pueda hacer. No hay nada que pueda hacer. Esta partida la vamos a repetir. Porque esta partida va a ser... Esta partida es ilegal. Porque os digo lo que va a ocurrir. Este tío va a decir. Mira qué importante soy. Voy a pegarle una colleja a Adel. Adel le va a decir. ¿A dónde vas, payaso? Y le va a mandar a la estratosfera. Así que... Eso es malo. Porque todo el mundo está actuado y no puede hacer nada. Ay, Dios. No sé ni qué hace el sol. ¡Sol! Le va a curar. Qué problema. Menos mal que no he ido a por Adel. Adel, por favor. No te emociones. No ataques a ese hombre. Eh... ¿Quién quiere matar a este pavo? ¿Podré hacer un lanzamiento bueno desde aquí o...? No sé por qué lo intento. Inténtalo, arquera. No lo intentes. Necesitamos gente que lance mejor. No sé por qué pienso que Rosalín va a lanzar mejor que nadie. Anda, que es que... Realmente digo. Tú puedes ayudar. Vale. Tengo un plan. ¿Te afecta? Ah, Dios. Voy a hacerle Poison Blast. Ah, ¿por qué no? Tú, ¿cuál es tu mejor ataque? Que llegue. Vamos a ver. Pero alternativamente puedo hacerle hielo. Porque aquí sí que puedo atacar con rango. Y si no... Ya, a lo loco, a lo loco... Te vas a morir. Te voy a bailar un tango. Debería estar muerto. 5.000. No me he fijado en cuánta vida tiene. Tampoco me he fijado en qué hace el sol. Ya es lo peor que puede pasar. La torce mil. ¿Quién se llevará a la muerte? De... 10.000. Rango de la muerte. No está muerto, sí, no, sí, la samurai revienta. Sobre todo cuando es uno contra uno, quita más, se me había olvidado su pasiva. Pues ok, pero cuidado con los mapas de los puñeteros geocosas. Odio la torre, la torre me lo va a liar con todos los geopaneles. Vamos a ver, torre de sinra, nivel 2. Aquí sí que no tenía que romper los geocristales. Este panel nunca lo hago rompiendo los geocristales, la verdad es que lo hago metiéndome aquí al bollo y ya está. Tampoco va a ser mucho problema. Ok, Adel, tú corrías bastante, pero no lo suficiente. Rosalín, tengo que dejar de utilizarte como lanzadera porque no lanzas bien. Buenas. He venido a hablar de nuestro señor Jesucristo. No le doy a los tres, quieto parado, Big Bang. Mejor. Por otra parte. Olilla. Llegas, uf, por los pelos. Un segundo, ¿hay invencibilidad? Ah, bueno, claro, en las amarillas. No lo quería ejecutar, ni siquiera, no quería poner las animaciones. Total, que son unas cuantas horas más de animaciones para terminar este mundo. ¿Dónde íbamos? Polilla. No te rebeles. Tardaré un par de turnos, pero bueno, el caso es no romper los geostales, pero en esta partida no suelo romper los geostales, así que no va a ser complicado. Bueno. Etna. Puede encargarse súper fácil del otro grupo. Yukimaru, lánzala. ¿Cuánto te mueves tú? Bastante, pero no lo suficiente. Ayudarla. La polilla se encarga del resto. Un bonito Chaos Impact, le da a los tres, fantástico. No vamos a llegar. Mejor tener que sacar al ángel también. ¡Tú, por ahí, ataca! Porras. Eh... Rápido. Apoyo de emergencia. Rápido. Lanza al otro. Arreglado. Maravilloso. Buen trabajo. Menos mal. Y este era el requisito, ¿verdad? Lo tenía que haber comprobado. De nuevo. No rompas cristales. Oh, no. Vamos a volver a aparecer todos aquí en medio, ¿verdad? Nota mental. Voy a darle a que no a partir de ahora y entrar desde la... Desde la otra... Porque así no. No, no aparezco en ninguna parte. Menos mal. Eh... ¡Uh! Bonificación enemiga por 12. O sea, acaso, ¿sabes? El Sol me va a cortar los refuerzos, pero solamente en el turno 3. En el turno 3 ya se ha caído a todo el mundo. En el turno 1 ya se ha caído a todo el mundo. Esto se va a extender. Básicamente todo el mapa va a estar lleno de super bonificación enemiga del copón. Por 12. Podemos hacerlo extremadamente a lo burro o intentar cargarnos estos cristales. Hostia, por 12. ¿Cuánto es por 12? Hombre, realmente unas estadísticas por 12... En lugar de 2.000 tienen 20.000 de ataque... 24.000 realmente... Tampoco es tanto. Claro, que también me debería fijar en la puntería, pero bueno, tampoco tiene mucha más puntería que... Eh, se puede hacer. No prometo que no vaya a morir alguien... Pero se puede intentar. Tú, llega lo más lejos posible, pero no tienes ataques así con buen área. Pero si te cargas un 3x3 es lo que nos llevamos. No llego. No hay ningún ataque que tenga que le pueda dar a eso tan bien y así me cargo dos pájaros de un tiro. Ya que estoy, haz tu mejor ataque. Si solo vas a atacar a una... Magias. Ojalá hubiera cogido al final más rango de magias. Hablando de camperismo... Yo campeo mejor. Una... El Cielregen tiene la posibilidad a lo mejor de darle a dos de ellas y a un... Y a uno de esos cristales. Necesito un poco de ayuda, que por cierto ya la he invocado y no me da cuenta. No tengo forma de pegarle a... No puedo pegarle a dos. Puedo pegarle a los dos cristales y a uno de ellos. Veamos a ver. Eh... Un segundo. Vale. Puedo... Hacer esto. Que eso sí va a ser útil. Wingslayer. ¿Aquí? Aquí sí que le pego a dos de ellas. Uno tiene 90%. Por Dios, qué estadísticas. ¿Cómo es posible? 95 a una de ellas. 90% a otra. Con 600 de velocidad y 700 de velocidad por 12 ya consiguen fastidiarme la puntería ligeramente. Ese por 12 la verdad es que me gustaría destruir lo que es lo que estoy haciendo. Vamos, básicamente. Eh... Ah, sí. Bueno, esto. Este movimiento está claro. Lo que tenemos que hacer también. Intentar cargarnos el por 3. Haciendo... Lions roar por aquí. 78 y 90 y pico. Y creo que no le pego al cristal. Con la... Dios. Eh... Vamos a ver qué ocurre. Y luego vemos. Morirse se mueren, pero no me ha sobrado muchísima vida. Y ese es el mejor ataque realmente que tengo con la polilla. Y la polilla tiene experiencia de haber ido mucho en World. Perfecto. Deja de generar cofres. Por lo tanto, esta tiene que matarlos sin duda. Y me he cargado un 6% o un por 3 o un por 6, básicamente, de su bonus. Así que el resto deberían morir fácil. Pero por 12 son palabras mayores. Ahora lo veo más razonable. Vale. Pues... Si alguien más llega y quiere participar y se puede llevar alguno... Bien por ellos. Moonslash por aquí. 94 de todas formas. Por Dios. Con 700 de velocidad solo. Esos dos. A lo mejor me gustaría que alguien más ayudara por ahí arriba. ¿Quién quiere? ¿Debilidades? ¿Viento? ¿Qué cosas? ¿Sois débiles a lo mismo? Pues fácil, sencillo y para toda la familia. No sé por qué empiezo por abajo siempre. ¿Vale? Petaviento. Y con esto el turno siguiente está hecho. ¡Buen trabajo! De sobra. Si se quedan dentro del área, la verdad es que quitan. ¿Qué te podemos hacer? Problemas de altura. Bueno, da igual. Hagamos algún ataque bizarro. Que siempre mola. A ti honestamente te voy a hacer ataque normalito. Esta tía está cheta. Sobre todo quita mucho uno contra uno. Tú te has salido del área del que tienes ventaja. No sé por qué. Y vosotros estáis listas. Ahí estamos listos. Creo que está hecho. Ataque gatuno. Perfecto. Aunque de nuevo suben lo mismo de siempre. Pero ya me da igual. No sé si es que sí, ¿no? Lo cual me recuerda. Organízamelos de nuevo. Foyiclex. Sal de ahí. Y... Oh, Dios mío. Estos tres subir aquí arriba porque no os quiero usar. Que no teníais ni que estar aquí. Si por lo menos os hubiera subido nivel, es que ni os estaríais fuera del medio. Vale. Maravilloso. Siguiente nivel. Ya no me acuerdo qué debía que hacer. Torre de Sindra. Hacer más de mil de daño. Hacer más de mil de daño. Sí, creo que podemos hacerlo. Muerte a los... Ah, amigo. Pero es que es esta partida. La partida en la de... Eh, daño invertido. Claro que siempre podemos lanzar a alguien para que rompa lo del daño invertido, pero... Si es una partida en la que me van a llevar directamente a donde quiero llegar... Podemos hacerlo rápido. Hola. Mil de daño a base de curaciones. ¿Esto cuenta? Espero que sí. Sí cuenta. Es que a veces, como el daño y la curación es distinto, podría no contar para el requisito. Ahora empezamos nosotros fuera. No levantar. Ok, 180. Los enemigos empiezan a subir de nivel. Quieras que no. Y en los dos últimos episodios van a subir exponencialmente. Ya digo, los últimos enemigos tienen mil casi. Pero claro, también puede ser algo especial. ¿Sabes qué? ¿Qué hace el sol? Los enemigos recuperan toda su vida. Vale. Pero no lo resucita. O sea, no lanzar esto podría ser malo. Lo demás no me importa mucho. Recibir un poco de daño. Bonus enemigo, bonus enemigo, bonus enemigo, bonus enemigo. Y estas que curarán y bufarán. Ok. No tiene mucho misterio, ¿no? Ah, si tiene misterio. El misterio de no puedes levantar. Ese es el misterio. Y lo han puesto en la otra punta del mapa para que no puedas hacer nada para evitarlo. Si solamente tuviéramos una polilla supersónica. Definitivamente sería un problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casillas necesitamos. Qué lástima que sí que se pueda coger a la gente cuando estás en la base. Pero por los pelos. Y he necesitado 3 aceleradores al máximo de movimiento que pueden tener. Casi hecho a posta, interrogación. Espero que las cuentas me salgan. Pero sí, llego justo. Qué cosas. A lo mejor está hecho a posta. Justo 7 de un lanzamiento más el máximo movimiento posible en este juego. A base de aceleradores. A ver, en realidad es mentira. Había un objeto en la versión de Play 2, por cierto. Que luego quitaron la versión de PSP. Que era mejor que el acelerador. Se llamaba el Hyperdrive. Y es una... Que luego ha vuelto en algún otro juego. En algún otro Disgaea. Creo que en Disgaea 1 estaba también, por cierto. Que te permitía básicamente teletransportarte a cualquier punto del mapa. Pero... Lo que hacías es que no podías entrar en... En... En bases. No te servía para el mundo de los objetos, básicamente. Porque no podías aterrizar justo en las casillas de... De terminar el mapa. Era lo único que tenían. Entonces... La verdad es que para este mapa hubiera sido útil. Pero bueno, sí. Y técnicamente sigue estando en el juego. Se puede técnicamente conseguir conchetos. Pero no de forma legal. Ya podemos coger a quien queramos. Ya podemos invadir a los enemigos. Es básicamente lo que importa. Pero si tenemos suficiente rango, a lo mejor no me hace falta. Eh... Hablando de rango. ¿Puedes campearle a la curandera? No. No lanzar en el turno 6. ¿Con que completemos esto antes del turno 6? A ver cuánto quitamos con ataque normalito. Esto es tontería. Vamos a hacer las cosas como las personas decentes. Como la gente de bien. Con torres. Cojones. Eh... Tú no. Tú sí. A lo mejor al arquero habría que integrarlo de todas formas. Que también quita. Tú por acá. Y una persona más. Tú puedes ser la última. ¿Tengo a alguien más? Por supuesto. Ahora sí. Vámonos de viaje. No tú. Por favor. Bueno, saquemos al mago. Total, que más da. Vale. Ya hemos llegado. Vamos a repartirnos por aquí atrás y causamos estragos. Y eso es todo. En el siguiente turno. Así no tengo que ponerme a campear de lejos. Ni me preocupa que me quiten luego el lanzamiento. Ni nada del... Por cierto. ¿Os afecta algún ataque en particular? ¿Veas el hielo? Pues sí. Pues mira que bien. Estoy trabajando en ello. Peta, hielo. Ahí estamos. Y ya. El turno siguiente se soluciona esto. Más fácil. Oh no, les han curado. Ya ves. Algunos estamos cobrando. Les están bufando bastante de ataque. Se han cargado el camper. Creo que es el primero que matan en todo el mundo oscuro. Que no sea por yo dejar a la gente en zonas de daño. O sea que ya empiezan a podernos matar. Increíble pero cierto. Dios, qué ataques más malos tengo. Tú me sirves. Os afecta el fuego. ¿Qué cosas? La polilla puedo enviarla a casa. Porque no puede llegar al círculo del medio. Si no lo avanza nadie. Claro que... Podemos lanzarlo. Esto luego. ¿Quién más tiene que hacer ataques? Me pregunto si con algún ataque podré pegarle ambas. ¿Sí? ¿Qué tenemos por aquí? Debilidad al viento. Me temo que no soy de viento contigo. Esto es de fuego. ¿Qué opináis del fuego? Que resistís, eh. Vaya. ¿Puedo hacer esto? Que no tiene sentido que pueda hacerlo. Pero puedo hacerlo. Los misterios de los ataques mágicos enviados. Los misterios de los ataques. Y casi No tengo nada que pegue a varios a la vez, ¿verdad? Pues te ha tocado Tú no has atacado este turno Ningún elemento súper bueno ahí abajo Nada, vamos, te la puedo, ya está La animación es ligeramente más corta Ah, mierda, moví ya la polilla Ah, la he traído para nada Eso es todo Me temo que nadie más pueda atacar, ¿no? El turno siguiente será TIEMPRO TIEMPRO Noticias velo Tienes Tienes No tiene importancia. Eso un poco más. ¡Fuego! Resiste y afecta. Cierre que debería poder con ambas. Creo que me voy a saltar las animaciones en este turno. Porque son muy largas las que quiero hacer. No puede con todos. Polilla. Dale un abrazo a esta flor. Tú. Tienes que tener algo que llegue hasta ahí. Va a morir con cualquier cosa prácticamente. Debo poder llegar. Definitivamente debo poder llegar. No, deja de hacer ese ataque. Este es. Ok. Lento pero seguro. Siguiente. ¿Qué teníamos que hacer? Es esta, ¿no? Utilizar cuatro personajes o menos. E. E creo que es al final de la partida. Vale. Cuatro personajes o menos. Menos. Vamos para allá. No sé si he guardado. Dejadme guardar. Aunque si está la partida en guardar debe ser que he guardado. Pero no pasa nada. Eh. Esta. Cuatro personajes o menos. Oh, Dios. Odio esta partida, tío. Mírala. Es que es muy larga. Vale. Cuatro personajes o menos. Uno. Tú. No llegas. Gente con movimiento. Así es lo único que nos hace falta. De hecho lo voy a hacer con dos seguramente. Uno. Tú. Rompe esto. Y si puede ser... Zona obstruida. Ataque normalito. Dos. Tú. Y rompe esto también. Y luego ya vamos a la última torre. Y todo lo demás. Nos atacan. No nos van a quitar nada. Y ya nos libramos de los demás. De los despojos. Poco a poco. Poco a poco. Vea. Pero, Dios. Es que el episodio 11, esta partida en particular, digo, onda, va a ser larga. Y no me quiero imaginar el mundo oscuro. Pueden poner cosas complicadas aquí con tanta altura. Tantos cuellos de botella. Y tú, ¿a dónde pijo vas, abuelo? Usa hasta cuatro personas, ¿no? La arquera va a ayudar. Y tú la vas a lanzar, cuatro. Por campear un poquito a la situación. ¿Hasta ahí quieres llegar? La verdad es que ojalá que las arqueras tuvieran colores más variados, macho, no se distingue prácticamente nada la mía de las demás. Deja de atacar a eso, gracias. Tú no llegas a dar... Espera, puede que sí. ¡Ah! Por poco. ¿Tú? ¿Tú? Tienes una mala costumbre de priorizar los geosímbolos, tú a esa, tú a esta, tú a esta y creo que eso es todo. Mundo oscuro, por f... Definitivamente tiene que ser menos de cuatro personajes, no cuatro o menos, porque he usado cuatro o menos. Debe ser menos... ¡Oh, porras! Eso no he entrado a parte de... no he formado a parte de mis planes, el tardar más. Bueno, te voy sacando ya, porque sé que los otros van a poder hacer sus cosas y tú eventualmente ayudarás. Guardé, o sea, que me da igual... Es que... Vamos a usar tres. Si uso a la arquera, no uso a la otra. Definitivamente he guardado antes de esta partida, ¿no? Eh... No se ha visto. No sacar a la... Sacar solamente a la arquera de los otros. Eh... Tú, para empezar... No, tú después. Tú para empezar. Tú en segundo lugar. Y voy sacando a la arquera y ya ayudará. De hecho, puedes empezar ayudando... ¡Oh, curiosamente...! ¡Oh! ¡Espera! Esto cambia los planes. No esperaba llegar... ¡Arriba! Puedo hacerlo todo de una. Ahora... ¡Sí! Si... Veo que no funciona... Veo que no funciona... No la abre... He tenido cuidado de no... Activar ningún requisito del mundo oscuro sin querer. Pero... Podría ser que haya activado el evento del mundo oscuro sin querer cuando me pasé el nivel la primera vez... Y no me haya dado cuenta... ¿Y ese es el problema? Que ya está activado, por lo tanto no lo puedo activar una segunda vez... Espero... Porque si no, entonces puedo entrar y ya está. O eso, el requisito está mal, que sería la peor de las opciones. Y tengo que hacer otra cosa que no sé cuál es... Deja de generar cofres. ¡Qué mala costumbre! ¡Qué mala costumbre! Encima son cofres normales, que ya no los necesita nadie. Ahora, llaman la atención bastante... Distran al enemigo... Vale, fuera... Si veo que no sé... Oh dios, espero que... Espero que haya activado yo antes el mundo oscuro sin querer. Y por eso no ha aparecido. Ya veremos. Por si acaso buscar The Filer Ambition... Dark World. No vaya a ser, pero bueno... Aún es posible que... Sí vaya a funcionar. Lo que pasa es que cuando dice 4 a menos, quiere decir menos que 4. Igual que con los dobles negativos y... No puedes atacar. ¿En serio? Lo vamos a comprobar en un turno. ¿Fundo oscuro? Ok. 4 o menos significa menos que 4. De nuevo. No funciona así la frase. 4 o menos... 4 es 4 o menos. Pero vale. Es menos que 4. 3. O sea, es 3 o menos. Da igual. Pequeños fallicos en los requisitos de las cosas. Eh... Oh, daño 120... ¿Por qué daño 120%? ¿Qué necesidad hay de hacer más del 100% de daño? Pero vale, ok. Daño 120%, no levantar e invencibilidad. Eh... ¿Qué tenemos? 1... 2... Enem... Pero invencibilidad y no levantar. A ver... Tenemos dos opciones. Podemos lanzar a estos dos personajes a la casilla de muerte instantánea. O matarlos y ya está. Podrían haber hecho cosas más complicadas en este mapa, así que... Me parece correcto. Tiene nivel 600, no son fáciles. Pero vamos a ver. Además son árboles que se regeneran vida, lo cual siempre es muy cansino. A lo mejor por eso es 120%. Y si no, siempre podemos intentar lanzarles. Eh... Vamos a ver que... Por cierto, hay que hacerlo antes del turno 8 o game over. Vamos a enviar a los rápidos para allá y luego ya enviamos refuerzos cuando no puedan con ellos, seguramente en un solo turno. Sobre todo porque no tengo ningún ataque bueno así para hacer en esta casilla. ¿Cuánto les quitamos? Nivel 600 ya empieza a ser respetable. Hablando en términos en los que estamos. 10.000. Y 9.000, casi 10.000. Ok. Estamos hablando de... 60.000 de vida. Debilidad a... Hielo. Ambos. Más defensa que resistencia. Si hay daño y invencibilidad... El daño tiene prioridad. Porque... La invencibilidad es para que no se muera nadie con daño infligido... Por cualquier otro motivo que no sea geopanel. Los geopaneles sí que hacen el daño y sí que te matan. O sea que si me meto yo en lo rojo es malo. Quien puede ayudar arriba se van a recuperar vida. Y eso es malo. ¿Tengo algún ataque de hielo? Tontamente no tengo muchas estrellas. Estrellas. Y un fuego. Hagamos esto, pero no sé yo. Hielo. Llego. Problema de altura. Vale. ¿Cupiar ha llegado? Tú a lo mejor luego puedes ser útil. Pero ¿sabes quién va a ser más útil? Me temo. Tú. Pero tienes ataques de viento. Vale. Da igual. No da igual. Espero estar a suficientemente... Altura. Bien. Estoy centrándome en el de arriba porque es un poquito más... Difícil acceder a él. Pero también tengo que pegarle al otro. Vamos a ir a magias, creo yo. Con un poco de suerte. Y... Aunque sí voy a ir a por el de arriba. Me da igual. También peta hielo es una animación muy larga. No voy a dejar las animaciones, no. Diez mil y trece mil. Más de media vida. Aunque se cure uno, está muerto. Luego centramos la atención al otro. Ok. Podemos hacerlo. El único problema es si me matan, claro. Que es lo peor que puede pasar. Eh... Vamos a hacer los mismos ataques, aunque esto no le quito muchísimo. Vamos a... Hacer un baile. Y a ver cuánto le quitamos. Físicamente. En punto... El doce y seis. 40 vale, un segundo es el turno, vale, 7 turnos para perder, no pasa nada, está hecho esto está a distancia de boomerang me parece fantástico, este debería estar muerto y el otro casi justo au, no, ¿tengo contraataque? uno tú has abusado mucho déjaselo a otra gente de nuevo está subiendo casi siempre los mismos está de lado, que incómodo no vas a llegar a ver qué ocurre me queda un mago que aún puedo hacer el ataque si no lo mata ninguna de estas dos me aprovecho no se ha muerto, vale, nada 150 de nivel están empezando a ser durillas las peleas y tenía que ser en la torre de Sinra no puede ser de otra forma esta el requisito el cual sé definitivamente cuál es antes de entrar en las peleas pasarse la partida utilizando ataques normales no va a ser problema ya estamos cerca del final define cerca aunque dan dos capítulos ataque normalito tú no llegas a absolutamente nada momento gente con movilidad como siempre el nano tenía mala movilidad ahora que lo pienso suficiente como para hacer esto ala ataque por ahí ataque por allá tú llegas a hacer ataque normal sí ataque normal y para terminar como siempre ataque normal tienes pensado jugar alguno más de la saga si hemos jugado al 1 antes que a este y luego ya dije que al D2 y luego al 4 y luego al 5 siempre suponiendo que nos sacan el 3 en PC antes o sea no vale vamos para allá ya digo disfrutar del mundo oscuro ahora porque no vuelve a aparecer en ningún otro disc aunque aparecen cosas medio similares en alguno pero creo que técnicamente mundo oscuro mundo oscuro no se llaman invencibilidad y no lanzar invencibilidad 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 oh tenemos daño 20% daño 20% ¿verdad? todos son daños 20% pero aquí está la coña el único sitio donde los puedo lanzar es a los mismos sitios donde están ellos y una vez que los lance ya no los puedo sacar de ahí porque ahí no no coger e invencibilidad o sea que necesito poner uno en cada una de las casillas de ello de ello y esperar cuatro turnos y solamente puedo sacar las unidades no puedo sacar refuerzos luego las unidades que salgan son las unidades que usamos vale pues gente que tenga movilidad ya sea posible alguna torrecita ¿quién lanza bien y todo el rollo aparte de ti? pero es que tú no corres mucho tú puedes llegar a este sin ayuda empecemos a moverlo exactamente ahí porque si me pongo aquí encima seguramente lo pueda lanzar aquí arriba estamos buscando más gente que lance bien lanzas razonablemente bien ella va a ir a por el verde así que tú vas a ir a por el azul lancemos al de la derecha de la plataforma en la que estamos perfecto coño lanzas seis casillas no siete antes creo que dije que lanzabas siete casillas eran seis pensaba que eran siete tú no puedes salir no tengo gente que lance súper muchísimo mejor cuatro ya es lo que me queda bueno pues hagamos a unos cuantos y que sea lo que Dios quiera de hecho como hay que llegar muy lejos aunque sea la ladrona la ladrona por lo menos sería para moverme me van a campear con magias espero que no muera la gente con un poco de suerte esto lo único lo puedo lanzar ya veremos que hacemos con el último cristal pero es que no me queda más gente puedo sacar a dos más la polilla la puedo sacar pero la polilla no puede lanzar esta es una de las raras ocasiones en las que nos vamos a sacar a la polilla salir como apoyo moral y ya os mandaremos a donde quieras el que os mandemos pero generalmente va a ser para el norte ya que sé ay dios que hacía el sol así romper mi base creo que eso es todo el canal de youtube no funciona en twitch el enlace al canal de youtube no funciona en twitch que raro podemos llegar aquí arriba no estoy súper seguro si vale tú te vas a morir eventualmente te vas a fastidiar mientras tanto mientras estás por morirte pero eventualmente te morirás tú puedes ir al norte a lo mejor en lugar de la otra ala corre tú tienes cosas que hacer luego lo arreglaré pero no me he dado cuenta que raro incluso actualicé los enlaces relativamente hace poco curioso vale tú estás también envenenado 20% de vida te vas a ir muriendo eventualmente tú también nos falta el rojo al cual estamos yendo pero podemos ir ligeramente más rápido no sé por qué puede ser que youtube haya hecho algo sin notificarlo a nadie como suele hacer pero bueno no puedo pasar por aquí efectivamente pues cambio cambio de planes envío al ángel que el ángel atraviese enemigos luego lo podría haber lanzado ya qué tonto bueno au date quieto luego ya va a ser tanquear qué mecánica qué mecánica más pesada cógeme esto y lánzamelo por ejemplo ahí y ahora esperar 20% a 5 turnos se acabó la partida ahora hay que esperar que se mueran los enemigos y me maten antes pero no me van a matar antes no me quitan suficiente alguno a lo mejor muere pero eso es todo eso es todo amigos no hay nada que me pueda hacer el sol para fastidiarme ¿verdad? no se supone que tengo que hacer esto en un solo turno porque si no hubiera sido imposible el mago rojo sobrevive más que los demás no no hace nada el sol vale que estés quieto y pisaos que sobre todo metiéndome estas alteradas que no valen pana define 20% el 20% que calcula lo calcula la baja porque si no no hubieran sobrevivido con 4 o 1 de vida y cosas así que curioso de hecho míralo ha vuelto a ocurrir no tenías que estar muerto literalmente tres han quitado uno menos de vida tres veces y por eso han sobrevivido vale uff maldita torre sin ra sabía yo que estas partidas no me iban a gustar no creo que tienen mecánicas así un poco más complejas y a veces cansinas porque nunca miro los requisitos de las cosas no recibir daño entendido por cierto notaréis un pequeño problema esta es la última partida en la que he hecho antes de poder hacerla antes de terminar la historia y todo lo demás la mecánica aquí era quitar la invencibilidad y moverla y luego el teletransporte usarlo y todo el rollo ¿no? vale necesito gente con movimiento como siempre así que esta partida ya es la primera que tengo hecha que no tengo terminada en la historia antes de haber hecho el live stream y todo el rollo por lo tanto tiene que salir la Harl tenemos que no matar a la Harl después pero bueno eso es fácil ahora mismo torres haz torres no pienses solo torres esto será suficiente supongo esto misma aquí aquí y aquí un segundo también tenía que romper esto yo por algo ¿verdad? sí no entrar sí la verdad es que sería favorable romper eso de hecho si rompo esto de aquí las si rompo esto de aquí no me hace falta molestarme en hacer esto que lo voy a hacer de todas formas pero me acabo de dar cuenta de una cosa ¿dónde está mi polilla? si no recuerdo como este nivel lo he repetido varias veces con romper esto de no entrar generalmente las magas se salen de su zona segura así que dejando de ser invencibles así que todo lo demás da igual no me tenía que haber comido la cabeza con romper esto vale tanto es así que ni siquiera voy a quitar la otra invencibilidad es que no hace falta ya lo veréis ángel ven para matar a este y ahora todas las magas se salen de su zona de invencibilidad ellas sabrán no hace falta complicarse la vida como hicimos originalmente para subir aquí arriba quitar la invencibilidad y luego volverla a poner para poder salir usted muere usted también y tú ni te digo he dejado a la verde sin matar seguro que me ataquen y les hago un contraataque no pasa nada dios que ansia tengo que no recibir daños por cierto pero no tiene mucho nivel no creo que reciba daños espero espero buen trabajo ¿he cumplido el requisito? quien ha recibido daños a lo mejor hay que hacerlo a la segunda y esa es otra posibilidad no se ha visto esta vez lo voy a hacer en el método super ya mega rápido del infierno porque me di cuenta de la mecánica después el del hacha recibió daños vaya que mal si solamente podemos sacar a gente que es imposible que reciban daños de ninguna de las maneras eso no hubiera pasado veas mis mis cero ok números esperables menos mal sospechaba que a lo mejor a este le podían haber quitado vida por suerte no tampoco me voy a arriesgar sabes que te digo lo importante es no recibir daños tú has seguido en la invencibilidad eso no vale baja aquí estáis cerca la una de la otra eso es bueno para mí porque puedo hacer liberación a ver aquí hay un big bang y lo sabes no porque ese tío resiste el fuego será posible no pasa nada alternativa ataque huevo tengo las animaciones puestas pensaba que las habían quitado como los enemigos no estaban haciendo animaciones oh dios no he hecho las animaciones casi más largas no porque Ross Liberation quitará todo lo que quieras pero es larga sacar huevos a Del sin embargo merece la pena esta vez sí ¿no? ahora sí no había cobrado menos mal ya no estaba seguro por dios no vamos a terminar esto no levantar no tío la tentación ¿cuánto nivel? nivel 300 no está mal y con bastante vida por lo tanto mejores explosiones la idea está clara coger y corriendo al no levantar y coger a un prenie y lanzarlo hay varios no levantar me parece muy complicado 1, 2, 3, 4, 5 casillas ¿sabéis qué? todo esto está muy bien pero ¿qué más da? véase por este motivo que vamos a ilustrar ahora mismo es que sí puedo levantar siempre que mi prenie esté en la base y esto creo que es suficiente rango para que explotéis así que hasta luego no es suficiente rango ellos vendrán a por mí porque en cuyo caso sí que será suficiente rango la cagué ligeramente voy a esperarme un turno seguramente no se muevan mierda ¿qué hace el sol? me ha paralizado si se mueven en cuyo caso es más fácil mataros ahora sí seguro y tampoco pensaba moverme otro prenie sacrificaré cuanto os haga falta guay va estos prenie no explotan no comprendo ¿qué significa esto? deberían de explotar por reacción en cadena pero no explotan esto está mañadísimo no vale no vale no vale mierda mi gozo en un pozo ok pues hablemos de otras cosas como aún no le afecta el fuego pero el resto resisten ¿qué haría el zorro? o sea la cosa estaría clara su pasiva sigue poniendo que explotan cuando los lanzo no me da por vencido un momento deja que se acerquen más el prenie tenía poco nivel pero el nivel del prenie es irrelevante les ha quitado la vida de su propia explosión sabiendo eso tengo un prenie más poderoso 40.000 de vida eso definitivamente sobra pero no debería hacer falta la otra opción era romper los estos y lanzarlos a ellos mismos pero generalmente da igual la fuerza del prenie inicial porque generalmente genera una explosión en cadena siempre un prenie cuando explota alguna cosa por débil que sea al lado suyo explota él también pero no en ese caso ese mapa debía tener algo especial no sé qué importa vale vamos a vale vamos a un problema a partir de ahora sí que va a ver que pasas los niveles dos veces seguramente el primero de ellos es este es la harl como ya digo me volvía a quedar aquí pero no del todo porque el nivel anterior no lo tenías superado así que aquí tenemos que perder muy fuerte haciendo estrategia de prinies que ahora sí que van a explotar decentemente ¿no? ¿ves? pero por ejemplo fíjate en esta cosa voy a poner este prinies aquí aquí en medio y voy a poner a este otro prinies que tiene definitivamente mucha menos vida 9000 de vida contra 40.000 de vida generalmente si yo cojo y lanzo a un prinies el otro explota en otros juegos explotan lo juro puede ser que los prinies dioses funcionen distinto en otros juegos da igual la fuerza del prinie si lanzas algún explosivo a su lado explotan ellos también por la reacción en cadena pues que extraño si he explotado un montón de mis prinies debe ser porque los prinies dioses son los mejores y no explotan igual que raro lo utilizaré para desencadenar entonces la explosión puede ser que sea cosa de que sean prinicods pues no sabía esa mecánica todos los días se aprende algo pero no esperarías que aprendieras algo nuevo de los prinies a lo mejor tiene que ser del mismo tier no lo sé no lo sé quién estoy sacando por vamos a ver no estoy dejando espacio para lanzar da igual ahí va mierda pero no hay reacción en cadena fuera sal aquí quiero suicidarme más saquemos a toda la gente que puede morir muy rápido y fácil no esperaba que muriera la de atrás pero vale nos queda la ladrona pero bueno la ladrona contra la hard de nivel 1200 no creo que pueda y si no siempre puedo volverla a meter gracias la hard es que esta partida hay que fracasarla porque si no es el final malo que ya hemos visto antes ay mierda esta partida es cierto adiós esta partida es lenta con la tontería tengo que hacer varios ataques y también esta animación dura bastante tiempo así que vamos a hacer ataque y contraataque y esas cosas la hard vale porque así es que tardamos menos no te importa ¿no? que subimos el número de golpes y eso más rápido esto no son chetos porque no es la partida del mundo oscuro es la partida de la hard no seas cansi no macho muérete lo dice el guion no puedes hacer nada un poquito más bien el caso es que esta partida también tiene mundo oscuro terminamos el episodio ok guardar sí por qué no pero espérate sí 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 muy interesante todo ya sabemos dónde está el overlord zenon si es su auténtico nombre que va a ser que no aunque no sabemos qué nombre tiene y ahora sí en la segunda vuelta solo ataques de torre ok curioso torre de sienra para terminar hagamos torres vale 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 enemigos de nivel 50 y un tonto de nivel 60 espero que se acerque a mí pero como es un mago lo más normal es que no se acerque a mí no follicle deja de intentar participar en las peleas por dios sabes que no te toca tan confiado que sale siempre por ejemplo daño daño aliado me gustaría hacer posible evitarlo alguien con movimiento gracias porque no da igual cambio de sitio el que esté más cerca sale y forma la torre deja de ir cada vez que cojo a alguien que no debo tienes que volver a la base y saldrá otro en tu lugar por haber fallado al darle al botón vale ataques en torre vamos para allá se llama falso zenon nombre falso apellido zenon este tío se mueve de gracias a dios tenía miedo que tendría que buscarme las mañas para hacer lanzamientos para que los ataques en torre llegaran hasta ahí arriba pero por suerte se acercan a mi payon 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 todos muertos ahora sigue siendo un poquito lento pero es lo que tenía que haberme para no arriesgarme sacado gente que no puede hacer contraataques pero no creo que pase nada tienes sitio para venir si quieres ir viniendo que no me gusta que estés ahí alejado no me hagas irte a buscar voy a tener que ir a buscarle no se da por eludido no hay nadie escondido por aquí atrás verdad hablándolo un poco he terminado he terminado el turno con ejecutar que es una mala costumbre que tengo a veces será esto lo que causa que a veces aparezcamos en medio de la partida ocurrirá aquí si veis una torre de mamarrachas somos nosotros no hay nadie gracias a dios invencibilidad tenemos que matar a un tío invencible que recibe daño aliado o sea no y no podemos entrar no podemos levantar no podemos no podemos invencible 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 no daño aliado perdón invencible daño aliado y daño aliado hay dos invencibilidades tenemos que llevarlas hasta aquí arriba digo yo el sol el sol no dice nada excepto game over en el turno número 10 tenemos que llevarnos esta invencibilidad y esta invencibilidad a la cima de la torre para poder hacerle daño y luego ya atacamos de lejos y punto aparte mientras tenemos tres turnos para hacerlo o morimos la gente que vaya a intentar llevar esos cacharros por suerte tenemos movilidad y torres de nuestra parte así que en un par de turnos deberíamos poder hacer todo eso para empezar tú sola te puedes encargar de este cristal fácil ¿verdad? un segundo lo habéis visto ¿no? cuando lo he lanzado tenía paticas ¿a que sí? eso creo que significa que se puede mover o sea que va a salir corriendo hijo de perra este mapa va a ser complejo y por complejo quiero decir me la quieren liar vale intentemos utilizar cuanto menos gente mejor si lo mantienes levantado ¿sí que funciona en dos? sí funciona en lo que esté a tus pies vamos ahora lo comprobamos por si acaso pero debería seguir funcionando estoy buscando a mi super lanzador aquí está pero no lo encontraba no me hace falta que sea el super lanzador pero lo voy a mantener fuera porque me va a hacer falta después alguien que lance una cantidad razonable lo encontraré aquí está tú lanzas para acá tú lanzas para acá ¿ves? sigue habiendo 40% de daño sigue habiendo invencibilidad también es cierto que hay dos invencibilidades o sea que esto no demuestra nada de nada pero si os fijáis hay un pequeñín hay un pequeñín aquí una especie de conejo raro que son los 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 que están dentro de los geopaneles que hacen que se muevan o sea que estos dos geopaneles garantizados se mueven eso es malo tendríamos que tenerlo cogido al final del turno lo cual nos hace un poco más de daño aparte tienen nivel 1000 lo cual quiere decir que me van a hacer 20.000 de daño porque tienen 20.000 de vida cuando los mantenga sujetos ahora mismo creo que ninguno de nuestro grupo sobrevive a mantenerlos sujetos y si no los mantenemos sujetos se van a pirar se van a dar el piro y me la van a liar también puedo intentar interceptar al de arriba porque me he dado cuenta que lo puedo encerrar yo creo si yo me pongo aquí y el ángel está abajo no tiene salida solo puede ir hacia arriba lo cual me conviene lo que no sé si luego puede hacer aquí el salto del diablo creo que no creo que está encerrado ahora la ladrona que no la he sacado todavía también es otra persona de personaje con movilidad la necesito para que venga para acá podemos lanzar esto aquí hay invencibilidad si hay invencibilidad significa eso que no puede aplastarme el enemigo hay una forma de averiguarlo alguien tiene más movilidad no, 7 va a ser lo máximo te deja en un sitio un poco complicado comprobación no puedes aplastarme aparte no llega a quitarlo a toda su vida me ha quitado solamente no, me han quitado solo el 40% no me han quitado por aplastamiento que raro vale, bueno el método de atrapar ha funcionado de mil amores la pregunta es ¿podemos lanzarte aquí arriba? no tengo suficiente fuste lástima esto es mucha altura ok, no sé lo que estoy haciendo ¡no! le he dado dos veces al botón quería darle una vez y mover la cámara vaya eso va a complicar las cosas tú ya no me haces falta gracias entre los demás ¿dónde hemos dejado? adiós movilidad tengo un plan coger es muy falso en este juego no llego pero a lo mejor podía llegar ¿sabes? a coger de arriba abajo tengo otro plan ayúdame por cierto hay que matar a este tío de todas formas luego y tiene nivel 220 vale, no tiene mucho nivel si hubiera tenido más nivel hubiera sido más complicado sé que puedes gracias vale esto es un sacrificio para nuestro señor Jesucristo cuando coges a alguien en el turno siguiente no puede atacar ni moverse por lo tanto está fuera de juego absolutamente en el siguiente turno va a morir seguramente el ángel que está abajo pero la invencibilidad ya no está ahora el problema es esto que me he dejado aquí donde Cristo perdió la zapatilla como siempre tenemos un turno más tenemos un turno en el que hacer cosas y sacar a mucha gente para hacer torres no sé si es viable pero puede tengo un turno esto se va a mover de sitio si consigo evitarlo es una victoria ya está aquí no puede salir sin moverse a través de nosotros así que no puede salir en el siguiente turno arreglo el desaguisado que he liado ahí abajo bastante quieto ahí está el sacrificio me ha quitado 10.000 de vida que es la mitad de la vida que tiene entonces me quita más o menos el 50% de su vida ante la duda siempre podría hacer aquí otra cogida para para que no se mueva pero si consigo quitar esta invencibilidad de en medio esta vez haciendo los lanzamientos donde los íbamos a haber hecho antes ahora están ambos fuera de juego ya no es nadie invencible recibimos daño aliado me da igual boomerang no he hecho la animación da igual se ha muerto esa era la clave la clave era no tirar las cosas a los sitios donde no había que tirarlos para empezar pero dios partida complicada fantástico lo cual marca el final de el episodio 11 por fin esto ha sido largo muy largo no chetos han sido utilizados no garantizo que no los vaya a usar en los dos últimos capítulos pero seguramente no última predicción 12 y 13 ahora y aquí viene el problema más grande no tengo hecha la historia del capítulo 12 y 13 así que seguramente haya que hacer los niveles varias veces o sea que va a ser un poco más cansino todavía hacia el castillo de Zenon y el castillo de Zenon la parte buena es que solamente hay cuatro partidas en el último episodio y aquí hay seis partidas pon el número no sé por qué cuento combina todos los enemigos M a lo mejor esto se puede hacer en el primer intento mira que bien vamos a intentarlo combinar a todos los enemigos y saltarme toda la historia porque ya digo es técnicamente la primera vez que estoy haciendo este mapa la primera vez ciclo 16 combinar a todos has dicho sin matarlos y con daño aliado 20% he pensado que no vale hay una forma sencilla de hacer esto claramente por favor líbrate del daño aliado porque seguramente esto requiera requiera preparación y ahora cuidado no matemos a nadie saquemos al escuadrón de no puede hacer contraataques y a por ellos oh no oh no la estoy liando no para no os muráis ok todo va bien y con mucho bonus con mucha chazarra que no quiero ok casi no se ha visto quien no tenga contraataques que salga adelante y se ponga a fusión al enemigo para arriba y para abajo fácil ¿verdad? ahora técnicamente esto se debería poder hacer a la primera ya veremos puede que esté perdiendo el tiempo soberanamente somos suficientes ya vendrán que nadie haga un contraataque no quiero verlo yo se han matado entre ellos bueno pues va a haber que repetir la partida ah me han ah mierda no contaba con eso definitivamente no contaba con eso por cierto fusionar a todos estos tíos va a resultar un enemigo de nivel 500 más o menos fácil ¿no? respetable lo estoy haciendo por si acaso de alguna forma que se hayan matado entre ellos no cuenta pero no confío en que no cuente así que nota mental para la próxima nos aguantamos como los campeones el daño 20% ¿eh? y esos 3 de ahí no piensan moverse ahí no he fallado siempre cojo al que no es arreando arreando no espera que no te tenía que haber fusionado tú sigues paralizado estoy seguro que esto no va a funcionar pero bueno porque esos 3 no se mueven es algo que he dicho no está en una isla tomad para que lo mováis tiene nivel 312 ya y aún así mejor entero vale no cuento con ello pero no sabía ¿qué te afecta colega? fuego perfecto ¿por qué está todo desordenado de nuevo? ¿dónde está mi fuego? buen nivel vamos a repetirlo no por nada ante la duda voy a suponer que todos los niveles requieren que supere el nivel dos veces y eso me temo que va a ser inevitable a veces cambian los geopaneles como es el caso así que ahora ya no hay daño 20% creo que hay que hacerlo en segundo intento vale pues ahora sí que no nos jugamos nada aunque no lances mucho me he dado cuenta que también tienes cero contraataques así que ¿por qué no? dejemos que se acerquen en principio ellos a nosotros porque así nos organizamos mejor ¿dónde está mi gente? que tenga cero en contraataque vale vale vamos para allá no se mueven estoy muy lejos hazme el favor de todas formas ponen estos niveles que cuando supera la segunda vez tienen 100% en experiencia que no valen absolutamente para nada porque están los enemigos tan lejos que no va a ser un nivel que vas a utilizar para farmear nada más lejos ¿para qué? a ver si ahora se mueven un poquito y me lo ponen más fácil no no cero interés vamos como quien oye llover lo mismo a mí un favor acerca a Rosalind ¿y qué pasó con Mikunoichi? ah está ahí vale pensaba que estaba en lo rolao esto que no vale para nada pero bueno te acerco un poco ni siquiera me atacan ahora han despertado eso me lo he puesto muy complicado pero bueno ahí va deberían llevarme además automáticamente no hay que matarlo la pregunta es no estamos por ahí vale 30 estrellas da igual qué dificultad tenemos 200 200 el sol me cura a mí y a veces me daña creo que debe ser aleatorio oh vale los enemigos tienen por 3 solo las gallinas además van a bufar a las gallinas interesante cuéntame más están bonificadas por 3 voy a potencialmente cagarla y no poderme mover del sitio uh miss ok me he emocionado les he envenenado pero me toca cobrar pensaba que les haría bastante más daño honestamente ese por 3 es decente es que estaban justo en el rango de mi ataque y digo ah pues lo intento vale segundo intento otro voluntario eh quien tiene ataques así en área enfrentarse a las gallinas alternativamente podría salir y romper esto super fácil pero nada vamos a intentarlo si estás a tu lado tener fean es verdad da igual sigamos intentándolo quien quiere ser el siguiente en intentarlo alguna debilidad elemental evidente no todos son fuertes algún elemento lástima eh da igual segundo intento usemos estrella uh 73% de ataque más o menos a ver qué pasa tengo 10 oportunidades alguna eventualmente se morirán no hay game over ¿verdad? uh eso ha estado mejor dos han caído y las dos las dos están casi yo quiero intentarlo creo que no tienes ningún ataque así con rango de tanto con rango en cuadrado a tu alrededor uy una ah mira pero la primera que yo envenenada eh siguiente aunque ya ya vamos a hacer la partida normal hola buenas no tenéis bonificación vosotras si no me debilitáis así que a irse fastidiando resiste este viento qué lástima da igual el ¿quién era quien lo quería intentar? ¿Koromaru? eh no te he usado ya ah no dios tú no me temo que no no sé si tienes un ataque de hielo que a lo mejor podría servir sí es hielo tienes que estar mucho más lejos creo que no hay tienes un 46% de pegarle a la gallina no cuentes con ello pero inténtalo te llevo sin subir un huevo por problemas de movilidad sobre todo y de que eres un perro por los pelos eso vamos aprovechamos para subir a otra gente ataque normalito por ventajas vale tampoco puedo sacar a mucha gente así eventualmente tenemos que matar de verdad veamos has matado uno algo has hecho ah esa la hemos movido de sitio para nada bueno luego así están juntitas pero hay que acabar con ellas se confunden con la nuestra vale alguien que pueda hacer algún ataque posiblemente de hielo a esas dos opto rápido gracias ok aquí los combates ya sí van a ser enemigos más duros por lo general a lo mejor no hay que pensar tampoco mucho pero aquí es donde a lo mejor podemos cagarla y sí que tener que utilizar chetos en algún nivel ya veremos los últimos con enemigos de nivel 1000 y todo eso como norma general mazo cristalino voy a suponer que hay que superar el nivel dos veces así que no me voy a comer la cabeza pero sorpréndeme cuál es el requisito no destruyas ningún geosímbolo normalmente no lo hago y no recuerdo que lo desbloquee así que es posible que haya que hacerlo en segunda vuelta de hecho si pone C es que sí va a haber que hacerlo en segunda vuelta vale necesitamos acceso rápido a nuestras alas a nuestro coche no destruir geosímbolos entendido estos son los que sí que definitivamente la primera vez lo hice porque por 3 y 50% pero nada ahora da igual un poquito de movilidad por aquí un poquito de movilidad por allá niveles 52 debería morirse fácil oh dios ataques no elementales no especiales a esos perros dios no me acostumbro a luchar contra esos perros así que no voy a hacerlo voy a luchar contra el otro hola deja de ser invulnerable a las cosas me parece muy mal ataque normalito ataque normalito y ataque a delcito ah no llego el ángel llega el ángel ya lo sacó a ver luego a lo mejor rozalín hubiera llegado o etna se desbloqueará el mundo oscuro o no se desbloqueará no se desbloqueará mi pasatiempo favorito superar los niveles dos veces aunque realmente no ha cambiado absolutamente nada en este nivel literalmente no ha cambiado nada pero a la primera vez no se puede desbloquear ¿por qué? no sé pero no se puede vamos a vamos a vamos a hacer lo mismo de antes tú también tienes movilidad no que no te cargues los geocristales por dios que obsesión venga leala que tienes al lado es que mira mira los objetivos tú puedes no llegar todavía o sea caso vamos a matar a esta otra con esto es suficiente y ahora sí que se desbloquea ¿verdad? no entiendo por qué es requisito no a la primera no solo a la segunda por eso completé la mayoría de los niveles a la primera para no que no pasara esto por eso hemos completado los 11 primeros episodios relativamente rápido que no deja de atacarle a eso desbloqueado bien pero por qué a la segunda oh no a ver si lo adivino estamos por ahí en medio perdidos una estrella lo cual no indica nada pueden ser enemigos con cierto nivel aunque sea una estrella game over en el turno 6 suele indicar combate contra jefe o un prini por aquí perdido una de dos ¿ah? 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 no podemos entrar y tenemos que llegar hasta vale espera 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 tenemos que llegar hasta aquí pero no podemos entrar por aquí y no podemos entrar por aquí porque tenemos que romper esto que está aquí pero no puedo levantar a nadie para lanzarlo a esta isla que aparte no podríamos entrar porque está con no entrar no lo entiendo ni puedo atacar de lejos para para pegarle a esto o a esto no puedo atacar de lejos no puedo lanzar a nadie y si tardo más de seis turnos pierdo no hay ninguna entrada no hay ningún hueco y no puedo levantar para usar el truco de sí que pasar las casillas no lo entiendo el prini tiene que tener alguna importancia el prini puede romper estas casillas o algo y ayudarme a poder hacerlo y aunque pudiera no tengo rango para esto se tiene que poder mover la barrera eventualmente se tiene que quitar del medio voy a suponer que eso va a ocurrir y voy a correr como alma que lleva el diablo ahora voy a centrarme en ver que ocurre por aquí al terminar turno nada se mueve no hay ningún ángulo extraño que sí que me permita coger lanzar mover algo atacar a lo mejor el prini está aquí porque tiene que haber algún enemigo en las partidas para que la partida sea una partida válida o algo así pero a lo mejor puedo definitivamente esto no lo puedo romper está súper lejos hay una posibilidad que no me gusta nada rebotar pero no 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 se puede no se tiene que poder porque rebotar no es una mecánica que metieron en el modo adele en el modo axel perdón o sea que estos mapas no tienen que estar pensados para utilizar eso a lo mejor si rebotas puedes atravesar la barrera o a lo mejor si rebotas puedes llegar hasta aquí pero no no puedes aún así algo tiene que ocurrir es game over además tendría que repetir tendría que repetir la partida anterior para y no recuerdo si guardé hola no lo entiendo no puedo interactuar con nada de esto si me vea aquí el prini podrá ir a por mí o yo que sé moverse no es posible no ocurre nada no hay nada en los límites de la partida algún secreto extraño no es raro no es raro tío soy tonto del culo definitivamente voy a intentar cargarme el sol en este turno pero no lo entiendo vamos a los cielos es mi última opción es mi última opción el enemigo el enemigo ha subido el enemigo ha subido de nivel cuando el prini sube de nivel aprende nuevos ataques puede hacer algo él para desbloquearme esto o esto ¿es esa la broma? no me puedo no estoy derrotando a ese sol no está bajándole la vida pero es que normalmente mueren de una si mueren tú eres la mejor que tengo sin usar chetos entre comillas no lo sé no sé qué hacer lanza un prini no puedo lanzar no puedo lanzar nada porque esto es no lanzar en ataques con rango ah, el nivel de los enemigos solamente sube si hay alguien con si va la gente con pecados yo siempre llevo pecados soy un pecador el perro no tiene pecados ajá el perro era puro y sano no me soluciona nada de todas formas ¿y ahora qué? ahora estoy aquí bloqueado para siempre ya digo lo único que ha cambiado es que el perro ha subido mucho de nivel pero eso es todo ¿qué hacemos? podemos comprobar que se hay límite de turnos no lo entiendo te lo juro técnicamente no, pero no puedo coger a alguien aquí yo técnicamente podría atravesar esta barrera con alguien que lance lo suficiente véase uno, dos, tres, cuatro cinco casillas o más e interactuar con esto pero claro no puedo entrar y no puedo atacar de lejos el nivel se llama buena pregunta no me acuerdo lo puedo mirar es el cristalín maíz el laberinto cristalino no le veo el fallo que me permita entrar aquí técnicamente podría lanzar a alguien hasta aquí porque aquí no hay barrera de no entrada este es el único punto débil pero no puedo lanzar si no puedo coger no puedo lanzar así que no arreglo nada no comprendo un segundo la otra alternativa es matar al prini pero no puedo hacer ataques de lejos como como lo mato no tiene sentido definitivamente no hay ninguna casilla por aquí en la que me pueda saltar la norma de no atacar de lejos no lo entiendo puedo atacar de lejos desde la base pero nadie ataca tan lejos puedo intentar hacer de cebo había pensado en la mecánica de si saco monstruos los monstruos rebotan a la gente lo que no había pensado es que no puedo levantar pero puedo recibir ya utilizamos esta misma cosa exactamente en el mundo de Axel lo había olvidado por completo por completo por completo tenemos que hacer una línea de gente que siempre que reciba no hace falta lanzar no hace falta coger porque ya lo tienen encima que fallo más tonto ¿sabes cuál es el problema? que he sacrificado gente ahora sí que tengo a cuatro personas para hacer eso cinco si devuelvo a este a la base vale vamos a tardar un rato pero se puede hacer tendrá que ser un proceso lento pero se hará no sé si eventualmente hubiera caído estaba obsesionado con que tendría que haber hecho algo para cambiar el suelo las opciones y le intentaba buscar el fallo pero claro no lo hay lo único que sí que he descubierto ha sido esto que la forma de pasar tiene que ser por aquí o eso utilizando el exploit de poder pasar las barreras pero es por aquí vale gente que lancé tú ni siquiera hace falta que lancen mucho pero uno dos tres cuatro cinco me sirve empecemos te voy a lanzar a ti no tengo ningún motivo porque te lance a ti pero bueno podemos recibir no podemos lanzar porque estás tan arriba pero podemos recibir esa es la coña gente con movilidad por favor que no haya sacrificado al sol creo que he sacrificado a mi gente con movilidad al sol lástima bueno vayamos avanzando con este pequeño grupo y quien pueda ponerse a la distancia justa para recibir que reciba y ya está eso es todo siempre que vayamos alternando la gente podemos hacerlo de forma ilimitada vamos ni siquiera me voy a comer muchísimo la cabeza tú se lo pasas a este tú se lo pasas a este y tú te empiezas a mover y no sé yo si va a poder llegar súper lejos nuestro lanzador original pero bueno técnicamente lo podríamos lanzar ya aquí haciendo un diagonal pero no voy a arriesgar el diagonal porque si arriesgo el diagonal tengo que empezar de nuevo si fallo hay que buscar siempre la mecánica oye no se puede lanzar no se puede no se puede coger pero se puede recibir y era una cosa que pensaba que no se podía pero si se podía sí lo comprobamos en el modo pero es que lo había olvidado vea dame una semana y llegamos para allá de todas formas librarse del sol no ha sido mala idea porque si no no hubiéramos podido ya a esas alturas preparar toda la línea tú puedes lanzar hasta aquí bueno es saberlo ahí ahí ¿verdad? perfecto pasa la bola ya digo mecánicas interesantes pero dios si no se te ocurre que frustrante se me ha olvidado mover a la otra para cuando quieras llegar no se si te toca lanzamiento ya pero bueno perfecto dos casillas para la victoria ya no llegas bueno por lo menos el primero en lanzar podrá ser el último en lanzar casa wow pues el riete del 12 y el 13 llevamos dos niveles lo pinta bien la cosa torre de nueve unidades fácil ok mira esto es M pero estoy seguro que tendrá que ser a partir de la segunda vez tienes que superar el nivel una vez antes de nada estoy seguro pero lo intentaré trampa misteriosa sáltate el vídeo por favor no levanta qué cachondos sólo hay ciertas si quiero hacer una torre de nueve unidades nueve ha dicho voy a superar el primer nivel normal pero creo que hay una forma rápida de hacerlo que es una variante de lo que hemos hecho en el nivel anterior recibir sí vamos avanzando gente rápida por favor gente rápida como siempre están abajo pero no abajo del todo para poder llegar rápido por ejemplo bolilla ¿puedo pegar a varios a la vez? no bueno da igual ataca aquí iba a enviar a Adel Adel se encarga tú ataca en el otro lado estáis en línea pero estáis en línea estáis en línea no lo suficiente como para un Big Bang qué lástima bien tú ves para donde pueda ser que ataques a alguien tú estás atacando tú estás atacando vale creo que vamos a poder montar la torre sí a base de uno a uno o eso o quitar el modificador de no coger que sería más fácil que está aquí podemos llegar seguramente pero lo vamos a hacer de la otra forma voy a hacer coger lanzar coger lanzar seguramente eso funcione la torre tiene que ser de 9 no de 10 así que debería funcionar bolilla te necesito y aún así no llegas por los pelos tampoco puedes hacer contraataques así que no me vale nada que estés ahí pero bueno ataca por favor ataca por favor gracias vale sí no sáltate el vídeo por favor una vez más desde el principio montemos nuestra torre no follicle que pesado que no te toca necesitamos humanos para la torre cojo uno y lo tiro aquí y me espero un turno los enemigos no vienen a atacar menos si vienen a atacar algunos no tampoco es que me van a matar cojo otro humano y lo añado a mi torre aunque sabes que esto tarda 9 turnos esta idea funciona comprobado ahora vamos a pasar de ello y vamos a romperlo de no coger y ya está creo que va a ser muchísimo más fácil pero sí la teoría funciona por si acaso hay algún otro mapa de no coger ya lo sabemos lo cual también hubiera valido para el mapa original porras aunque solamente hubiéramos podido hacer 6 lo más rápido hubiera sido una mezcla de ambas cosas ok mecánicas de torres ahora las conocemos buen trabajo pensarías que sabemos todo sobre torres pero no ¿quieres coger a la gente? ahora entrando al mundo oscuro directamente o como directamente estamos todos aquí presentes lo cual es malo porque está Adele y Rosalind nunca aprendo no escarmiento la parte buena es que estamos infiltrados ajá sal de aquí ah no puedo moverme hemos sido engañados lo tenían todo calculado que mamones si no hubiera entrado al mundo oscuro voy a perder no puedo hacer nada para no perder estoy en game over y no puedo salir del game over porque ya he actuado y ya me he movido en este turno tenía que haber hecho la torre en plan lento me han me la han hecho me la han jugado buen trabajo felicidades era un plan en dos pasos el requisito es hacer esto y si lo haces a lo mejor pierdes y capullín tampoco tiene nada especial el sol eso es todo vamos a perder no sol no te preocupes ya voy a perder por mi propio no falta que me he suicidado y lo mejor de todo es que donde está la partida guardada esa es la pregunta por eso tengo que guardar todas las misiones por suerte el el está superando oh dios pero esta partida entonces la estamos superando por primera vez me la han vuelto a hacer solamente por si acaso funcionará vamos a intentarlo hacer a la primera pero estoy seguro que la primera no funciona nunca saquemos a los participantes que van a formar la torre y una vez que veamos que definitivamente esto no va a funcionar ya lo hacemos normal por si acaso si tengo que darle a terminar turno en lugar de aceptar y ejecutar y ya está vale solo por si aunque si esto me envía al mundo oscuro directamente que no creo aún así tendría que repetir este nivel luego más adelante para completarlo por primera vez porque si no no puedo avanzar en la historia obviamente por eso que siempre hay que hacerlo en la segunda vuelta vamos a salir de la zona que es mala y vamos a hacer torres y vamos a seguramente no va a ocurrir nada a lo mejor se desbloquea el mapa pero no me meten inmediatamente a él no me meten inmediatamente a él así que aquí sí que podría haberme colocado donde yo quisiera bueno pues vamos a repartirnos para matar a estos enemigos rápidamente fácil sencillo lo malo es que si lo haces la segunda es cuando te llevan de forma inmediata entonces creo que son los mapas que tienen lo de la M indicativa esa los que si lo haces en la primera vuelta se desbloquea y ya está pero si lo haces en la segunda vuelta te mandan inmediatamente como te mandan inmediatamente creo que conservan la posición de los jugadores por lo menos si terminas el turno con ejecutar en lugar de con terminar el turno pero es una mala costumbre mía terminar con ejecutar casi siempre cuando sé que es el último turno y realmente tampoco me favorece en nada y generalmente me fastidia vale vámonos con un poco de suerte al terminar el mapa me dejan entrar directamente y así no hay que repetirlo una vez más pero por otra parte no puedo guardar pero bueno el mapa no parece muy difícil es llegar a los enemigos antes de que se vayan a las zonas de game over pero es un mapa con game over lo cual nunca es bueno viento fuego pero el viento también nos afecta más o menos no te defiendas hay alguna estructura que os pegue a los dos no vale están más lejos de lo que parecen por muy magos que seáis hacerles ataques normales que creo que aún así les va a afectar cada uno está en una punta del mapa me parece ejecutar no tienen que estar todos muertos o sea que no pasa nada bien bien queda vivo y ya no he terminado turma que no no me no me dejan la opción no me dejan la opción o sea que voy a guardar y aquí sí que salimos todos del panel base que es lo suyo yo creo que eso de salir en medio del mapa tiene que ser alguna especie de bug raro o eso es una trampa super elaborada que me han plantado macho para que la lie extremadamente parda pero ahora hay que entrar por aquí por supuesto ya casi está bueno nosotros mismos nos fastidiamos ahora vamos a fastidiaros a vosotros nivel 250 17.000 de vida y son enemigos que te debilitan si estás a tu lado a su lado básicamente hay que evitar que este tren llegue a su destino que este tren llegue a su destino y que este tren llegue a su destino están todos en línea recta hacia un game over no Adel tú no pues vamos vamos a ver qué opina el dios orco de esta situación para empezar 19.000 y 18.000 de daño tienen vida por cierto pueden desviarse por aquí y saltarse mi intercepción que les acabo de hacer por ahí ya sabes que te toca ir a por los que están más lejos no o sea no hace falta lo tenías asumido ya ni siquiera llegas la parte buena es que si te pones aquí no pueden pasar de ti la parte mala es que tiene nivel 255.000 de ataque una ayudita pequeña pero ayudita para que puedas llegar no van a dormir y paralizar lo cual no es bueno pero lo acepto me van a debilitar pero por lo menos ellos no se pueden mover de aquí ya veremos si hace falta ayuda más adelante tú misma os afecta os afecta el viento eh curioso muy curioso y técnicamente no estoy al lado vuestro y técnicamente da igual porque no puedo atacaros en este ángulo tengo que ponerme en medio eh tú ayudarás sabes espera no me hace falta moverme una vez que ya esté en medio así que podemos hacer esto bien me van a debilitar pero bueno Windice debería hacerles un Cristo 5.000 17.000 vale eso está mejor esto está controlado faltan estos otros dos sitios uno está en parla y va a costar llegar así que enviemos ayuda que tengan buena movilidad quítate de medio y aquí cerca podemos intentar quitarles defensa vamos a ver no tampoco ese está muerto hombre y me van a paralizar no me van a dormir a todas o a casi todas no sé por qué no te has dormido pero guay de todas formas por aquí no pueden pasar no hay revivir no hay nada raro de eso no puedo pasar a ver un dios orco por aquí me libra de uno me fastidia pero tienes que morir y yo ya iré a ayudar luego tú quédate parado pero necesitamos más gente ahí más mejor o magia definitivamente magia te fallo no te podemos lanzar pero ya veremos luego y ahora me paralizan pero si ya estoy dormido estoy paralizado y dormido por si acaso pues sigue ah no dios no ahora ya no llego que fastidiado pues tenemos que ir super lento para allá no te afectará el viento ¿verdad? y el horno no puedo lanzar tenemos que ir rankeando vamos rankeando es literalmente lo único que puedo hacer poco a poco no suficiente está muerto ataque normalito seguimos paralizados por lo menos te has despertado gracias a dios mandarme al mago este no llega aún así con lo poco que pueda andar el lanzamiento va a ser mejor que nada y mientras empezamos a trabajarnos a este otro el problema es que van a empezar a dormir a las unidades masculinas y las femeninas no se han terminado de despertar de todas formas si le pegan a esto le despiertan así que poco a poco se mueren poco a poco el problema es lo de la habilidad y el mago no lleva tiempo antes de que se duerma a dormir ahora se han despertado no se han despertado las otras no se ha despertado nadie si se han despertado gracias a dios aunque sigue paralizado en algunas corre no llegamos a atacar pero bueno por lo menos luego creo que no he atacado ni con la polilla no déjame moverme polilla cambio de planes no podemos movernos de sitio pero el mago sí pero si se acerca podemos atacar más gente de una aunque me pueden hacer más estados alterados véase no puedo atacar creo normal oye te vas a mover es tu objetivo se ha quedado brillado pero eso no me ayuda ¿te afecta? bien hielo no llevo muévete hombre trabajo en equipo es lo que se llama ya que estamos puede volver no puedo moverme da igual 12.000 menos mal dios estos tres niveles no quiero saber nada sorpréndeme pero la primera vez ni siquiera me voy a da igual da igual el requisito ni siquiera lo voy a mirar ya lo miraré después cuando de verdad lo vayamos a hacer porque la primera vez nunca se hace ¿verdad? o una torre de tres nada el requisito es ninguno aquí va a hacer una torre de todas formas para llegar hasta arriba normalmente no entrar y me va así Adel creo que puedes llegar a pegarles a un par de ellas lo cual lo agradecería después tenemos a esta otra que puede ayudar también definitivamente podemos pegarle a dos y para terminar la polilla aunque bueno así bueno sí la polilla vamos a intentar pegarle a esta que está aquí encerrada porque está en runa casilla de evasión y son muy pesadas hay que intentarlo al 50% a ver si se mueve o no y tú puedes ayudar ah que no está ahí vale gracias vamos a terminar ligeramente más inclinados pero se terminará hoy puedes atacar ahí gracias no sé si esto le va a dar a alguien sí incluido a mí mismo yo preferiría que no esto esto debería ser todo vale ay no me falta la ladrona aún así me llevan inmediatamente a la partida luego cuando repita la partida con hacer una torre de tres deberíamos ir a la partida directamente pero 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 ojalá hubiera podido terminar estas partidas antes del live stream porque así tardábamos menos pero bueno hubiera tomado lo mismo fuera de cámara pero fuera de cámara no es lo mismo al castillo de zenon no he guardado la partida porque me mola el riesgo ni de coña chaval cada partida voy a guardar bailarines era esta ¿no? sí uno dos y tres los tres amigos ya me directo ya me directo gracias ¿jefe? ¿jefe? curación 20% pero el daño la curación es igual al daño el daño es igual a la curación la idea sería quitar la curación el sol va a curar a los aliados sí ¿pero sabéis qué pasa? que los árboles se curan a sí mismos ¿ataque suicida? esta debería ser fácil mirar oh no me estás curando oh no el mapa me está curando por lo tanto me está quitando la curación de los árboles no le cuenta el daño invertido eso no vale eso no vale pensaba que lo teníamos calculado y que los árboles se iban a acabar suicidando pues entonces ya no hay trato entonces ya no hago mi ataque suicida que te vayan dando un rato hagamos la de siempre entonces yo digo se van a suicidar los árboles mira que bien pero no su pasiva es demasiado no le afecta el daño invertido eso no vale pues vamos a librarnos de las complicaciones que tenemos por aquí aunque me voy a librar de todas las curas porque las curas se van a acabar beneficiando a los enemigos así que fuera ah mierda se han cometido errores se han cometido errores lánzame por favor con esto debería ser suficiente ¿dónde está el ángel? perdón paso gracias omega curación así mejor vale ya no hay nada para nadie y el sol está a nuestro favor ¿qué tenemos por aquí? daño de hielo daño de hielo vamos a enviar daño de hielo números 12.000 vida 33.000 y él se va a curar 20% aparentemente es el número mágico porque se curaban lo mismo que les quitaba el otro la roquera tiene daño de hielo aunque no es el mejor daño de hielo es buen daño bien un tonto menos ahora faltan tonto número 2 3 4 y el tonto mayor pero está en buenas manos posiblemente viento esta vez no me lo pienso esto es muerto y ahora enviamos a gente que pueda llegar rápidamente para allá y vuelve 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 y lo dejamos sol curame gracias ¿sabes qué? a contraataques pierdes tú aunque esa curación te ayuda con que matemos a estos dos hielo y fuego o ataques y ya está armagedón 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 y esto a lo mejor se libran de él ahora enviamos a nuestros magos que hagan un poquitín de fuego por la vida fuego ¿verdad? fuego creo que tú no vas a llegar pero inténtalo inténtalo mejor porque tú sí que tienes las cosas ordenadas con lógica y tú no muerto muerto y muerto bien buen trabajo osumachos vale siguiente nivel de la historia poco a poco a ver si no recuerdo mal el episodio 13 creo que no va a ser muy complicado espero confío puede que sea sin ningún tipo de base es posible pero vamos a comprobar que teníamos que hacer supera el nivel con un solo personaje hay que hacerlo a la segunda vuelta y te lo van a dar en salida eh a lo mejor no esto se puede hacer en primera vuelta solo utilizar a un personaje lo puedo hacer fácil ah en este nivel no es tan fácil daño aliado 20% y no ataques con rango el teletransporte amarillo me lleva hacia aquí que sirve para matar a este que sirve para desactivar el rango vale lo podemos hacer con un solo personaje pero vamos a tardar Adel no ángel porque podemos pegar mientras estamos aquí dentro la verdad y eso va a ayudar a no perder un turno más tontamente solo un personaje ¿a quién se le ocurre? hola vengo a pegarte a recibir mi 20% de daño obligatorio au aunque me lo puedo curar y derrotar a esto y ya no recibimos daño por lo menos y ahora ya nos encargamos tranquilamente de todos los demás estate quieto muy poco a poco esta partida si que no lo hubiera hecho por accidente jamás un solo personaje estamos locos llámame a la siguiente parada hombre mira se agradece que vengas porque contraataques tengo por eso he traído al ángel y ahora estamos aquí mierda pensad estate de transporte era el otro podemos quitar la barrera verde aunque hubiera preferido quitarlos no ataques con rango venir aquí no sirve para nada porque esto se hubiera cargado el cristal azul también y qué tontería vale nada y así podría haber hecho el resto un poco más rápido ya no se le puede hacer nada de nuevo no ejecutes termina turno y ahora que ya no hay barrera podría ir a matar a estos pero no tengo ataques con rango así que me vuelvo un momentín una pregunta tengo ataques con rango siquiera con el ángel creo que no si hubiera aprendido Big Bang otro gallo cantaría estarían todos estos muertos del medio buen requisito muy entretenido el enemy boost no me lo voy a cargar es perder un turno para nada 50% qué me van a hacer cosquillas hola creo que no tengo ataques con rango pero a lo mejor sí ah el años roar puede ayudar sí algo es algo de nuevo no termina turno muéranse porfa y ya verás como esto no se puede hacer en la primera vuelta y acabo de hacer el panoli véase ahora desbloqueame el mapa joputa eh cuidado es definitivamente el mapa que hemos mirado si lo es otra vez otra vez nunca intentar los mapas a la primera solamente a la segunda tontamente vale espera el truco está en venir primero al rojo así lo voy a hacer ligeramente más rápido otra vez repetición de la jugada bueno no como es hay слadio ya y no no ah bien no no Podemos irnos El amarillo va a ser un problema No sé si tengo ningún ataque que pueda atacarle tan lejos Voy a tener que ir para allá de todas maneras Eh, 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 fuera Aunque realmente lo que está defendiendo ya no quiero matarlo Pero tengo que acceder ahí de todas formas Estúpidamente Madre mía, no me lo puedo creer Lo que vamos a tardar en hacer esto Hola ¿Puedes acercarte? Me la voy a jugar, ven y te pego de un contraataque, ¿vale? Gracias Y ahora abramos la barrera De nuevo, no tengo ataques Que tengan dos de rango delante mío Qué fallo Como si no hubiéramos hecho nada Entonces, con desbloquear primero el transparente Honestamente Pero bueno, ya podemos pasar y por lo menos atajo por aquí Innecesario todo esto Un montón Gran requisito Mejor persona para esta partida Por favor, dime que ahora sí Sí, me teme al mundo oscuro ¿Por qué no? ¿Dónde estoy? Oh no Oh, oh no Oh, en el turno número 5 Me quitan el panel base Y a veces van a revivir Qué divertido Y mejorar Me ha sacado aquí Pregunta ¿Podemos salir de aquí sin lanzar? Y la respuesta es creo que no Definitivamente no Hostia Este mapa He encontrado la clonación Si salgo de aquí puedo acceder a ella Nivel 500 10.000 de vida A lo mejor no quieren que destruyas la clonación Pero definitivamente voy a destruir la clonación Que se teletransporta y me vienen bien Porque así los voy matando que se clonen Y a lo mejor clonarme yo por accidente Ya no me viene bien En otras palabras Vámonos a tomar por culo de aquí cuanto antes Por favor Esto es un agujero Qué mal puesto está Hola Necesito romper esto Por favor Este mapa me podría Lo de la clonación me podría dar muchísimos problemas Ahora Ahora vamos a jugar A ver dónde se transportan los ninjas Y les matamos y ya está Y vamos a perseguirles A base de teletransportes Pues bueno También podemos Lanzar al personal Lo mismo Te afecta el hielo No tengo nada de hielo Lo siento por ti Por ejemplo Y tú teletransportate Y ya Les vamos buscando Va a ser teletransportes Va a ser entretenido Ay mierda Me apareció al lado Y no lo ataqué Estoy empanado Eh tú vuelve Perdón Que se me olvidó pegarte ¿Te lo puedes creer? Hola Pero este Está en una zona inaccesible Eh Eh Déjame sitio Se afecta el fuego Qué interesante Anda Ese ataque mueve Ya veremos Dónde aterrizamos Ay no Espera Que esto hacía cosas No revivas Bueno gracias Se me había olvidado El sol Nos van a reventar El panel base Eso me da igual En forma de que no reviva A nadie Pues si no Claro Nos podemos tirar Todo el día A base de revivir Mientras no haya clones Es imposible ¿A dónde Crees Que vas? No tiene que haber terminado Turno Devuélveme el ataque Devuélveme No te vayas Estaba contando Con los contraataques Y eso ¿Sabes? Vuelve Vuelve aquí Ok Nada Está aquí Buena técnica ninja Ala Terminado Podría haber sido Mucho peor Podría haber sido peor Las puertas del castillo ¿Qué habrá? Las puertas del castillo Era el jefe Originalmente ¿Verdad? Como la primera No lo puedo hacer Vámonos Dijo Según miraba Que había que hacer 2000 de daño Vale Está ni Ni aunque Ni por accidente Vamos Pero de nuevo Seguro que va a ser En la segunda partida Así que En la primera Podemos hacer Lo que queramos Saquemos a alguien Que haga ataques mágicos Porque si recordáis Uno de los Padres Era inmune a magia Y la otra Inmune a físico O viceversa ¿Qué más da Si vas a tardar Una semana En llegar A por el jefe Te damos Un empujón Y aquí No pasa nada Hielo normalito Eh mira Por lo menos Se abre No hemos hecho 2000 con el ataque De hielo A lo mejor Tiene que ser Con un ataque normal Pequeños requisitos Que no aparecen En el logo En la lista Estrella Ante la duda Y ante la duda Otro Big Bang Por aquí Todos esos mueren Rozalín Te he sacado Porque tienes rango Pero no sé Si vas a llegar Luego Aunque creo que Adel se encarga Así que has salido Para nada Felicidades Adel Pégale a tu madre Pégale al padre Eso es todo Buen trabajo Estas por ahí Roberti Macho Ay mira Tienes apuesta Además aún Qué elemento Te afecta Ninguno Hielo normal Ya está Es lo que tiene Vale Me quiero saltar La historia Sí El episodio termina Por fin vamos Al castillo de Zenon De verdad Oh Dios mío Guardar partido Otra vez Es fantástico Todo La verdad Ni siquiera puedo saltar No puedo saltar La introducción Esta Es curioso Aunque esta sí Bien No se ha visto Repetición Ah bueno Pero tengo que entrar por aquí Me han curado Porque es principio De capítulo Además he guardado Castillo de Zenon Puertas Infernal Este mapa Creo que lo hice Este mapa Lo hice En máxima dificultad Sin querer Con los enemigos Con más nivel Y tenía nivel 5000 O algo así Pero aquí tiene nivel 400 Lo cual es más razonable A lo mejor 5000 No A lo mejor 2000 No me acuerdo Pero eso es todo Es un combate Medio de jefe Oh no te muevas mucho No importa Vamos a pegarle A cuatro Tíos de Estos Que les afecta Una cantidad Variopinta De cosas Tienen más o menos Igual resistencia Que defensa Pero probemos A hacer estrella A ver Cómo estamos hablando De daño Mágico Dieciséis Mitad de vida Aquí hay una buena cantidad De niveles Para algún afortunado La verdad Quien tiene menos nivel Se me ha olvidado Volver a organizar A la gente por nivel Y tiene un ataque Que pueda matar Razonablemente A unos cuantos De ellos ¿Será posible? Uh no No creo que sea posible Los porcentajes son bajos Pero Los debilitamos un poco más Has aceptado los cuatro Sorprendente Abuelo Hazles otra estrella Salvo que de verdad Les afecte algún elemento Más que otros No creo que todos Cumplen El hielo El hielo Nadie es fuerte Contra él Hay algún porcentaje Que no Pero Por lo menos Muere uno Te quería regalar niveles A ver Los ha aprovechado Tonto Lava Vale Pues Aquí hay muchos niveles Para alguien De todas formas Todavía Tú No tienes ningún ataque De varias casillas Lástima Hay un interesante Lion's Roar Metido entre medias De ellos Siempre y cuando No esté el abuelo En medio Una, dos, tres Casillas detrás Una, dos Tres casillas El abuelo está en medio Si es que no falla Volvámonos locos Vamos a desperdiciar Esos niveles Uuu Poltergeist No sé si les van a atacar A todos siquiera Hace tiempo que no lo hacíamos Dos de ellos Puede que mueran Muchos niveles aún así ¿Solamente uno? ¿En serio? Ojo tío No queréis aceptar Mis niveles Yo quiero regalaros No, pero no ¿O no? ¡Hala! Lion's Roar Al fin y al cabo Si alguien hubiera matado A los cuatro a la vez Se hubiera llevado Un porrón Pero nada Han querido racionar Capítulo 12 Sorprendentemente terminado Ahora El último No recibir daño No recibir daño Esta partida Si recordáis Es la de los ninjas Que envenenan No sé si cuenta Si envenenan o no Hacer 2500 de daño Destruir el geosímbolo Los requisitos Los requisitos son fáciles Las partidas Ya veremos Castillo de Zenon Esta partida Hay que hacerlo en la segunda vuelta De todas formas Pero no recibir daño Contra estos mamarrachos Que están en evasión No me mola A ver Un segundo Un Big Bang por aquí Nos matamos a un par Siempre que hayamos podido Quitarlo de la evasión Claro Y al resto Atacar de forma aleática No No te toca a ti Disparar ¿A quién estás atacando? Mira Voy a sacar medio gente Al azar A excepción de Power Esto va a ir a por el grupo este Y estamos repartidos Para hacer cosas Solamente hay que romper eso Pero eso puede evadir Menos mal ¿Sabes qué? Ay no Las animaciones Llevo nueve horas De live stream Entre la cena y todo Eso que vale Eso no será tanto Pero Pero me cago en el mundo Juro Definitivamente había Para otro live stream Entre medias Pero quería quitarme Esto de en medio Increíble El mundo oscuro Lo que tarda Parece que no Pero sí Vaya que sí A ver Cada uno cogeis a uno Y me lo matáis Creo que eso es todo Ah Por cierto Esta partida Sé cuál es su mundo oscuro Lo había olvidado Esta partida es interesante Es una partida muy interesante Y honestamente Es un buen Bastante buen nivel Para farmear Si no va Y me ha envenenado Por lo tanto He recibido daño Eso es un fastidio Cuando de verdad Tendrá que desbloquear El mapa Que no lo desbloqueamos Aquí Lo desbloqueamos En el segundo intento Como siempre Pero nunca aprendo Ok Castillo de Zenon Otra vez No hay que cobrar Y envenenar Creo que no importa Pero no Estoy Súper seguro También es irónico Que envenenera La polilla Que envenena Ella misma Repetición de la jugada Pero necesito Que esto lo hagas Quítame la evasión Gracias Y ahora saquemos gente A tu table Fuego Te afecta El fuego Quema Podemos atacar Si en cuanto se ataquen Morís A ver Problemas de altura Solución Es Arcos Y pistolas Siempre apuntas Al que no es Alguien está en este lateral Alguien está en este lateral No Vamos a ver Si no me envenenan Y esas Cosas Pero creo que no importa Si importa Entonces va a ser Totalmente aleatorio Todo Por suerte hay un cofre Les gusta Llamar la atención Ir a por los cofres En lugar de a por mí No veneno Ok No contraataque Tampoco Fuego Creo que está La fastidia que te avisen Al final del todo Ahí estamos Vale Mundo oscuro Ah si Este mapa Como decía Es un buen mapa Para formear Realmente Porque El solo oscuro Lo que hace Es Revivir a los enemigos Cada dos turnos Y revive a todos Si no matas a todos Los enemigos La cagaste Porque van a revivir Constantemente Salvo que derrotes Al sol Claro La idea es quedarse Aquí defendiendo Pero nada de eso Mira que estructura Más bonita De 3x3 Como para hacer Un Big Bang El problema Es que no tengo Big Bang Pero tengo Wing Slayer Y aquí lo mismo Esto es bueno Para farmear Porque respawnean Infinito Entonces puedes Matar a un grupo Y dejarte que el otro Se quede vivo Y respawnean Volver a matar Respawnean Y eso Pero realmente Es más rápido Cueva de los desafíos 4 Así que nada A ver Cosas Definitiva Definitiva Definitivamente Tengo que llegar Contigo Aquí Así que torres Pero no se mueven Los enemigos Siempre que estés lejos Creo No deberían moverse Hagamos torres Hagamos torres ¿Dónde está mi Super lanzador Del infierno 3000? Esta forma de la torre No es la adecuada Necesito que el lanzador Venga conmigo Para llegar Al otro grupo Después Ok Mejor Esto da igual Tú misma Vale Vamos a probar A ver si funciona Llegar Llegar Problema Solo ha muerto Uno Van a revivir No puedo Es un problema Definitivamente Vale 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 No vale No vale No vale Nada Señores Que cunda El pánico Hay que buscar Alguna forma De que vayan Muriendo La gente ¿Tienes algún Un ataque Que ataque Un poco más Para adelante No Esto ni siquiera Se ha quitado Gran cosa Pero los ha envenenado Si no están muertos Están envenenados Oye No se pueden revivir Si no están muertos La otra opción Es atacar al sol Para que no reviva A nadie Esto con Adel Es muy fácil Porque Adel Los mata garantizados En un turno Mueren todos Te vas al robo Mueren todos Ahora estamos Empezando a sufrir No tener Tanto ataque El sol No tenía Muchas estrellas ¿Verdad? ¿Quién quiere Sacrificarse? Lo siento Perro Pero no puedo enviar A gente pecadora Aparentemente Qué lástima Buen perro Buen chico El mejor amigo Del hombre Ahora podemos Continuar Con nuestra tarea Estás en medio No puedo hacer Ataques con área Coño Puedo subir aquí arriba ¿Sabes cómo hubiera Funcionado Braveheart Braveheart Los hubiera matado A todos Seguro Para buffarla ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Honestamente Solo tengo Un 40% De posibilidad De pegarle A mi aliado Y puede Que mate A dos ¿Qué más da? Los sacrificios Son buenos Enviemos Un par De unidades Mágicas Para allá A lo mejor Ayudan Pero habrá que repartirnos En dos grupos Y coger a los Que sobrevivan Y ya está Toma por saco Tampoco se va a morir Apoli ya está bien Está fresquísimo Vale Está media vida Solo Pero bueno Ok Ya no está Media vida La opción inteligente Habría sido Meterme al grupo Que justo tenía Un hueco en medio Y hacer el ataque Ahí Eso hubiera sido Inteligente En su lugar No lo hice Vale A ver Aquí hay mucha Gente viva Para mi gusto Y esto Vamos a volverlo a hacer Un par menos Por aquí Aquí debería morir La mayoría Ahora sí Lo que pasa es que Esto ya digo Si no me hubiera cargado El sol Revivían todos No hemos hecho Asuntamente nada Porque en este turno No los voy a matar Al resto Por si acaso Ataque Dios Creo que ahí arriba Con dos basta Aquí abajo Donde hay problemas Puedo atacar A más de dos A la vez Más de dos Tengo que elegir A qué dos quiero atacar Básicamente Solo puedo atacar A dos a la vez Estos dos Que tienen poca vida Que tienen poca vida Que tiene poca vida Que neride No tan bien. Creo que la magia va a ser la respuesta. A ver, ¿alguien le afecta algún elemento en particular? Fuego, viento, cualquier opción es buena, seguramente viento. A los 3, maravilloso, vale, esto ya está terminado, falta un contraataque por item 1 y está hecho. Eventualmente, pero no ha llegado a ser en dos turnos, si no me ha atacado contraataque no hubiera sido en dos turnos. Pero si, no, ni siquiera no se ha muerto el otro. Casi, pero no. Casi lo podría haber hecho sin tener que matar al sol. Pero bueno, queda hecho. Un nivel menos, faltan 3. Ah, por cierto, en el modo Axel no te daban absolutamente nada por hacer el mundo oscuro, aquí sí. Ahora, ¿merece la pena? Te dan un logro, pero por lo demás... No sé qué decirte. Requisito creo que había que romper el cristal, ¿verdad? No, hay que hacer daño, nada de esto es fácil. El único problema es el mapa en sí mismo, que es muy grande. ¡Oh dios! ¿Cómo puede ser el mapa aquí en el modo... en el mundo oscuro? Pero bueno, cuando te pasas todos los niveles del mundo oscuro, te dan un premio. Increíble, pero cierto. Pégalo tú. Tú ves al apoyo. Polilla, tengo una misión para ti, que se llama vete lo más lejos posible, tú eres la menos accesible. Y tú puedes atacar aquí. Y con esto y un bizcocho del mapa, se lo terminamos. Y no me están desbloqueando nada, a lo mejor tiene que ser con ataque normal. Nota mental, hacer un ataque normal y hacer más de 2500 de daño. El contraataque cuenta, ok. Entonces, cuando es haz más de no sé cuánto de daño, se refieren a haz más de no sé cuánto de daño con ataque normal o con contraataque, eso no está especificado. No es la mejor arma del juego. Es el segundo mejor objeto de inteligencia. Pero es el segundo mejor objeto de inteligencia. No está mal. Es más para coleccionismo que para otra cosa, pero bueno. Adel, no sé si vas a llegar a la fiesta, te lo voy a decir así. Creo que vas a llegar a ponerte en medio del ataque, así que quita. Vale, juego, sorpréndeme. ¿Cuál es el mundo oscuro? Y déjame ir directamente, no me hagas volver al menú principal. Me obliga, es que había historia, vale. Guardar, guarda, 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 guarda siempre, guarda. Dificultad, 3 millones y medio, me parece bien. ¿Qué hay que hacer? ¿Y por qué me suena? Curación 40% Invencibilidad. Este mapa lo hice cuando desbloqueara Feryl. ¿Por qué? ¿Este mapa tan avanzado lo desbloquearía sin querer? Silencio, silencio, silencio. Invencibilidad y curación, invencibilidad y curación. No puedo matarlas, pero puedo infiltrarme por aquí. No puedo infiltrarme por aquí atrás. A ver, técnicamente sí, porque solamente es una barrera de uno de ancho, pero... Un segundo. Daño 20%, daño 20%. Vale, vale, no, es fácil. Es fácil, pero es pesado. Tenemos que mandar a un grupo para aquí atrás para que coja un fantástico veneno 20%, bueno, veneno, daño 20% a todo lo que está en donde tú quieras. Y tenemos que quitar a una de estas de aquí, cogerla, lanzarla a la porra y poner en su lugar daño 20% y esperar a ver cómo mueren lentamente. Esa es la coña. Es otro de esos fantásticos mapas de envenena el pozo comunitario. Y mira cómo mueren todos. Maravilloso. No puedo esperar. Al turrón. Ahora que lo pienso... Necesitas una ayudita. Vale, pues con esto es suficiente. Luego la gente que se quede por ahí atrás se encargan de la otra. O sea, ¿acaso vamos a ir por encima? ¡Hostias! ¿Llegamos? Un segundo. Me van... ¡Ah! ¡Qué mamones! Me van a cambiar a una aliada. Y justo mi aliada es la que tiene que coger y tirar cosas. Y si la K... Fallo. Hacen falta dos lanzamientos por aquí también. Este grupo era insuficiente. Vale, pues me voy a librar de ti entonces. Hasta luego. Curación 40%. ¡Mierda! Tengo que... Tengo que hacerlo con las tres. ¡Ay, qué pesadez! Bueno, pues nada. Hay que librarse de las tres. Tú, quítate de aquí en medio. Hace falta poner... Una pastilla de estas de veneno en tu lugar. Y yo qué sé. Tú, mátala. No podemos hacer ataques especiales. Si no, sería demasiado fácil. Esto tardará un rato. Salir todo el mundo que pueda. E intentamos hacer torres después, más adelante. Porque hay que... Hay que llevar a dos aliados para allá. Eso es todo lo que puedo hacer. ¡Eh! Se van moviendo. Eso es malo. Hay que dejar a alguien bloqueándolo y no me conviertas. Cuanto más tardemos, más nos van a convertir y menos vamos a poder coger y lanzar. Aparte que me van a campear. Y esto es amarillo. No podemos cambiar el color. ¿Puedes hacerme contraataques? No hace falta. Te mueres. Bien. Eh... Bien, 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 mal. No me mates. Tú, fuera de aquí, por favor. Tú, sálvate. Vamos a hacer una cosa, he pensado. Eh... ¡Buen chico! No quiero que me transforme ni entonces a lo mejor poder llegar a un estado en el que no pueda superar el mapa. ¡Gracias! ¡Buen perro! Ya hemos encontrado utilidad para los monstruos. Como nunca les ponemos lo de... Que tengan pecaos de esos. Porque no hace falta, porque suben con los humanos. Necesitamos lanzar a gente. En el siguiente turno, con estos tres que tenemos... No sé por qué no te puedes mover. Pero vale. Deberíamos poder empezar a coger las cosas amarillas. Que no se mueven mucho. Y tenemos que dejar a alguien vigilándolas para que no se muevan del sitio. Esa es otra. No debería pasar nada. Eh... Se van a empezar a mover. Voy a tener que ponerme a perseguirlas. Qué triste, ¿no? Pero vamos para allá. Toma. Luego lo lanzas en el turno siguiente. Mierda. Esto me va a hacer daño. Vida. No me va a hacer daño. Pueden ser destruidas con facilidad. Cuidado. Ah, mierda. Pero ahora nos va a hacer daño 20% todo el mundo que estemos aquí. Eso es un fallo. Hay que deshacerse de ellas en el mismo turno. Da igual. Sobreviviremos un par de turnos. Aún con eso. Tú. Necesito que ayudes a la recolecta luego de cápsulas para que no estén... No podemos tener a más de una... Dios, que hagan 20% de daño es malo. No podemos tenerlas mucho tiempo aquí fastidiando. O me van a hacer daño. Me cago en la camper de los huevos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis casillas. Tengo una solución. Tú tienes que venir aquí porque así puedes recibir y hacer este proceso más rápido. Esto es lo que hace falta. justo así puedo saltarme un paso y tú bloquea para que eso no se mueva del sitio bien así no se hacen daño acepto a ti pero te curas 40% debía aprovecharme de eso siguiente tengo que enviar a la kunoichi aquí a que vuelva a recibir tú tendrás que vas a morir tienes muy poca vida tienes muy poca vida cualquier ataque de estas te mata no sé si vas a poder recibir muchos paquetes sabes un segundo uno dos tres uno dos seguramente tú puedas encargarte de todo el proceso no haces falta perfecto no toques no toques que te estoy viendo vale no haré esto hasta el turno siguiente por si no voy a recibir daños tontamente uno dos tres cuatro cinco vale seguramente puede hacerlo en este mismo turno siguiente tú por si acaso ves a ayudar cuida con la maga tú quédate ahí no mueras vale tenemos el sistema de envío más o menos preparado excepto que me quieren fastidiar a la que a la recogepelotas y entonces todo el proceso se va a la porra puedo hacerlo puedo llegar hasta el amarillo si lo calculo bien gracias buen trabajo ahora ya falta sobrevivir un turno más y empiezan a morir porque ya tienen 40 de daño 40 de curación y ya digo la invencibilidad tiene prioridad el daño antes claro no como que pueden bajar ahí abajo no sabía que podían bajar ahí abajo que tú vuelve a donde crees que vas no me lo puedo creer vale nueva funcionalidad bloquea el paso vale aquí no pueden bajar así que ya está ya está bloqueado el hueco ahora está completado el mapa hecho si sujetas una pirámide lo que hay debajo tuyo obtiene la característica además que hace daño si estás sujetando algo enemigo te hacen daño así que cuidado con eso por eso no lo hago ya está ya empiezan a morir poco a poco muy poco a poco cinco turnos gracias a dios me he cargado al sol si no no sé cómo lo hubiera hecho algunos mapas son complicadetes pero eso es todo amigos salvo que el redondeo míralo no mueren seis turnos entonces ufff cuando vienen los mapas fáciles ya no si son los últimos no van a ser fáciles ninguno pero requisitos sorpréndeme destruye el geosímbolo singular pero es m a mitad a lo mejor se desbloquea a lo mejor lo podemos hacer en primera vuelta vamos a probar la historia no gracias a este mapa no me cargó el geosímbolo normalmente en este mapa mira qué fácil ahora hemos llegado a el 10% de subir de nivel no normalmente no me lo cargo porque quiero que suban de nivel de hecho no hay por qué matarlo no hay por qué cargárselo tan rápido no no pero luego me lo cargo seguro 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 que no se me olvida esto rápido bueno si como siempre en esta partida va a hacer muchísimo fubuki pero muchísimo fuego no attack normal tu te han dormido será posible ya no te preocupes Échate una siesta, ya se despertará. Creo que esto lo despertaba, a lo mejor podía haber no terminado el turno. No me han puesto que he desbloqueado nada. O sea que hay que hacerlo en la segunda partida, no en la primera. Lo cual es retrasar más lo inevitable. Eh, no, espera, sí. Ah, vale, ok. Cuando te apetezca a ti. Fubuki, ¿vas a hacer algo o ya voy yo? Parecerá increíble, pero creo que llego más rápido contigo. Pero no la devuelvas, gracias. Vale. Esta es la penúltima partida. Porque el jefe final, obviamente, no tiene mundo oscuro. Es el jefe final. Sorpréndeme. Pero no mucho. Ok, es multicolor. Uh, niveles 500. Es un arco iris de ilusión. Estados alterados, no poder lanzar, no poder hacer ataques especiales. Me atacan alguna vez. Eh, mira, cofres. Da igual. Eh, anda, mira. Aquí en medio. Podemos cargarnos toda la fiesta. De hecho, lo más entretenido sería mover esto de sitio. Pero algo me dice que se van a mover ellos mismos de sitio. Movimiento 3. Movimiento 3. Movimiento 3. Se van a mover de sitio. Una vez que se muevan de sitio, podemos lanzar esto aquí. A lo mejor hacer una geocadena del copón. Que posiblemente mate a todo. O podemos ir poco a poco matándoles y ya está. A enemigos de nivel 500. Que no va a ser súper fácil. Si no se mueven las casillas, yo me encargo, ¿sabes? Ir a lío, parda. Pero viendo que esto tiene ataque más uno, se van a mover. Experimento. Con un personaje masculino no, que le van a dormir. No han cambiado de sitio. Si yo me cuelo aquí arriba, puedo ponerme a liarla, pero... Pero voy a tener que hacerlo a mano. Me da pereza, prefería que el azar decidiera. Vale. Hágase usted su propia geocadena. Vamos a decir... Que el verde va a cambiar el azul. Y luego... Necesitamos que haya varios colores en el mismo. Para que esto funcione, por cierto. El azul... Entonces, si ponemos el... Otro color en el verde... A ver... Me van a atacar, ¿a que sí? No puedo atacar, no iba a atacar, no te preocupes. Estamos jugando a las construcciones. Ahora digamos que el rosa... Se va al verde, ¿no? Esto tiene sentido. Si empiezo la cadena aquí... Espera, ¿cómo funcionaba esto? Sí, porque luego esto se va a convertir en azul. Así que luego el rosa se va a ver afectado. Por lo tanto, tengo que poner algo ahora en el rosa. Ok. Vamos a jugar a las construcciones. Con los geopaneles. Nota mental, cuidado. Que me van... Deja de afectarme cosas. Me van a atacar... Luego me recuperan vida. Eh, que es lo peor que puede pasar. Ahora digamos que el rojo se va al rosa. No lanzar. Caguen. Dame un segundo. Oye, Sol. Estad de quieto. Que quiero pasarme esto de formas entretenidas. No simplemente matando a los enemigos. Un poco de variedad. Eventualmente, en la penúltima partida... No ha sido suficiente. Pero casi. Enviemos a la gata. No me obliguéis a mandar siempre al perro. Aunque ahora que ya no puedo lanzar... No me lo puedo creer. Seguro que si mando al perro se lo carga de una. Es inevitable. Buen chico. Destruyeme el sol, porfa. No te pido mucho. Gracias. Vale. ¿Por dónde íbamos? Ahora tú vienes para acá. Aunque bueno, puedo lanzarte a ese otro rosa. Más sencillo para no fallar. Esto va al rosa. Ahora hay que ir al celeste. El rojo puede ir al celeste fácilmente. Sí. Eh... Hay algún color celeste. Sí. El rojo va al celeste. Espero hacer esto haciendo... Espero estar haciendo esto bien. O si no, lo voy a tener que arreglar después. Matando a los enemigos y no hemos hecho nada. ¿Sabes? Podría haber empezado... No toques. No toques. Que me fastidias el dibujo. Eh... Rojo. El amarillo al rojo. Geopaneles... Lo que pasa es que ahora estoy al rango del ataque. Me van a atacar otra vez de lejos. Ahora ya... Ahora ya... Al amarillo tiene que ir el transparente. Y empezamos por... Lo he olvidado. Lo he olvidado. Si todo va bien... Esto tiene sentido. Y tenemos que empezar por verde-azul, ¿verdad? Verde-azul, pero azul todavía es azul. Sí, esto debería funcionar. Eso espero. Es lo peor que puede pasar. 2.000 de vida debería ser suficiente un ataque normalito. Sorpréndeme. Ok. Vale, funciona. Esto debería funcionar. Dijo, según ha dejado la cadena de funcionar. ¿Por qué? ¿La he liado? ¿Por qué la he liado? ¿Cómo la he liado? Porque no hay dos en el mismo color para que la cadena continúe, pero... He activado el color, y luego hay otro color en la reserva que debería romper el siguiente color. Vaya, no lo he hecho bien. Eh... Hay una forma pa' tontos de hacerlo. A ver, déjame. Esto no puede fallar. No se debería romper hasta que todo lo demás ocurra. Siempre que ponga todo lo demás en el mismo color. Véase el rosa. Y los ponga relativamente cerca unos de los otros. Todo esto ocurre primero, y luego después el color inicial en el que vamos a acabar. Pero esa es la lógica que utilicé antes, pero no funcionó. No sé por qué. Algún paso me salté. No importa. Ahora sí, esto ya sin duda tiene que terminarme ya la cadena. ¡No vengas a hacer cosas! Que me fastidias la estructura. Vale. Esto debería ser todo. Por favor. Tenemos dos colores en reserva. Y se rompe el transparente. Se queda el último de la cola. A lo mejor tenía que haber puesto tres colores al principio para empezar en el mismo zona. No lo sé. Hecho queda. Ahora sí. Un pequeño paso intermedio, pero está hecho. ¿Será suficiente para matarles? Ni de coña. Esperaba que la explosión del final los matara a todos o algo así. Si hubiera sido una super cadena entera, a lo mejor sí hubiera sido suficiente daño. Pero ni de... No, 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 no. Y todo esto ha servido para que veamos la explosión. Porque no... No les ha quitado una mierda de vida a los enemigos. O sea, casi me podía haber aprovechado los estados alterados a mi beneficio. Esto ha sido una pérdida de tiempo monumental, básicamente. ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Vamos a continuar! ¡Fantástico! ¡Vamos a continuar! ¡Fantástico! 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 Tendremos que sacar a Adel para que nos solucione la vida. ¡Estos son mis elegidos! He tenido que sacrificar a la mitad en el sol para nada. Esto puede ser un desastre. Puede ser el momento de sacar a Adel a decirle, oye, me están pegando. ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Vamos a ver las animaciones! ¡Haz algo! ¡Haz el penúltimo mapa! No me digas que no tengo espacio Para hacer Solo me pegaría dos, entonces Vale, más vale que sacáis Vuestros mejores movimientos porque Os las pueden liar Esto no va a quitar una mierda, pero adelante Dejemos el Aliado de seguridad Por lo que pueda ocurrir Puede que podamos con ellos Este no Mal rollo Viento te afecta, has dicho, ¿no? No está todo perdido Podemos usar Chetos De envenenamiento No contaban con mi astucia A lo mejor no hace falta sacar a Adel Pero, ay Dios, no me ataco con el del hacha ¿A qué no? Espero que lo maten Debe a tener vida No tiene tanta vida Malo Ajá Me pregunto que me quitan más Ellos a mí O el Omega curación Para mantenerme vivo Vuelve a casa Interesante ¿Será esta la partida? Una partida Me va a fallar ¿Puedo curarme toda la vida? No toda Casi toda Los enemigos que quedan por aquí Son cansinos ¿Cuánta gente tengo? Dos En lugar del veneno Vamos a intentar Acércame un poco Wingslager Está muy cerca Y si no Me parece que tendremos Que tocarle al botón rojo De Adel A lo mejor no hay que usar Chetos Cabe la pequeña esperanza Pero ya veremos Ok Cuidado ¿Tú sobrevives aún? ¿Tú no toques ahí abajo? Que la que está ahí abajo La tengo como seguro de vida Espérate Que todavía no hemos No hemos dicho Las nuestras últimas palabras Esto a lo mejor aún Tiene Piernas para soportarse Tú escóndete Ah no Tú ya has atacado Puede que sobrevivemos No me queda mucha vida A ver qué ocurre Por cierto Se ha hecho increíblemente tarde Y aún queda una partida Pero ya no puedo dejarlo Lo que sí que me parece Me parece que sí Estamos jodidos Te afecta algún elemento Viento Aunque sea Esto afectará No Vale Nivel 520 enemigos Es mucho Me pareció Este fue el nivel Que me la va a hacer En principio No puedo hacerle Ataques especiales Siempre que no tengan elemento Problema Es imposible que sobreviva ¿Podría volverme a curar? Siento que va a ser tontería Alargar lo inevitable Pero técnicamente No me he dado por vencido aún Y los contraataques Y los contraataques Haz más Haz más Si puedes Me está debilitando el pollo Maldito pollo Se van a matar entre ellos Interesante Interesante Espera 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 Curioso E inesperado No te alejes Ven aquí ¿Por qué te estoy atacando normal? Da igual Puede hacerse Puede hacerse Por un pelo Pero Pero Este tío resiste físico Es el único problema Vayamos a por el árbol Pero ha sido literalmente Un monstruo de cada Había uno de cada ¿Será posible? No te cures El árbol Resistencia Ataques físicos Este también tiene mucha vida Y muy tanque Y este también Y gana vida Eso no es del todo bueno Y no quitamos Mucha cantidad de vida Eso es Juntaros No me quitéis tanta vida Eso es malo Eso es malo Eso es malo Y como mato al árbol Si se puede saber Porque a lo mejor Sobrehivo A lo mejor Se matan entre ellos A base de ataques en área O a lo mejor Me matan a mí Oh Dios mío No lo puedo creer 600 de vida No, no se la he visto Es más largo Hicimos uno de 12 horas Hijos de perrilla Esperar 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 Esperaos Esperar un segundo Os voy a decir una cosa Venir aquí Por ahí arriba Luego no conecta No me puedo ir Dame un segundo Venir Os podíais estar Un rato Quietos ¿Sabes? Para terminar Solamente un 10% Votó que no No he podido No usar chetos Los chetos Son demasiado poderosos Y entretenidos Tanto para Ahora sí Última partida Se supone De verdad De la buena De la buena De verdad Ahí ha tenido que haber Buen beneficio La verdad ¿Qué había que hacer? Ah Esta partida Cuánto tiempo Va a hacer un daño Vale Lo que pasa es que Lo difícil va a ser La partida en sí misma Tenemos gente de movimiento Que definitivamente No están muertos Ahorremos Unos tiempo De animaciones Como siempre No sé dónde está Cada uno Tú ¿Tiger charge llega? Está bloqueado Bueno Ahí mismo Tú Polilla Haz cosas De polilla Teníamos que librarnos Del no entrar En ambos lados Esto va a ser Mucha torre Para poco Pero bueno Si es que no hace falta Atácale a ese Y luego Le atacamos A lo otro Ya está Por cierto Que alguien pegue Cuerpo a cuerpo No, eso no Ah, ok Vale 19.000 sardinas La arquera debería poder llegar ¿No? Fallo de cálculo Fallo de cálculo Gracias Vosotras estáis bien ahí Tu acceso Tu acceso Tu acceso Moveros Por si acaso Pero No deberíais ser necesarias Adel Te llaman Por ahí Y ya cada uno Hace lo suyo No debería hacer falta Vale Con esto Y un bizcocho Último mapa Desbloqueado Y ahora ya Puedo usar Todos los chatos Que me apetezca Preferiría no hacerlo Pero bueno Ese era el mapa final Que definitivamente No hay que hacer Ha merecido la pena Creo que no Pero queda Hecho Decisión final En todo el mapa Realmente lo que voy a hacer Es poner a cuatro mamarrachos Con nivel Mil Seis Seis mamarrachos El sol no hace nada Y si no lo superas En diez turnos Game over Por eso dije Que creía Que solamente Había como mucho Nivel mil En el mundo oscuro Por esta partida En particular Porque sabía Que era como ¡UH! El jefe final Seis enemigos Con nivel mil ¡UH! ¡UH! ¡Qué sustaco Más grande Mamá! Esto a lo mejor Hubiera sido interesante Hacerlo con la gente De forma legal Pero Que le den por culo A la legalidad Ya hemos fallado Así que Cobrar a base de huevos Venir No, pero acércate más Para que pueda hacerte Contraataque Cobarde Solo huevos Bueno, lástima Hubiera sido Intertenido Hacer este nivel Con el desafío De gente de nivel 100 Pero ¡Ajá! Ya no hay desafío Solo a de él Van a morir Con contraataque Buen trabajo Mundo logro Mundo oscuro Desbloquear Está justo ligeramente El chat en medio Adel ha conquistado El mundo oscuro Y debería aparecer Una imagen además ¡Oh! Noticias Felicidades Mundo oscuro Completado A tomar por saco El sol Buenas noticias ¿Ha merecido la pena? No Pero me dan un objeto Cuando te apetezca Gracias No Sí No Tal vez ¿Cómo se explica? ¡Oh, Dios! Está hablando Felicidades El diario De Usagi El objeto ¡Oh, Dios mío! Había espacio, ¿verdad? Sí Este objeto Supone que es el segundo Mejor objeto de magia 2000 De inteligencia Para empezar No está nada mal 2250 No está mal Y resistencia Y SP Rareza 1 ¡Oh, no! Da igual Podemos bajarle Esa rareza Pero bueno Son los Diario de batalla De Usagi Espera ganar un Pulitzer Es el conejo De La otra ¿Cómo se llame? Eso Plener Se acabó Próximo día Todo esto Que hemos hecho Ya solo quedan dos cosas Por hacer Bueno, realmente Solamente queda una cosa Hace como un trillón De años Lleva aquí Escondido Escondido Lo de Encuéntrate con Val El tirano Nos falta derrotar A los super jefes Del típico jefe Del juego final No es nada Comparado con Val Siempre Val Es como el super jefe Oculto Pero tenemos que hacer eso Antes de eso Sin embargo Voy a Crear El auténtico Mejor arma Del todo De verdad De la buena 100.000 Esta vez sí Del juego Y para ello Habrá que hacer más ciclos El próximo La semana que viene Ahora solamente voy a hacer Live stream los fines de semana Por problemas de horarios Viernes también Así que a lo mejor El viernes puede ser Viernes, sábado y domingo Al final no es sábado y domingo Viernes, sábado y domingo Puede que haga live stream Así que El próximo día será ese Y yo no sé cuánto va a pesar El vídeo este resultante Pero tardará unos cuantos días En subirlo Por motivos de Gigas Se acabó Adiós Adiós Ahora sí Adiós